Es verdad, sí. Siempre es una alegría estar acá en Patagonia. Vamos a ponchar enseguida la largada, que ya tenemos a nuestro camarógrafo en este preciso momento a punto de largar. La vemos a Fede sosteniendo la cinta de largada. Y están todos los élites entrando en calor. La mañana no está tan fresca como ayer. La verdad que tenemos un día ideal. La largada se retrasó media horita por una cuestión de orden y de que había mucha gente todavía esperando para llegar. Ahí voy a hacer un paneo general. Desde la derecha hacia la izquierda tenemos a Tania Díaz, tenemos a Joaquín Narváez, Nuria Gil, se nos cayó justo la cámara de largada. Ahí tenemos justo, estamos a punto de largar. En marcha los 42K de Patagonia Run. Tenemos todo el día para charlar hoy. Así que les rogamos, sepan disculpar los inconvenientes que podamos llegar a tener. Tenemos una conexión, tenemos bastantes temas de conexión acá en la zona de Chapeco, pero le vamos a dar todo. Bienvenidos. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Bienvenidos, buen día. Bienvenidos a este streaming de los 42K de Patagonia Run. Yo soy Mauri Pagliacci, estoy con... Tami López. Vamos a ir estrenando esta dupla, ya que mi gran compañero Albert Yorkera le quedó lejos venir. Voy a hacer lo mejor posible, Albert. Sepan disculpar. Albert, si estás escuchando por ahí, sabés lo que perdiste tu puesto, pero... No, 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 jamás. Pero lo perdiste acá, me robaron el corazón. Nada, estamos viendo la largada, está en marcha, están en marcha los 42K de Patagonia Run después de una jornada espectacular que tuvimos ayer en el Cerro Chapelco. Hoy nos recibe con un fiestón. Esto va a ser una fiesta, hay casi 2.000 corredores en los 42K. Si nos ven bien, si nos están leyendo, si nos están escuchando, queremos leerlos, estamos viéndolos acá. No sé si ustedes nos ven. Espero que sí. Vamos a ver cuánto... Seguramente tengamos algún pequeño delay con lo que ustedes vean, con lo que nosotros vemos en los comentarios. Pero bueno, Tami, la verdad que... Estamos como en la vorágine. Ayer tuvimos un día hermoso, la verdad. Tuvimos un día... ¿Qué hicimos ayer? Bueno, ayer estuvimos muy, muy temprano acá, en Chapelco también, viendo a los chicos del Vertical, que la verdad creímos todos que iba a estar muy feo, que iba a llover mucho. Era lo que decía el pronóstico, pero por suerte los dioses, el universo nos escucharon y escucharon a varios de los corredores y terminó saliendo el sol y hermoso el día. Espectacular. Largaron los 21 kilómetros, también muchísima, muchísima gente, largaron los 10, que los 21 kilómetros creo que fueron aproximado 2.000 personas también. Así es, tuvimos más de 1.500 personas ayer, pero miren lo que es esa ola de gente, esa marea tenemos a nuestro cámara, que no se puede mover mucho más. Nos va a traer los planos que pueda desde ahí de la larga. La verdad que si supieran todo el esfuerzo de producción que hay atrás, tenemos a Gustavo Mardones en dirección con toda su gente que vino desde General Roca, nosotros que vinimos de Neuquén, tenemos cámaras desparramadas en el circuito, así que rogamos que la señal nos acompañe, que nos deje transmitir lo mayor que podamos. Y nada, nos van a ver mucho la cara, sepan que nos van a ver muchísimo la cara hoy a Tami y a mí, y esperemos que estén con todas las ganas de acompañarnos hoy. Mientras vemos el embudo ahí de largada, cuéntenos de dónde nos están leyendo, de dónde nos están viendo, y nosotros los vamos leyendo, cuéntenos. A ver, ahí vamos a traer la cámara, la compu un poquito más cerca, porque lo estamos medio chicatos los dos. Así que vamos leyendo. Tenemos Toretto, dice, mirá, Toretto desde la familia, seguramente. Nos dice, vamos, Antonio Martínez, espero que la lesión de tobillo te deje ganar la carrera. Bueno, ayer nos contaba un poquito de su lesión, y después de aterrizar pudo tratar un poquito, ¿no? Sí, sí, nos contaba que después de un viaje larguísimo, los chicos que vinieron de afuera estuvieron días larguísimos, cuestiones de viaje, ¿cuántas horas dijeron? Más de 30 horas estuvieron todos, ¿no? Bueno, sí, cada uno tuvo su día largo de vuelo. Yo creo que tampoco están tan acostumbrados a volar tanto para una carrera. Estamos un poquito, poquito lejos nosotros también. Estamos bastante lejos. Estamos bastante lejos, miren, vamos resolviendo cuestiones. Mientras tenemos a Gus en producción. Nosotros acá estamos viendo dónde están nuestros compañeros, que vamos a tener, si todo marcha bien, si el día nos acompaña, vamos a tener cámaras en el filo de Chapelco, vamos a tener cámaras en el Paz, Praera del Puma, vamos a tener cámaras desde Miramás. Y la verdad que por toda la parte nueva del circuito también, que es hermosísimo. Y eso, espero que nos vayan acompañando. Vamos a volver al tema de ayer, que fue lo divertido, estuvo muy interesante. Bueno, Claudia Trems también nos contaba que sufrió muchísimo sus 13 horas de vuelo. ¿Puede ser? Sí, Claudia fue por ahí la que tuvo un vuelo más tranquilo, porque voló directo desde Barcelona a Buenos Aires, pero igual descansó, estuvo en Buenos Aires un tiempito, y pudo acomodarse antes de volar a San Martín de los Andes. Ahora tenemos, mirá, tenemos espectacular. Qué bello. Vamos a ir testeando arriba para que vayan viéndonos. Esta es la cámara fija desde el Paz del AVE. El Paz del AVE es en el kilómetro 33, más o menos. Van a estar pasando más tarde hoy por ahí. Tenemos a Rodri, que ya dejó la cámara fija. Perdón, mirá, Mauri, tenemos a uno desde Inglaterra, ¿puede ser? Filip, Filip desde Inglaterra. Apoyando a su hermano y hermana. Qué grande, Filip. Filip, ¿estás hablando en inglés? Todos hablamos en inglés. Buenas tardes. Gente de todo el mundo, leí por ahí alguien que ponía desde Barcelona. Tenemos a José Quispe desde Arequipa, Perú. Siguiendo a José Quispe de Arequipa, Perú, Nelson Maldonado. Gente de Santa Fe. Por todos lados. Bien, yo no llego a leer mucho. Todo lo que sería el chiquitín. Sí, salimos así apurados y yo me olvido de los anteojos, chicos, perdón. Australia. Está Manu Bedoya, un amigo. Manu, querido, un abrazo grande. Siguiendo de Australia, aguante mis viejos que corren los 42 y aguante el Patagonia Run. Siempre el papá de Manu corre alguna de las carreras y siempre está, che, si lo ves a mi viejo, mándale un abrazo. Tenemos a la coach Cari Bailón. Saludos, Margarita, desde México. Mariano Antañón, besito desde acá. Hola, Mariano, buen día. Buen día para vos y tu familia ahí en Madrid. ¿Qué más? Saludos desde Santa Cruz, Caleta Olivia. Vamos a poner un poquito más, a ver si me deja. Tenemos algunas problemillas, gracias. Ahí están, acomodando todo en el PAS, esperando ya los corredores. La logística, como verán, Patagonia Run es una carrera muy grande, que tiene, esta es su décimo tercera edición y tiene una logística increíble. La verdad que es, la cantidad de gente involucrada en la carrera es impresionante. A ver, vamos a tratar de agrandar ahí lo más que podemos el chat, así los vamos leyendo ambos. Ahí estamos. Vamos, con Clarisa Díaz desde Trenquelauken. Ivana Castillo, vamos Vero, vamos Facu, Rodri de Ushuaia. Me encanta, me encanta leer estos mensajes. Nosotros hablamos mucho de los corredores internacionales que vienen de lejos, pero que la verdad nuestro país es tan grande, pero tan grande, que también la gente que vino a Ushuaia, capaz que tardó incluso más, si vino en auto, seguro tardó muchísimo más que los que vienen desde Europa. Así que, gracias a todos los atletas que hacen posible esta Patagonia Run, 6.000 personas en esta fiesta del trail, en el festival más grande de trail running de todo el continente americano. Seguimos. Sebastián. Éxitos a todos los corredores y organizadores. Gran carrera. Muchas gracias, Eva. Dice Carla, dale Mariano Castaña. Dice Diego, apoyando a Cintia Soaso desde Perú. Vanessa Genaro. Vamos positivo. Jim, de general Pico La Pampa. Saludos, Vanessa. Carlos, desde Barracas siguiendo. Este año no pudo ser, te esperamos el año que viene, Carlos. Carlos, el matador de Barracas. Tenemos a Maxi Velázquez. Vamos, vamos y vamos, dice Uruguay. Vamos, Uruguay. Vamos arriba. Oh, Richard Sosa la rompe hoy. Ojalá, Richard, un gran corredor de los tantos elites que tenemos hoy corriendo. Ahora vamos a hacer un repasito de elites. Tenemos muchísimo tiempo para charlar. Marianita González. Te la perdiste porque te mordí un perro. No te la puedo creer. En mala suerte, Marianita. Ah, Marian, ya sé quién es. Ella siempre comenta en los lives. En Instagram es marian.ita. Es verdad. Así que, gracias, Marian, por acompañarnos por acá. Qué pena que no pudiste correr. César dice, go Leticia Salter. Y Leticia, otra de las grandes elites que tenemos en Patagonia Run este año desde Brasil. Bueno, hay muchísimo nivel, muchísimo, muchísimo nivel este año. La verdad que estos 42 kilómetros van a estar muy peleados. Y los mismos corredores tienen muchas expectativas. Nos contaban ayer en la charla de elite que, bueno, que los chicos, Claudia Trems, Nuria Pique. La tengo con Nuria Pique, che. La vamos a traer el año que viene a Nuria Pique. Nuria Gil. Ellos estudian muchísimo a los corredores. Ahí lo tenemos a uno de nuestros chicos, mirá. Ese es el que aparece ahí en cámara, ese Alejo. Nos pone muy contentos que poder verlos, poder visualizarlos, así que. Bueno, nos comentaban eso los chicos. Estudian a los corredores, a sus competencias y también sus estrategias de carrera, ¿no? Se vinieron bastante preparados en ese sentido. Así que vamos a ver en qué quedan estos 42 kilómetros. Queremos saber cuáles son sus favoritos. Si saben, si tienen en vista ya los elite, saquemos un ratito a los familiares, al corazón, a la pasión y vamos por los favoritos elite. Dice, mirá, yo sabía que nos iba a pasar esto. Dice María Paula García que Tami, ayer compartimos un rato con los 21K con una jujeña y nos habló de vos. Es otra Tami López, la jujeña. Ah, tienen razón, chicos, sí, tengo una tocalla, que ya está en el seleccionado argentino, se va al mundial. Sí, y está corriendo ahora los 42 kilómetros también, así que es otra de nuestras candidatas. Voy a abrir, mientras, los voy a dejar de leer un segundito, voy a abrir el listado de elites que lo tenemos por acá. Le mandamos un saludo para que lo vea luego, Tamara López, una gran corredora, que tuvimos el privilegio de conocerla en el Champa Ultra Race de nuestros amigos Rodrigo Peiretti y Tania Díaz, que también está Tania, la vimos, la alcanzamos a ver en largada, la vimos en 2020, previo a lo que pasó después, a todo eso que pasó después. La pudimos ver a Tami corriendo muy bien ahí en lo que fue la Champa Ultra Race. Vamos a hacer, vamos a traer esto un poquito más grande. Vamos a ir leyendo, vamos a ir comentándoles, tenemos algunas imágenes, ahora vamos a tener imágenes aisladas hasta que podamos tener en unos minutos, más o menos, en unos 15, 20 minutos, vamos a tener imágenes desde el puesto de 1.600 metros, lo que sería el final del huevito acá para los que conocen Chapeco. Vamos a tener imágenes ahí de los corredores. Entonces, vamos a contarles un poco quién portó lo que sería técnicamente el dorsal número 1, el 4001 acá, porque la conformación de los números en Patagonia Rana es la distancia, salvo las 100 millas, después es el 4 que representa la distancia de 42 kilómetros y su factor de 1.000. Entonces, el 4001 lo lleva Roxana Flores, quien ganó el año pasado y viene a tratar de defender su título con un nivel impresionante. La va a tener más difícil. Ya tenemos más cámaras, tenemos el fondito, vamos probando, vamos haciéndonos amigos. Gracias, Gus, por todo el laburo que estás haciendo ahí atrás con todo el equipo. Esto lo que están viendo ahí sería el PAS El AVE. Esto está muy pegadito al PAS Mira Más. Ahí lo tenemos a Rodri, nuestro compañero. Ahí está la cámara fija desde el PAS El AVE. Y después vamos a tener una cámara móvil, como ven ahí a la derecha, desde el PAS Mira Más. Es impresionante que se vea así. Estamos muy, muy, muy contentos de lo que está pasando. Espero que ustedes también. Y de vuelta, esperamos que entiendan que... Ahí están los chicos. Están la gente del puesto. A ver, Gus, ponchamos un segundo a ver si vamos probando audio también. Ponchamos la cámara, la móvil de... A ver, y no, y audio, ¿podemos ponchar ahí también? Ah, perfecto, del que no escucha, soy yo. Vamos a darle unos segundos. Rodrigo Lizama, si me escuchás, decí algo. Sí, perfecto. Ojo que estás en vivo, Rodrigo, ¿eh? Sí, perfecto. Muy bien. Estamos probando. Mientras, Rodri, se nos corta un poquito el audio, te vamos a dejar en silencio. Así no hacemos macanas. Pero lo bueno, me gusta que me estés escuchando, que puedas ver lo que... Puedas por lo menos oír lo que está pasando acá. Estamos recontra en vivo. Las cositas del vivo. ¿Vieron las cositas del vivo? Eso que dicen siempre en la tele. Tenemos otra cámara más. Esta es la que tiene que venir enseguida con... Ahí la tenemos a Candela, que es otra de nuestro equipo, otra chica de nuestro equipo. Quien está ahora es Franco. Lo que estamos viendo ahora es 100% en vivo desde el punto de 1.600 metros, que es aproximadamente el kilómetro 5 de esta Patagonia RAN 2023, de estos 42K de Patagonia RAN 2023. En breve van a aparecer por ahí los punteros y las punteras de la carrera. Vamos unos 17 minutos de carrera. Yo calculo que en unos 13 minutos más, entre unos 10 minutos más, van a estar apareciendo por ahí. Mientras vamos haciendo repaso, ¿de quién está corriendo? Decíamos de Roxana Flores, que es la campeona defensora de esta carrera. También está el campeón defensor, que es Martin Bostrom, el corredor del equipo Salomon de Finlandia. También está María Paula Galíndez, ella estuvo corriendo en las últimas dos carreras, le fue muy bien. Así es, Paula, el año pasado salió segunda en esta Patagonia RAN. Tuvieron una diferencia bastante grande con Roxana, pero ahora es la vigente campeona argentina. Hace un mes salió campeona argentina en RAN Altas Cumbres, así que es un poquito el desafío que quedó. Roxana se tuvo que retirar en el Nacional, así que vamos a ver hoy qué pasa. Tenemos a... A Joaquín Narváez también. Joaquín, que... Perdón, dale. No, 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 no. No, te iba a consultar. El año pasado, ¿puede ser que está el segundo? Tercero. Tercero. Joaquín salió tercero el año pasado, también es el vigente campeón argentino. Acaba de salir campeón argentino en RAN Altas Cumbres, creo que, si no me equivoco, por tercer año consecutivo. Y fue el mejor colocado en el Mundial de Tailandia en 2022. No me quiero dejar de pasar a Antonio Martínez, que quien fuera segundo, el corredor del Team Scarpa desde España, un corredor que también le fue muy bien, hizo top ten el año pasado en el Mundial de Tailandia, y ha hecho podio en innumerables carreras, como la OCC del Festival UTMB, en la Trans Gran Canaria, que es parte de nuestro circuito, del Spartan Trail World Championship, salió segundo el año pasado, este año no le fue tan bien, está ahí acarreando una lesión que no le está permitiendo correr como él sabe, así que esperamos que hoy tenga la posibilidad de redimirse y de poder volver a su nivel. También vamos a ver compitiendo a Ruth Oñate. Ruth que viene también de salir tercera el año pasado en esta Patagonia RAN, es otra de las integrantes del podio, creemos que lo puede hacer muy bien, ojalá que se le dé, vamos a ver, creo, si no me equivoco, es uno de los primeros grandes roces de Ruth con corredores internacionales, así que esperamos que se le dé y que pueda, ya sabemos el talento que tiene la corredora de Bariloche y ojalá que se le pueda dar. Bueno, también tenemos a Hugo Rodríguez corriendo. Huguito desde Esquel, Hugo que viene teniendo un año, tuvo un 2021 espectacular, fue ganador acá en Patagonia RAN con una autoridad absoluta en los 42 kilómetros y después de ahí tuvo una temporada con altibajos, quizás no pudo demostrar en carrera lo excelente corredor que es y hoy con el nivel que... El año pasado en Patagonia RAN, de hecho, si bien hizo top ten, a ver quién nos firmaría un top ten, pero siendo campeón defensor quizás que no es lo que a él le gustaría, ¿no? ¿Verdad? Siempre quieren ganar los muchachos. Bueno, vamos a ver a Verónica Galván. Verónica es local. Verónica, bueno, no es de acá de San Martín de los Andes, pero es neuquina. A Verónica le ha ido muy bien en los nacionales, siempre está cerca, siempre está disputando la carrera. El año pasado fue top ten acá también en los 42K de Patagonia RAN. Vamos, mientras para que no nos vean la cara todo el tiempo, vamos probando imagen desde, como decíamos, la cámara que tenemos ahí es aproximadamente kilómetro 5. Tenemos también acá en el Paz del AVE que es kilómetro 33. Vamos a tener, si todo marcha, como debe marchar, tocamos todas las maderas posibles. Vamos a tener buenas imágenes durante el día una vez que empiecen a pasar los corredores y no nos van a ver tanto la cara a nosotros. Hablábamos de Verónica Galván, la corredora de Caviaue, que está dando su salto también a... Ya es una elite consagrada acá en Argentina y hoy también va a tener un gran roce con los atletas internacionales. Seguimos contándoles quiénes están participando. Tenemos al señor, yo honestamente, del señor Nicolás Benavides hoy, esperaría una sorpresita. El corredor de Chile del equipo Salomon, lo vimos, sabíamos quién era, pero por primera vez lo vimos correr en Aconcagua Ultra Trail en febrero y estábamos con los chicos, con nuestro equipo, que es Tami y yo y todos los que estamos distribuidos en el circuito, y la verdad que no lo podíamos creer. Hice una carrera impresionante, Nico, ahí, 42 kilómetros en altura, en un promedio de 3.000 metros y el tipo iba fresco, como si nada. Así que creo que llega con un nivel impresionante y no sé si va a dar... Ojalá, ojalá que sí, porque queremos que el trail, tanto argentino como sudamericano, crezca muchísimo y den los batacazos, pero ojalá se pueda enganchar con los muchachos ahí adelante, Nico, y tenga una gran carrera. Seguimos con algunas de las atletas internacionales. Nuria Gil, ahora sí me salió bien de una. Bueno, yo puedo admitir que ella es mi favorita. ¿Es tu favorita, Nuria? ¿Por qué es tu favorita, Nuria? Contame. Porque me cae muy bien. No, yo le tengo mucha fe. Yo creo que Nuria está muy entusiasmada, realmente se enamoró de la Patagonia, realmente se enamoró de nuestro paisaje, de nuestras montañas, así que yo creo que va a ir un poquito bastante inspirada. Dijo algo así como que se le cae a la baba correr por nuestros senderos. Dijo, me estoy baboseando. Me estoy baboseando. Esas fueron sus palabras. Así que eso me hizo sentir un poquito de orgullo ser local. Nuria, que es del equipo ASICS, que es la flamante ganadora de la Trans Grand Canaria, la actual líder del Spartan Trail World Championship. Ahora vamos a ir también charlando acerca del Spartan Trail World Championship. Le vamos a ir contando. Vamos despacito. Ahí nos dicen, no se olviden de Luciano Urioste. Claro que no nos vamos a olvidar de Luciano Urioste, ni de la flaca Vargas, ni de nadie. Vamos a tratar de ir charlando de todos. Lo que pasa es que tenemos mucho tiempo. Ustedes sepan entender, nosotros somos acá los dos, esperando que aparezcan los corredores. Así que tranquilos, tranquilos. Vamos a tener tiempo para charlar, para ver. Pero bueno, pueden ver cómo está el clima, pueden ver cómo está un poco nublado. Entenderán que hace frío el otoño en San Martín. Está picante, pero estamos muy felices de ver el paisaje así, estos rojos que están entrando desde las cámaras en circuito. Acá nos manda saludo Marcelo del Collado. ¡Marce, querido! ¿Dónde está Marce del Collado? Te iba a consultar. ¿Qué pasó, Marcelo, que no estás acá corriendo tus 42 kilómetros? ¡Qué grande el Marce! Un gran corredor de Tandil, de la Legión Tandilera. Ahí trabaja junto con Dieguito Simón, que este año no pudo estar. Así que, nada, le mandamos un fuerte abrazo. Hablábamos de Nuria Gil, como decíamos, la flamante viene como ganadora, como la líder del circuito Spartan Trail World Championship. Acaba de ganar los 42 kilómetros en la Transgran Canaria en febrero. Ahí la vimos ganar en una carrera que casi diría que la dominó de punta a punta. Así que está con un nivel fuertísimo. Ayer, nosotros hablamos de ayer, no contamos algo, como arrancamos así con la vorágine, no contamos lo que hicimos ayer. El contexto nos faltó, chicos, perdón. Es que vinimos muy emocionados. La verdad que para mí, y creo que también para Mauri, es un privilegio que esté saliendo todo bien. Tenemos todas estas cámaras, tenemos buenas señaladoras, seguimos tocando madera, nuestras cabezas, nuestras rodillas. Y en la emoción empezamos a hablar y no los pusimos en contexto. Pero ayer tuvimos una charla hermosa, la verdad, con todos estos delitos que estábamos nombrando y un par más que todavía no llegamos en la lista. Y la verdad que ellos se sintieron tan cómodos que también se abrieron mucho. Bueno, Leticia realmente nos emocionó a todos. Leticia, la corredora brasilera. Sí, ahí me sabía que venías bárbaro, venías bárbaro. ¿Y por qué? ¿Por qué me interrumpís? No nos vamos a pelear en vivo, por favor. No, 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 no. Les contaba eso, Leticia. La verdad que su felicidad, su emoción por estar acá, por la invitación, nos hizo emocionar a todos. ¿Estamos viendo llegar al primero? Tenemos a los punteros en Antulauken. Marten Bostrom de Finlandia, liderando esta prueba. Como siempre, el finlandés va a fondo. Tenemos a Gamaniel Guamán, Antonio Martínez, Hugo Rodríguez, Joaquín Narváez. No alcancé a ver quién era el corredor de amarillo que va de pantalones largos. Pero estimo que es José Manuel Quispe, el otro corredor peruano. Pero tenemos imágenes desde la carrera. A ver, ahora vamos a ir probando. Ese fue Franquito que me imagino que le habrán aparecido desde la mismísima nube. Es que uno ya no sabe controlar bien los tiempos, porque especulás más o menos una hora, 20 minutos, 40 minutos, y estos chicos te sorprenden y te sacan de esquema. Para comentar ahí, el ritmo de los muchachos, impresionante. Marten Bostrom tirando como un animal, igual que el año pasado. Pero bueno, recién arrancan, van apenas 27 minutos de carrera. Yo había calculado entre 30 minutos y 35, y ya vienen por debajo de los pronósticos, de cualquier pronóstico que podamos hacer. Así que, nada, qué honor poder verlos. Y bueno, como decíamos, el pelotón de punta, integrado por Marten Bostrom, por Antonio Martínez, Joaquín Narváez. Tenemos más corredores en imagen. Franquito Oro. Franquito Oro. Desde San Juan, Franco Oro. Corriendo. Estos 42K, lamentablemente, no pudo estar en las 100 millas, que eran las que él quería estar. Es lo que a él le corresponde. Lo que más, lo que mejor le sienta, fue top 5 el año pasado en las 100 millas. No quería perderse la fiesta de Patagonia Run. Pero bueno, Franco se animó. Otros ritmos, otro tipo de carrera. Lo van a llevar como pibe para el colegio, ¿no? A Franquito Pobre, que está reciente, flamante, campeón argentino de Ultratrail en la Champa Ultra Race el mes pasado en Córdoba. Y nada, acá lo tenemos al menos corriendo los 42K. Por la veda tenemos otro corredor más. Me tapó el número y me mató. Ahí vamos a perder un poquito de señal de Franco. Esto va a ir yendo y viniendo. Recuerden que dependemos de las conexiones. Pero bueno, espectacular. Tenemos un poco de audio. Vemos más corredores pasar. Si ustedes los ven y reconocen, nos dicen. Quizás nosotros nos perdamos. Franquito, si nos escuchás, ponchanos un poquito más de frente. Así podemos identificar. Acompañalos más o menos hasta la curva. Y ahí nosotros vemos bárbaro y no se corta. Espectacular. Franquito, laburazo de nuestro equipo. Franco Laroca desde el kilómetro 6. El arrobalaroca.films. Tenemos otro corredor en camino. Corredor 4598. Eso. De frente. Bien de frente. La gente, Mauri, la gente que está alentando a los corredores. Y son las 9 de la mañana en plena montaña, en medio de una nube. Y están ellos ahí alentando. Impresionante. La verdad que hace un frío de esos que te hacen ir al baño, me parece, ahí. Así que, perdonen si nos emocionamos. Estamos viendo corredores por primera vez de esta manera en Patagonia Run. Para nosotros es un orgullo. La primera mujer. Tenemos a la primera dama, Nuria Gil, liderando esta carrera. La corredora del Team Asics desde España, desde Barcelona. Y va feliz, va feliz, Nuria. Qué grande, Nuria Gil. Y va muy cerca, muy, muy cerca. Apenas dos minutos atrás de los líderes varones. Vamos a tener una carrera impresionante entre las chicas también. Creo que será Nahuel Lienlaff. Si no me equivoco, será Nahuel Lienlaff. Pero bueno, me puede haber fallado la vista ahí. Más corredores. Corredor 4573. Si se saben, los dorsales de su gente. Y queremos saber a sus favoritos. Que le avisa la consul la pregunta hoy, pero bueno, justo nos habíamos ido del chat. Nos vamos yendo de tema, ¿eh? Hola, Enzo. ¿Está Enzo? Fabriachi. Está mi hermano. Perdón, siempre quise saludarlos. Siempre los saludo yo. Ema Ocampo, nuestro amigo Ema Ocampo. Un gustazo tenerlo acá al Chamoniar. El cordobés más francés que vieron en su vida. Si lo ven por ahí, saludenlo. Y denle un abrazo al Ema de nuestra parte. Corredor del Team Altra, que está volviendo a las carreras después de un par de lesiones. Corredor 4833 en cámara. Vamos a ir repitiendo un poquito de data. Tuvimos en liderazgo a Roxana Flores, segundo lugar en estos 42K. Una diferencia de dos minutos ya tiene Nuria al kilómetro 6. La verdad que bien, Roxana. Bien, sólida su carrera. Tenemos a... Paula Galíndez, tercera. Con Santi. Con Santi. Santi de Buenos Aires. Santi Petrera de Buenos Aires del Team Paulusac. Ambos del Team Paulusac. Ahí en carrera. Repetimos, Nuria Gil liderando a dos minutos. Roxana Flores y a unos 10 pasos de Roxana, Paula Galíndez. Acá nos decía... Marce Collado nos contaba que había un corredor que él estimaba top ten. Ah, sí. Candidato a top ten. Candidato a top ten. Marcos Sweet. Sí, sí, sí. ¿No es Sujit? Ah, creo que se escribe Sujit, el apellido. Vimos que anduvo muy bien en el cruce Tandilia. Y lo vi, lo vi en la lista. Y sabemos que puede andar muy bien también a candidato a top ten total. Nos trajeron unos amargos, chicos. Nos trajeron unos mates espectaculares. Nuestros compañeros de producción. Agradecidos. Agradecidos. Ahí tenemos a Damián. El Dami Germán. Germán. Desde Zapala también en carrera. Mientras aguardamos a más chicas pasar. Bueno, ahora vamos a ver a muchos amigos, me parece. Sí, 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 absolutamente. Fran, si nos estás escuchando, por casualidad, si tenés retorno de lo que decimos, acercate un poco más atrás que cuando te subís ahí te perdemos un poco la señal. Altania Díaz en cuarta posición. También otra de las que lamentablemente tuvo que perderse las 100 millas. Esta año una fanática de la ultradistancia. Pero lamentablemente la federación, la CADA, nos puso la veda para los pibes y no dejaron que corran las 100 millas. Va mi amigo Genaro Bautista García. Ahí con el 40-22. En vivo, a vivo, el Genita. ¿Cómo está entrenando Gena? Disculpen que ahí va, esa es la pareja de Claudia, de Claudia Trems. Vamos, 52-26. Daniel Arena, Dani Arena, la pareja de Claudia Trems, lo veíamos ahí también desde España corriendo estos 42 kilómetros de Patagonia Run. El segundo stop del Spartan Trail World Championship. Vanessa nos cuenta que su favorita es Kari Ondarza. Facu Núñer, tenemos a Facu Núñer. O otro más que quedó afuera de las 100 millas, lamentablemente, por la hermosísima veda que nos clavaron de la CADA. Y han dejado fuera de las 100 millas a los corredores. Pero bueno, es un honor igual que puedan estar, que los chicos elijan estar de cualquier manera y se animen a una distancia más corta que quizás no es la de su total confort. Otro corredor del Team Paulusac. Jorge Camino, desde Bariloche. Más chicas. Luciana Urioste, la pedían, la tienen. Desde General Roca, Luciana Urioste, a ver con quién llega a venir atrás, si podemos ver. Va con... Bueno, la de la mochila rosada es la Flaca Vargas, quien iba metido ahí es Nelson Ortega. A las otras dos chicos no llegué a verle la cara, les pido mil disculpas. Tenemos a Maga... Rocío. Perdón, Rocío Seré. De Buenos Aires también, del Team Tati Paulusac. Ahí estaba Marcelo, su papá, un abrazo enorme a Marce, que siempre está enganchado. Marce, que ha corrido un montón de carreras en el mundo, allá por los inicios de Trail Running Argentina, en el 2011-12, cuando Marce estuvo corriendo por Europa, le hicimos algún tipo de seguimiento. Un abrazo para Marce, que está con todo el orgullo acompañando a su hija. Bueno, Mauri, ahí veíamos a la Flaca Vargas, que también su distancia siempre fue en Patagonia, las 100 millas. Leticia Saltori, en cámara, desde Brasil. Ahí va nuestra emocionante corredora de Brasil. Leticia, que tenemos... Vero Galván, en cámara. Ahora llegaron... Ruth Oñate, tenemos en cámara, muy feliz. Gran carrera también de Ruth. Van muy pegaditas, la verdad que van todas muy pegaditas también. Nuria hizo su carrera y se separó un poquito, pero la verdad que también les tengo mucha fe a Roxana. Roxana ayer nos contaba que... Bueno, perdón, perdón. Vamos a ver acá, a pasar a Belén Sepúlveda de Roca. Belú Sepúlveda de General Roca. También ahí en marcha, pegadita, entre las 10, 11 primeras. Les pedimos disculpas, se nos pasaron al menos tres chicas que no reconocimos. Así que gracias, Flavia. Sí, a la Flaca y a Luciana la vimos. Una de las chicas era Jennifer Castro, tenés razón. Así que gracias, gracias por el dato cierto que estaba Jennifer. No alcanzamos ni a leer la lista de Leeds. Así que la teníamos a Jennifer ahí también. Y ya pasaron las punteras siempre de las tres millas. Flaca Vargas, teníamos a Tania Díaz y... A Luciana Urioste. Pero sí, ahí nos preguntaban por qué no pueden correr las 100 millas. Como están convocadas al Mundial, que es en dos meses, que en mi opinión personal es suficiente tiempo para recuperarse, no les permitieron correr las 100 millas, les dejaban correr hasta 42 kilómetros con un permiso especial o una cuestión así, la verdad que no tengo mucho que decir. Y, a ver, el orgullo nuestro es tenerlos, que estén, poder verlos correr, que participen, que vengan y lo den todo igual. Pero, bueno, son carreras que los dejan afuera de lo que es su expertise, de lo que es la distancia larga, la ultradistancia. Ahí pasó otra chica más. Y, nada, bueno, por lo menos les permitieron correr 42K, vamos a ver el vaso medio lleno, pero la verdad que a mí me apena muchísimo que, bueno, que no los dejen correr. Cintia Duflos, la pareja de Sergio Trecamán, que ayer también lo teníamos en la charla. Sí, ayer nos contaba Sergio que venía muy inspirado, muy entusiasmado, porque su pareja corría sus 42 kilómetros y acá la vemos correr. Acá tenemos una neuquina a Paula, no voy a recordar el apellido. Baccarini, Paula Baccarini, del team, no sé, de Total Trail, no quería meter la pata de equipo. Le mandamos un saludo a los chicos de Total Trail, si nos están viendo, de Neuquén. La verdad que, qué nivelazo, che, qué nivelazo tenemos. Ahí vemos a los muchachos del aliento, estaba Lucho Pilati ahí afuera, con la gente de su equipo, mirándola, alentando, mirando a los corredores, probablemente alumnos también, más corredoras. Nos tapan los números y no podemos buscarlos. Pero cómo está la barra brava ahí en Antulauquén, impresionante. Tenemos a la hermana de Antonio Martínez. Está la hermana de Antonio Martínez, Inma. Inma Martínez, te mandamos un saludo enorme. Contanos desde qué parte de España nos estás mirando, porque estoy desde ayer queriéndome acordar el pueblo en el que vive Antonio y no me acuerdo. Vamos a ir... Bueno, ¿cómo están? Cuéntenos cómo están, desde dónde nos están mirando. Nosotros vamos a ir leyendo los comentarios, pero bueno, tenemos imágenes de todos los corredores hasta que lleguen a Pradera del Puma. Charlene, Charlene con nosotros. Queremos saber cómo están, si están viendo bien, si nos están escuchando. ¿A qué corredor están alentando ustedes? ¿A qué corredor o familiar, amigo, están alentando ustedes? ¿Y qué favoritos? Yo sigo insistiendo, quiero saber cuáles son sus favoritos. Porque la verdad tenemos a un grupo elite increíble. Increíble. Mucho nivel. Ayer en la charla nos contaban que estaban todos muy, muy entusiasmados. Vamos, Tim Lucho Pilati dice, la pipi. Sebastián, estás en el mismo lugar que el camarógrafo. Bueno, contanos cómo está ahí. Está frío. Contanos. Mucha gente. ¿Cómo ves a los corredores? Tenemos una corredora con frontal. Vamos a contar un poquito de contexto también. La carrera largaba a las 8 de la mañana. Esta es la primera vez que los 42K se mudan. Los 42K siempre largaron o del regimiento o del polideportivo, me pongo de pie Javier Carriqueo, y llegaban al centro de San Martín de los Andes. A partir de este año, las cosas cambiaron. Nos trajimos los 42K al Cerro Chapelco, que es uno de los principales sponsors de esta carrera, que nos presta su lugar para poder transitar. Vemos la alegría de los corredores con este público a los Segama. Ojo, que es muy segamera esta imagen. Ojito. Me recordó a Segama. Y largan y llegan en el Cerro Chapelco este año. Un circuito totalmente diferente. Ya después de tantos años de ir para la zona de Guaúm, del Cerro Colorado, venía bien un cambio, una innovación. Y la verdad que el Doc Marcelo Parada y todo el equipo de Circuito la rompieron con este trazado. Largamos desde el Cerro Chapelco, se sube hasta la cumbre. Perdón. Desde la base del Cerro Chapelco se sube hasta la cumbre. Desde el Cerro Chapelco mismo, homónimo. Y tenemos esta imagen, por ejemplo, ahora es desde el kilómetro 6, que es a la altura de 1.600 metros sobre el nivel del mar. Donde terminan los huevitos en Antulauquen. Vemos a Fabi García, el papá de Gena García, en imagen. Mientras, desde aquí van hacia la cumbre. Bajan hacia Pradera del Puma, que es la próxima cámara que tendremos después. Y de Pradera del Puma ya se van hacia el otro sector, que es Miramás, Valle Escondido. Quienes conozcan ahí la buitrera, toda esa zona, es realmente espectacular. Un lugar hermosísimo al que no se puede acceder mucho, a entrenar o en carrera. Y es un real privilegio que podamos estar acá corriendo, que los corredores hoy puedan visitar toda esa zona. Darán la vuelta por Miramás, la buitrera y el AVE. Y ya después vuelven hacia la parte del Cerro Chapelco para transitar los últimos kilómetros y llegar de vuelta a la base. Javi, corriendo 42 después del podio. No, Javi no corría a los 42. Javier Carriqueo corrió... Sí, vamos a contar desde las anécdotas que tenemos para ir... No vamos a decir rellenando, pero sí para... Para ir charlando un poquito más también con la gente. Para ir charlando con ustedes. Nada, ayer el señor Javier Carriqueo, vamos a usarlo un poquito de... Nada, no usarlo, pero si no contar un poco su historia. Javi es un corredor histórico de... Uy, palo, casi se nos cae. Se nos emocionó, Franquito. Y casi se nos cae el compañero. Perdón, tenemos... Se nos tentó... Perdón, perdón. Tenemos a Mariela Viglioco en vivo. Mariela Viglioco. Un abrazo para Mariela que el año pasado también fue top 5 en las 100 millas femeninas. Y ahí nos cuenta. El pueblo de Antonio es Onil, así es. Onil Alicante, ¿no? Es ahí cerquita de Alicante. Ahora me acabo de acordar, gracias por recordarnos. Siguiendo desde Montevideo, que es genial la transmisión. Muchas gracias. Y vamos arriba. Ashley Peña de Perú. Eso mismo. Mirá, perdón. Seba nos contaba que estaba con los cámaras. O sea, está ahí arriba donde estamos viendo las imágenes. Y nos cuenta que está bastante frío. Pero el ambiente caliente de la... Perdón. Mucho ambiente caliente de la gente. Ritmo picante de los atletas y muy poca visibilidad. Hemos tenido una desconexión ojos-lengua. Y son las cosas del vivo, chicos, que puedan pasar. La verdad que estoy muy orgulloso de poder estar acá sentado con Tami. Y, ¿cómo iba a decir con mi señor? Caro Seogane. Tenemos a Caro Seogane en cámara también corriendo. Estoy muy orgulloso de poder estar acá con Tami. Para quienes no sepan, es mi pareja. Porque decir, señor, la esposa suena horrible. Me sale una cana cuando decimos esposos. Estás automáticamente viejos. Power Running. Hola, acá Lali de Uruguay. Estimo que sos Lali Moratorio. Lali, un abrazo grande. Esperamos poder tenerte en las 100 millas el próximo año, ¿no? Pasó Lía de León de Uruguay. Suponemos que sí. Perdón. Nos perdimos a alguna de las chicas. Sabemos que Lía es una de las candidatas al top ten hoy. Y en un momento vino un malón de chicas y no pudimos, nos las perdimos, la verdad. Tenemos a mucha gente de España alentando a Nuria. Qué grande es en España. Ahora son las 13.16, la una y cuarto de la tarde. Por eso nos están siguiendo. Si están en España, pasen el link. Pasen el link a la gente que vengan. Si hay gente de Europa que venga. If there's anyone speaking in English, you can also come here. We'll help you out if you want to enjoy. We can comment a bit also in English. Not that much because most of our audience is Spanish speaking. But we can do it. Volvemos a español. A la izquierda, imagen de la base del cerro, que es la imagen que vamos a tener fija. Después cuando empiece la zona de llegada. Y a la derecha, desde el kilómetro 6, el paso de los corredores desde Antulauquén. Bueno, ahora vemos muchísimos, muchísimos corredores. Llegan todos muy felices. Mirá, Brasil. Brasil presente. Qué presencia de Brasil. Bye Brasil. Patagonia RAN. Los chicos se están enterando que me hago el políglota allá. Y me están gastando. Ah, mirá. Mirá lo que me vengo entera. Te decía, qué presencia de Brasil en Patagonia RAN. Tienen como la ilusión de ver mucha nieve y hace años que no tienen nieve en la cumbre. Me equivoco. Acá en, a ver, en la zona de Chapelco tuvimos nieve por última vez, nieve a los costados, no, pero creo que fue en 2019, en las 100 millas, creo que pegó una nevada los días antes y nada, ahí fue que pudimos un poquito. Bien, 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 perfecto. Nos informan acá nuestros chicos de PRODU que desde Pradera del Puma se está empezando a cerrar. Así que puede ser que, puede ser que tengamos alguna imagen ahí, como pueden ver. Ahí tenemos otra vez Antulauken. Vamos a ponchar un poquito Pradera. Esto es Pradera del Puma. Sí, este es el próximo paso que vamos a tener después de que suban y bajen del filo. Va a ser, es el kilómetro aproximadamente 15. Ahora voy a tratar de dejarlos de leer y me voy a ir a ver la altimetría, así no les miento más, porque les estoy mintiendo un poquito. Pero ustedes no se dan cuenta, así que síganmela. Y bueno, eso es lo que vamos a tener. Esa es la imagen que vamos a tener de Pradera, que para mí es un orgullo poder tenerla. Y que podamos ver esta Patagonia Run en vivo. Ella es hermosísima. Me emociona ver a los corredores tan felices y están trepando. O sea, nunca una trepada te hace feliz, por lo general. Y ellos llegan ahí, la gente gritándole, alentándoles. Y la verdad que te dan ganas de correr. Podríamos correr los 42 kilómetros del año que viene. De la gente que está en el público del otro lado. Tienen experiencia en Patagonia Run. Han corrido alguna de nuestras distancias. ¿Qué tal la han pasado? A ver, vamos a ir abriendo las altimetrías. Ahí teníamos ya un par de preguntas. Empezaron a venir los técnicos. Me gusta cuando empiezan a caer los técnicos. Javi Salas, cuando puedas y para rellenar, comentá cuál es la exigencia al correr 42K para los que habitualmente corren ultras. Ahora vamos con eso. Se van despertando los técnicos. Eso, me gusta. Son las 9 y 20. Uy, nos clavaron un focazo. Nos vemos. No. Eras vos. Era yo. Bueno, quiero remarcar el cambio de look de Mauricio. Estoy, sí, para los que ayer me estuvieron castigando un poquito por mi look. Perdón, creo que vi pasar a Clarita. Puede ser. Puede ser que no recuerdo qué distancia corría. Clarita. Ahí la veía pasar a Majo. Majo de NQN Running. Le mandamos un saludo enorme a los chicos de NQN Running. que entrenan en la barda de Neuquén capital. Vamos a ir abriendo mientras las altimetrías así ya nos quedan. De vuelta, tuvimos una mañana interesantísima hoy. Así que nos fuimos acomodando como pudimos. Nos quedaron algunas cositas en el tintero, pero tenemos toda la mañana para hablar. Vamos a hacer, les contamos. Esto que están viendo es aproximadamente el kilómetro 6 de carrera. Repetimos, es más o menos a la altura de 1.600 metros sobre el nivel del mar. Desde acá suben, tienen la trepada. Una trepada que es, mira, en 6 kilómetros, perdón, en 4 kilómetros desde acá, desde lo que están viendo en este preciso momento, hacen un ascenso de casi 500 metros positivos. Es una locura. Para el que no sabe, es muy empinado. Una inclinación, casi piernas a la rodilla. Mientras tenemos también ahí, mientras hablo yo, de fondo tienen un poquito de audio de carrera. De ahí, desde el filo de Chapeco, desde la cumbre, empiezan el descenso hacia Praera del Puma, que es el kilómetro 11. Que es donde tenemos nuestra próxima cámara. Upa, uno que perdió los anteojos ahí. En Praera del Puma va a ser el kilómetro 11 y ahí vamos a tener otra cámara así larga hasta que lleguen al PAS El AVE, que es el kilómetro 22. ¿Vieron? Se me dieron vuelta. El PAS El AVE es la cámara fija que tenemos de Rodrigo en el kilómetro 22. Ahí hacen una vuelta hacia la hermosísima buitrera, que esperemos hoy se deje ver con estas nubes bajas. Y de ahí vuelven, esto que estamos viendo es la cámara fija de Rodrigo en el PAS El AVE, en el kilómetro 22. Y después salimos a, esta es la cámara móvil del PAS El AVE, que pasa por ahí también. Y después tenemos el PAS Mira Más, que está ahí pegadito al PAS El AVE. Ustedes no saben, pero eso está muy cerquita. Rodrigo se va a ir con el celular a seguir a los corredores en el PAS Mira Más, en el kilómetro 31. Un poquito para que se pandee el circuito. Esto es lo que vemos de Pradera del Puma. Está nubladísimo. La cámara que tenemos ahí fija. Un abrazo para Gonza D'Amato y Anto, todo el equipo de Fugio Producciones, que nos prestó hoy una cámara. Estamos todos trabajando un laburo en equipo hermoso. Hemos juntado, hemos ido ensamblando el equipo de redes de Spartan Trail World Championship. El equipo de Fugio Producciones, que siempre está. Tenemos Pradera del Puma. Tenemos a Richard Sosa liderando. Richard Sosa de Uruguay, no sé si liderando o si ya pasaron otros corredores. Este es el pelotón de punta. Tenemos a Gamaniel Guamán, a José Manuel Quispe. Estimo que son los líderes. El que pasó primero con la camiseta de Peñarol era Richard Sosa. Después a Gamaniel Guamán y a José Manuel Quispe de Perú. Ahí tenemos a Hugo Rodríguez recargando sus botellas. Y a Joaquín Narváez, que pasa a fondo por el Paz. Estimo que son los punteros. Estimo que son los punteros. ¿Cómo vienen estos pibes? No, la verdad que nos agarró de sorpresa. Eso es lo que hablábamos anteriormente. No sabemos bien en qué momento van a aparecer. Tenemos que estar súper atentos. Pero bueno, miren el fondo, la verdad, estos chicos. Acaban de pasar en menos de una hora por el kilómetro 11. Para que tomen dimensión van unos 54 minutos de carrera. Solo para que tengan idea, Gastón Cambareri ayer en los 21 kilómetros, ganador de los 21 kilómetros, pasó por... Era el mismo recorrido hasta este punto, hasta Pradera del Puma, era lo mismo para los 21. Gastón Cambareri, que corrió 21, pasó en 57 minutos. Estos animalitos del señor están pasando en 54 minutos. Lo que puede significar... O que van muy rápido, que la carrera está yendo a un ritmo de fuegos artificiales. Vemos a Marten Bostrom. Sí, Mauri, eran los punteros. Eran los punteros, efectivamente. Liderando estos 42 kilómetros, Richard Sosa de Uruguay, el corredor... Estimo que era la camiseta de Peñarol, un uruguayo con esa ropa. Guau, quedé medio en shock del ritmo que están llevando estos pibes. Pero hago un recap rapidito de quiénes van. Richard Sosa, los dos corredores de Perú, Gamaniel Guamán y José Manuel Quispe. Atrás venía Hugo Rodríguez, Joaquín Narváez y ya con una pequeña diferencia, Marten Bostrom, el corredor de Finlandia del Team Salomon. Una locura el ritmo que traen estos pibes en Pradera. Ya va a estar por conocer Nuria. Nuria y Roxana. En cualquier momento vamos a tener a las chicas también por ahí, por el ritmo. Nos falta todavía Antonio Martínez, nos faltan muchos corredores pasar por ahí. Gus, te pedimos que mientras vemos a los corredores de Antulauken, nos ponches en segunda cámara a Pradera. Así hacemos doble y estamos atentos a las dos cosas. Nos preguntan cómo viene Emma Ocampo. Emma lo vimos pasar y pasó muy feliz. Desarmando sus bastones, iba bien. Iba muy bien, iba muy bien. Entre los 30 primeros, digamos, Emma Ocampo desde Córdoba, residente en la mismísima Chamonix. Iba tranquilo. La verdad que como amigo personal del Emma, me pone muy contento verlo con la felicidad que iba. Me da exactamente igual lo que haga hoy en carrera. Pero el punto es que vuelva a correr y se sienta bien y sea feliz corriendo. Emilio nos confirma, es la camiseta de Peñarol. De Peñarol. Vamos arriba, Peñarol. Richard ahí representando fuerte a Uruguay. Tenemos una diferencia impresionante ya entre los punteros, los primeros cinco o seis corredores que pasaron ya. Repetimos, Richard Sosa liderando con Gamaniel Guamán y José Manuel Quispe juntos a un segundo, un poquitito más atrás Hugo Rodríguez con Joaquín Narváez, que Joaquín salió antes del puesto. Y ya más atrás, separado, pasaba Marten Bostrom, el corredor de Finlandia. Jimena Santos pregunta por Roxy. Roxy la vemos pasar segunda a dos minutos de Nuria Gil, con un ritmo muy firme, muy fuerte. Ahora estamos esperando a ver si siguen con la misma distancia o si cambiaron posición porque los chicos la verdad nos desorientaron. Nos desorientamos un poquito, efectivamente. Los pibes fuertísimos, iba para que pongan en contexto en el puesto anterior, en la cámara que ven a la izquierda, en el kilómetro seis. Miren, todavía siguen pasando corredores por el kilómetro seis y por el kilómetro once ya tenemos corredores. Para mí nos perdimos... ¿Franco Oro? No. ¿No? A ver, sí, sí, Franco Oro, efectivamente. Perdón. Franco Oro pasó a hidratarse y sigue su carrera. Quizás se nos haya escapado Antonio Martínez que venía en ese pelotón. Esperamos que se nos haya escapado y no que el filo le haya jugado una mala pasada a su tobillo. Así que vamos a esperar que... No queremos ponernos ansiosos, pero nos da ansiedad. Como decía, tenemos a mano izquierda corredores en Pradera del Puma por el kilómetro once ya los punteros y todavía siguen pasando corredores por el kilómetro seis. Gracias. ¿Cómo va Nuria Gil en femeninas? Pasó por el kilómetro seis, habíamos dicho, primera y aún no la vemos por Pradera del Puma. Pero yo calculo que ya está en minutos, segundos, estará llegando. Así es. Nuria pasó primera, muy cerca, pasó a dos minutos nada más del pelotón de punta por el kilómetro seis. Estimamos que ahora después de hacer la cumbre, después de esto, de hacer la cumbre va a ir un poquito separándose, abriéndose esa diferencia. Pato Herrera, gracias por el aprecio a mi hijo de Maocampo. Un abrazo para Pato que está desde Córdoba. Te mandamos un saludo, Pato. Te mandamos un saludo, Pato. Ahí vemos a Mariano. Tenemos nuestro compañero, amigo y fotógrafo, superstar, Carlos Mir, desde... Uy, se cayeron. Cuidado con las vallas, chicos, por favor. Nos manda desde Pradera del Puma algunas... Perdón, desde la cumbre, desde el filo, nos manda algunas imágenes de los pasos. Efectivamente, pasaba Richard Sosa liderando con los chicos de Perú en segundo y tercer lugar. Vamos a confirmarlo. Efectivamente, Gamaniel Guamán y José Manuel Quispe. Más corredores, punteros, por el kilómetro once, por Pradera del Puma. No logramos identificar bien quiénes son, pero para que los vean, si ustedes los identifican, nos comentan. Nosotros los leemos. Creo 45, 24, leí. Así es, puede ser, ¿eh? Ahora se nos cae un poquito la conexión desde Pradera. Sepan entender que estamos... Es muy difícil. Los chicos están literalmente en el medio de la montaña, tener las conexiones. Si bien hay infraestructura para el centro de esquí, todo el tema conexiones en el corazón de la cordillera de los Andes es muy, muy difícil. Y yo, de verdad, estoy tratando de no ponerme a pensar mucho porque enseguida me emociono y me pongo medio pavote. Así que es buenísimo que esto esté pasando. Bueno, recordamos cómo venían las chicas. Puntera, Nuria Gil. Uy, se nos cayó un chico. Tuvimos un golpe. Tenemos un golpe. Golpe a Ovivo. Liderando, Nuria Gil. Segunda, Roxana Flores de Zapala. Tercera, Paula Galíndez, la cordobesa de Adidas. Las tres, bueno, y después no recuerdo bien las posiciones de las chicas, pero venían un pelotón muy junto, muy grande, de todo nuestro grupo fuerte de los 42 kilómetros. Esa. Muy bien. Tenemos, efectivamente, tenemos pasos, tenemos pasos, datos. Desde Pradera del Puma lidera Richard Sosa de Uruguay con 53 minutos 27. Es una locura el tiempo exacto de Richard. Apenitas 10 segundos atrás, los chicos de Perú. José Manuel Quispe y Gamaniel Guamán. Cuarto pasaba Joaquín Narváez y quinto Hugo Rodríguez. Vamos a buscar el resto del top 10. Nos llegó a tomar desde Pradera del Puma hasta Martin Bostrom, que pasaba séptimo. Y, efectivamente, nos habíamos, había pasado ya Antonio. Antonio Martínez iba enganchado en el pelotoncito. Voy a repetir todo, así la familia que nos está viendo se queda tranquila también. Por Pradera del Puma, kilómetro 11 de esta Patagonia Run. Pasaba primero Richard Sosa desde Uruguay con 53 minutos 27. En segundo lugar, José Manuel Quispe desde Perú a 12 segundos. En tercer lugar, Gamaniel Guamán con 53.42 a unos 15 segundos. Y debería estar, este chico iba con Nuria antes en el kilómetro 6. En cualquier momento debería aparecer Nuria Gil. Ahí aparece Nuria Gil en cámara. Excelente. 33 minutos del pass anterior, de la cámara anterior a Pradera del Puma. Y la tenemos a Nuria Gil. Muy fuerte, muy feliz. Ponchamos full Pradera del Puma que tenemos a la primera mujer. No quiere parar. Ella siguió. No pasa nada, ni paró Nuria Gil. Pasa en una hora 0.04 más o menos a tiempo de reloj. El paso de Nuria Gil por Pradera del Puma liderando. Qué emocionante. Bien, ¿no? Demasiado bien. Nuria con una alegría total. Bueno, ya nos había advertido. Ella estaba, como decíamos ayer en esta charla que tuvimos, Nuria decía que estaba obviándose y con una alegría y con todo lo hermoso. Vamos a tomar la diferencia. Pasó 9.34 por el puesto, 9.34. Así ya tenemos después diferencia con Roxana hasta que nos cargue el tracker. Pero efectivamente, sí, Nuria Gil, la catalana del team ASICS. Buen día. Buen día, Cataluña. Buenas tardes, Cataluña. Emma Ocampo en imagen. Sabemos que está su hermano, su mamá por ahí. Mandamos un saludo enorme para el team de Dani Trainer que nos está viendo. Así que le mandamos un saludo enorme. Gracias por estar ahí. Y a las ladies también que nos están mandando muchos mensajitos. Gracias por acompañarnos. Emma está cargando agua. Con calma, Emita, con calma. Sí. También vino a disfrutar. Él vino a disfrutar. Como decíamos, Emma estuvo pasando por unos momentos interesantes en su vida. Así que nos gusta que esté disfrutando a través del deporte. Todavía no tenemos más actualizaciones desde los parciales. Ya vamos a transmitir. Les contamos. Igual, como decíamos, Richard Sosa primero, José Manuel Quispe segundo, Gamaniel Guamán tercero. Joaquín Narváez, el catamarqueño flamante campeón argentino y tercer lugar en Estados 42K del año pasado en cuarta posición. Hugo Rodríguez de Esquel en quinta posición. Antonio Martínez desde O'Neill en España en sexto lugar y Morten Bostrom desde Finlandia. El campeón defensor que va en séptima posición tomándoselo quizás con un poco más de calma. Para tener un poco de perspectiva, Tami, la diferencia no es para nada abismal, digamos. En 11 kilómetros, ya habiendo coronado la primer cumbre, Richard Sosa pasó en 53-27 y Morten, que pasó séptimo, pasó a un minuto y medio, un minuto 40. Es muy poco. No, es muy poco. Para nosotros que los vimos acá, para quienes estaban mirando, parecía que era una barbaridad, pero no, es solo un minuto 40, no es nada. Tenemos toda la carrera por delante. Estamos muy emocionados. Ahí vemos, es Roxana, no. Sí, sí, la de atrás ponchamos Pradera, Gus, tenemos la segunda mujer, la campeona defensora, Roxana Flores, desde Zapala, desde Argentina. Muy firme ella. Sólida, firme, exactamente. Pasó derechito también del Paz, ni paró a recargar. Unos tres minutos ya, le abrió un minutito más Nuria en lo que sería el ascenso y el descenso, pero impresionante. La verdad que el carrerón de Roxana ahí, y se la veía bien. Ayer nos contaba también en la charla, Roxana estuvo en la conversación también con los élites, y nos decía que ella iba a salir a hacer lo suyo. Yo salgo y corro. Ella venía a correr. Después, sí, lo consultábamos, cómo enfrentaba, cómo se sentía con, si sentía mucha presión con tantos élites internacionales. Y la verdad dice que ella estaba también emocionada porque quería, perdón, perdón, está llegando Paula Galíndez. Entonces, bueno, las chicas siguen igual de como habían pasado antes, en la misma posición. Las diferencias ya un poquito más, un poquito más. Entre Roxana y Paula lo mismo, es un minuto entre Roxana y Paula, quizás iba un poco más cerca. Queda ponchado Santi Petrera ahí, a tope Santi, del Team Paulusac. Un abrazo para todos los pibes del Team Paulusac que deben estar por ahí. Bueno, tenemos ya diferencias, tenemos ya las tres primeras, un poquito lo que esperábamos, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, lo que nos contaba Roxana, que estaba muy feliz y era lo que quería medirse un poco con atletas élite, para ver también en qué posición estamos. Bueno, ella va a estar corriendo en el Mundial también, junto a Paula. Y bueno, las otras chicas, Tania Díaz, la Flaca Vargas, no me quiero saltar ninguna. Sí, sí, tanto Roxana como Paula son representantes de las distancias. Es René, ¿no? René Parra. Sí, René Parra. Local. Como verán, es local René ahí con hinchada. Vamos a ir viendo caras conocidas, amigos. Vamos a tratar de... Ahí va Damián Germán también. Facu Núñer de San Juan. Quienes vean ahí. Anda colado, Facu. Muy bien. Ahora volvemos a leerlos. Vamos a charlar un poquito. Vamos a ir viendo caras conocidas, vamos a tratar de ir diciendo los nombres que podamos. Pero lo mismo que vimos recién en el kilómetro 6, que fuimos viendo gente, gente pasar y nosotros hablándole arriba, ahora lo vamos a tener en Pradera del Puma hasta que lleguen al pase el AVE, que es el kilómetro 22. Bien. Seguimos viendo a los corredores. Bien, ya van llegando todo el grupo de gente a Pradera del Puma. Esperamos que en cuarto lugar llegue Tania Díaz. ¿Viene Tania? ¿No es cierto? No. Venía, venía. Sí, sí. Venía Tania Díaz. Pero bueno, con el pelotoncito ese que decíamos. Mirá. ¿Ese es Gena? Yepa, diría Gena. Yo les quiero contar. Yo me río, me divierto, porque por ahí fuera de contexto parece que me estoy mofando de la gente y no. Genaro es... A Genaro lo conozco desde que tiene 9 años. En un momento teníamos un equipo, hace ya bastante tiempo, entre 2010 y 2014, tuvimos un equipo de niños que corría. Genaro tenía 10 años y era alumno nuestro. Es un muy amigo verlo crecer, verlo hoy estar corriendo, disfrutando. En su momento quiso tener una carrera deportiva en este deporte. Pero bueno, la vida, la facultad, el trabajo no se lo permitieron. Pero bueno, me alegra muchísimo verlo. Creo que tenemos... Sí. Tania Díaz. Es ella. Sí. La mismísima Tania Díaz. Tenemos a Tania Díaz en cuarto lugar, enfocadísima a fondo. Daniel Arena, quien sería la pareja de... ¿Quién es la pareja de Claudia Trems? También en carrera, pero vamos con Tania, que viene cuarta. Tania viene cuarta a 7 minutos de Nuria Gil y ya a casi 4 de Roxana y 3 de Paula Galindez. Vienen muy juntas igual, ¿eh? Esto puede darse vuelta en una bajada o en una subida, en cualquier momento. Exactamente. Con este tipo de carreras así, cuando hay nivel internacional, cuando hay alguien, cuando la carrera se da así, que tenés una persona como Nuria Gil, que va tirando, que va tirando para adelante. Tenemos otra corredora, que es la que me perdí antes, la chica que me perdí antes. Jennifer Castro. Jennifer Castro. Local. 100% local. Ganadora también de estos 42K cuando todavía pasaban por la zona de Colorado. Vemos a Nelson Ortega, también el picante ahí pasando. Que ayer corrió el vertical. Así es, Nelson estuvo ayer participando en el vertical y hoy está ya más tranquilo, disfrutando del deporte en estos 42 kilómetros. Nosotros decíamos, cuando hay una carrera, la carrera se da así, que tenés una corredora como Nuria Gil, que tira, que se va sola, que va un poquito más fuerte, las demás automáticamente empiezan a correr, empiezan a correrla, a buscarla, a salir a buscar ese podio y ese triunfo. Uy, tenemos uno que me parece que pasó al baño. Salen a buscarla para eso, para tratar de recortar, para buscar el triunfo. Mientras vemos atrás, la de Rosado es... La Flaca Vargas junto a Luciana. Esta es Tamara López. Tamara López desde Jujuy, tu tocalla. Mi tocalla, Tamara López. Y detrás de Tamara, en... Tamara sería sexta, séptima y octava pasan Adriana Vargas y Luciana Urioste. Y acá tenemos, si no me equivoco, a Vero... No, no es Vero Galván, es 4577, vamos a buscarla, así no hablamos pavadas. Mientras, contanos cómo iban las chicas. Bueno, se la veía muy firme a Tamara. Te iba justo, justo, estaba por consultarte, a consultarla a los chicos de acá, si la había visto a Tamara, porque se nos pasó. Seguramente fue ese pelotón que se nos había escapado, como no podemos ver los números, el dorsal, pero no la había visto antes y me había preocupado. Así es. Ella llegó, tuvo inconvenientes para llegar, creo que le agarró justo el corte en ruta, así que estaba un poco preocupada. Pero bueno, va bien. En un sexto lugar con este nivel, la verdad que... Sí, es un carrerón. ¿Qué es un carrerón? Es un carrerón. También otra de las integrantes del seleccionado nacional. La chica que pasaba la 4517 era Anabel Oviedo. Anabel, ahora ya pusimos número, cara y nombre. Te reconocemos. Así que mil disculpas, chicos, sepan la familia, los amigos que están ahí alentando por Anabel. Vamos aprendiendo y gente que quizás conocemos de las redes, también la vamos viendo acá. ¿Qué es la temperatura? Hace frío afuera. Nos pregunta Gus qué temperatura hace, pero hacen 3 grados. 3 grados. 3 grados en la base del cerro. Tenemos 3 grados centígrados en la base del cerro. Como decíamos antes, los que están ahí corriendo y los chicos que están alentando deben estar con un frío de ese que da ganas de ir al baño. Se acerca Leticia junto a Rocío Seré, que recordamos de Buenos Aires. Rocío viene muy firme también. Muy bien, Rocío Seré, con la carrera que viene haciendo. Tenemos corredora 4507, que es Vero Galván, que antes la vimos más cerca y la reconocimos mejor. Teníamos entonces ahí a Leticia Saltori de Brasil, a Verónica Galván. Y a Rocío Seré, de Buenos Aires. Muy bien. Un top 10 peleadísimo. Puede pasar cualquier cosa de acá al final. Recién son 11 kilómetros. Ya por el paso de Antulauken a mano izquierda, lo que ven a mano izquierda, kilómetro 6, ya no van quedando corredores. Ahora lo vamos a liberar a Franco para que tenga tiempo de cargar su cámara y venirse para la base del cerro y hacer trote al final con los punteros. Perdón, en el YouTube hay un lapsus. Yo creo que te quedaste pensando en las pisetas que están comiendo los chicos. Sí, José Miguel, están comiendo pisetas ahí. Pisetas a las 9 de la mañana me parece espectacular. Ahí pasa otra chica más. ¿Cómo pierde cosas la gente? El celular se le cayó. Tenemos a la corredora 4531, pasando por Pradera del Puma. Lía de León, desde Uruguay. Lali Moratorio, que nos preguntabas, ahí estaba Lía Moratorio. Lía de León, desde Uruguay también, pasando por el kilómetro 11. Recordamos, a mano izquierda tenemos las imágenes del kilómetro 6 con los últimos corredores de estos 42K. Y a mano derecha ya todo lo que sería la cabeza de carrera. Ya pasaron todos los punteros varones, todas las punteras mujeres. Tenemos a Ruth Oñate llegando a Pradera del Puma. ¿Va a pasar a hidratarse? Se la ve sufriendo a Ruth a comparación de otros años, de otras carreras en las que las hemos visto. Hay un nivel increíble de corredoras, así que la idea que quise empezar antes y nunca pude cerrar es eso, que con una corredora como Nuria tirando el pelotón para adelante, eso hace que toda la carrera vaya mucho más rápido. Y a veces las cosas salen, las cosas funcionan bien y va como lo vemos ahora en el kilómetro 11. Y en otro momento quizás hay corredoras que van por encima de su nivel, por encima de su ritmo o de su plan de carrera incluso a veces. Y bueno, tenemos algunas explosiones que hacen que cambie muchísimo la punta hasta el final. Yo creo que están todas fuera de su zona de confort. Eso es segurísimo, eso es segurísimo. Salieron a un ritmo que tampoco están tan acostumbradas como decías vos. También para poner en contexto, ayer Nuria Gil pasó en una hora 4 por Pradera del Puma, que es el kilómetro 11, como decíamos antes, también el kilómetro 11 de los 21 kilómetros ayer. Segundo y tercer corredor de, mientras vemos, llegar a Velo y Sepúlveda de Roca al puesto, segundo y tercer corredor de los 21 kilómetros ayer, Ramiro Alias, Ezequiel López y Javier Carriqueo, pasaron en una hora 4. Y hoy están pasando las primeras chicas ya a ese ritmo. Y es una locura, es fuertísimo. Y los chicos corrían 21, acá están corriendo 42. Todavía le queda la mitad de la carrera a ellos. Sí, sí. Sí, tres cuartos, una locura. Vemos ahí a Belén Sepúlveda, vemos a Carlos desde España, desde Sitges. Amigo de Pau Capel. Vinieron juntos con Pau a disfrutar de esta Patagonia Run, Pau a competir. Tenemos... Qué hermosos colores tiene la montaña este año, la verdad. Es horrible, tenemos ahí la zona de la Buitrera, miren cómo está ahí toda la zona de Paz Miramás, Paz El AVE, que es lo próximo que viene en aproximadamente vamos una hora 20 de carrera. En unos cálculos yo en unos 10, 20 minutos más van a estar pasando los punteros por ahí. Le mando un saludo a Karina, que nos había escrito antes y nos había mandado muchos saludos. Puso Belén, yo creo que está alentando por Belén Sepúlveda. Así es. Y ahí vemos a los chicos hidratándose. Me parece espectacular la idea de no vasos, que cada uno ya empiece a llevar su vasito descartable o reutilizable, su soft. Hay que pensar en la montaña también un poquito. Bueno, y vemos imágenes. Este que he puesto... Este es lo de Ropo, esto es el Paz El AVE. Lo próximo, los punteros deberían aparecer desde donde apunta la cámara, hacia la cámara. Sí, 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 Gus. Vamos a liberar a Franco, que se venga para la base. Bueno, ahora ya se viene el pelotón en Pradera del Puma. Paz El AVE. Esperando a los punteros, que ya no sabemos en qué momento van a llegar, la verdad. Vemos a toda la organización. Esperando. Bueno, Mariano, Mariano muy presente en cada Paz, alentando a los corredores. Él realmente disfruta esta carrera. Y disfruta estar ahí metido en el quilombo, digamos. Bien, Rodrigo a la izquierda. Estamos esperando ahí a los punteros. Que vamos a ver qué pasa, porque no sabemos ya si... No, ya, como los cambios que hubo en 4 kilómetros, la verdad que puede pasar cualquier cosa. Esto lo hace más entretenido igual, me encanta. Sí, 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 todo esto es como lo que vemos siempre cuando vemos las carreras en Europa. No, que está este, está este, está este otro. Lo tenemos en Patagonia Run. Lo tenemos en Patagonia Run 2023, con un laburazo, con un esfuerzo de producción, de dirección, de coordinación, de equipos, de ganas de laburar de los pibes. La verdad que fue como confianza ciega, todos con todos y vamos para adelante. Me pone muy orgulloso que estemos todos laburando de esta manera. El equipo de Fugio Producciones, el equipo de Gustavo Mardones, el equipo de Spartan Trail y, obviamente, el equipo de Patagonia Run. Están todos aunando fuerzas para que este streaming pueda salir. Cintia Duflos, desde Esquel, también ahí en cámara, salió rapidito desde Pradera del Puma. Rafa Flores, entrenador. Nuria Gil va primera. Nuria Gil debería aparecer ya en breve, bueno, en breve no, después de que pasen, obviamente, los primeros varones. Y va liderando con unos 4 minutos de ventaja por sobre Roxana Flores. Vamos, Ro, ¿alguien sabe algo de Ro? Sí, salió, estaba segunda, como decía Mauri. Muy bien, muy firme, muy a lo Roxana Flores. Vamos, Pablo Becerra. Pablo Becerra. No, no es de los hermanos Becerra de Mendoza, lamentablemente no pudieron venir. Manuela Méndez. No sabría. No. ¿Recordás su dorsal de Manuela Méndez, Sofía? Ah, perdón, perdón, sí se pueden ver los parciales, mil disculpas por ese no. Sí, si entran a la web de Patagonia Ram, patagoniaram.com, en la portada dice resultados parciales. Fíjense que eso se va moviendo en la primera diapositiva, digamos. Ahí está el link para ver los parciales. Entonces, obviamente, como al igual que en el streaming, el equipo de Crono está laburando, Agustín, con todo el equipo de Crono, la están rompiendo toda también y dependen mucho de las conexiones a internet. Quizás no se refresque todo el tiempo, quizás no se refresque rápidamente, mientras vemos salir a Paula Baccarini desde el Paz Praera del Puma. Quizás no les agarre la ansiedad de que no, que no está, que no funciona, que esto es una mierda, que no sé qué. No, tranquilos. Están en el medio, literalmente en el medio de la montaña todos. La señal es la que puede haber en el medio de la montaña. Así que esperamos que sepan entender, valorar y apreciar de la misma manera que lo estamos haciendo nosotros todo el laburo que hace el equipo de streaming y el equipo de Crono para tratar de traerle la mayor cantidad de novedades que podamos desde el circuito. Ahí está. Ahí está la mismísima. Ese es el tracking. Eso es lo que pueden encontrar desde la página de Patagonia Run. Ahí abajo, si bajan un poquito, ponen en donde dice buscar corredor, hay una caja. Si saben el número de dorsal, el número de corredor, lo ponen ahí y ahí ya encuentran la última información que tengan y si no pueden ir viendo los resultados por carrera. Exactamente. Yo quiero saber en cuánto tiempo. ¿Cuánto tardarán en llegar a la meta? ¿Qué decís? Quiero saber tu opinión profesional. Hagan sus apuestas en el chat. ¿Banca en chat? ¿Qué iba a decir? Rafa, nos dan las manos. Disculpad, Rafa. Por ahí lo mostramos muy bien, lo explicamos muy bien, así que yo creo que Rafa va a poder... Sí, es patagoniarun.com. Ahí es la web oficial del evento. Ahí pueden encontrar toda la data de la carrera. Voy a cerrar un segundito para volver a abrir, porque me mandé un moquete. Y mientras seguimos viendo corredores por Praera del Puma y aguardamos, Praera del Puma tenemos imagen de Praera del Puma a la derecha y a la izquierda nuestro compa Rodrigo a la derecha, nuestros amigos de Fugio Producciones y a la izquierda nuestro amigo Rodrigo esperando por... Rafa, ahí te mostramos de nuevo cómo ingresar para ver toda la información. Gracias, Rafa. Gracias por el aguante desde el otro lado. Yo no quiero meter la pata, Rafa, pero creo que vos también trabajás con Pera Aureli y con Ragna, ¿no? Con Ragna de Bats. Si no es así, te pido disculpas de antemano, pero yo creo que sí y todo esto viene a enlazar con que Ragna estuvo en Aconcagua hace un mes también, Ragna de Bats. Ragna que coronó los 128 kilómetros. No, 100, 100 en Aconcagua, 100. Pero parecían 200, la verdad, con la altura. Con la altura, con el viento, con el calor, Ragna hizo un carrerón y para nosotros fue un espectáculo verla, porque también se las veía disfrutar mucho. Sí, sí, la verdad que la pasó DPM, ¿no? La pasó muy, muy bien en Ragna en... No podemos decir más palabras. Claro, vamos a tratar de... Si anda Albert por ahí, o los que hayan seguido algún streaming de los que hacemos en otras carreras, siempre se nos termina yendo la olla. En algún momento puteamos. Ahí lo vemos a Gonza del equipo de Fugio Producciones siguiendo corredores también. Vamos a ir respondiendo algunas preguntas del público, ya que estamos. Pero no respondiste la mía, Mauricio. Perdón, sí, me distraje. Ni el público, me encanta decir público. Gaga, totalmente gaga, Mauricio. Quiero saber en cuánto tiempo creen que los corredores llegan a meta, porque realmente nos dejaron desorientados, diría mi amiga Mela. Con los tiempos, con la velocidad, con el ritmo que llevan. Van muy fuerte. Voy a decir, primero, la predicción de los directores de carrera, del Doc Marcelo Parada y del equipo técnico. Ellos esperan que los punteros terminen entre 4 horas 10 y 4 horas 20, que eso sería, con la demora de largada de la carrera, la carrera largó al final 8 y media de la mañana, sería más o menos a las 12.40, 12.50 del mediodía. Mi opinión, con el nivel que tenemos y por cómo se están sacudiendo estos muchachos ahí adelante, es que va a ser de menos de 4 horas. Para mí van a estar llegando entre las 3 horas 55, 4 horas, 4 horas 5 como muy tarde, digamos. Entre las 12 y 25 y las 12 y 35 del mediodía. Ahora vos decime, ¿qué opinás? No, yo no puedo opinar en este momento. Yo, todo lo que digas vos, es correcto. No, la verdad que no sabría decir porque estoy desorientada con el ritmo que llevan. Perdón, nos están preguntando por el cronograma de transmisión de las 100 millas. Bien, vamos a ir, ahora sí, ahora sí, vamos a las preguntas. Ah, perdón. Y eso en predicción de chicos y en predicción de chicas, con el tiempo que va llevando Nuria Gil, para mí va a ser de 4.30 a 4.40. Por lo que si alguien quiere hacer las matemáticas, por mí se lo agradezco muchísimo. Pero sería 4 horas y media, serían las 13 y claro, entre las 13.10 y las 13.20 más o menos, entre las 13 y las 13.20 estarían llegando las primeras chicas. Recordanos cuántas cumbres les faltan a los chicos. Ahora tenemos, después de, no son cumbres como cumbres en sí, pero son los dos picos altos de la carrera. Desde el filo del Chapeco bajaban a Pradera del Puma, de Pradera del Puma bajaban un poquito más y ahí comenzaban un ascenso hacia el Paz El Ave, que es donde estamos viendo la cámara a mano izquierda. Del Paz El Ave dan una vuelta hacia la Buitrera, hacia el filo de la Buitrera, que es hermosísimo, es uno de los lugares más lindos que tiene este sector del Cordón del Chapeco. Que es otro ascenso más, vuelven hacia el Paz Miramás, que está pegadito al Paz El Ave y de ahí retornan hacia el predio del Cerro Chapeco para subir por un río que le han llamado, que es básicamente meterse al curso de un río y trepar unos 300 metros y ahí suben a la parte alta de Panamericana. Quienes hayan esquiado, quien sean del palo de venir a Chapeco a esquiar, es la última parte alta, pero es muy, muy, muy empinada. Esa parte es muy lenta, es lo que ayer ralentizó muchísimo los 21 kilómetros y de ahí a fondo para abajo los últimos 4 kilómetros hasta la base del cerro. Bien, vamos Rafa, ahí nos está diciendo. Vamos, vamos para arriba, vamos a ir respondiendo algunas de las preguntas. ¿Cuántos corredores hay en 42K? Todos, alrededor de 2.000, 2.000 corredores más o menos, una locura. ¿Sabemos la clasificación, José? Sí, acá el paso, el último paso que tuvimos que fue el de Praer al Puma, mano derecha, que ahora ya están pasando todos los corredores populares, los tres primeros varones eran Richard Sosa, José Manuel Quispe y Gamaniel Guamán, y en mujeres pasaron... Pasó Nuria Gil, yo voy a seguir con Nuria Picas. Nuria Gil, segundo lugar Roxana Flores y tercer lugar Paula Galíndez, con una diferencia de 3 minutos con Roxana, Nuria Roxana, y Paula unos 4 minutos de Roxana. No, de Nuria, perdón, un minuto de Roxana y 4 de Nuria. Y el próximo puesto sería en el AVE, ahí vamos a volver a ver, eso era kilómetro 11, ya sería kilómetro 22, cuando aparezcan ahí tenemos un poquito de falta de señal ahí en el medio, ya vamos a ir mejorando un poco más. Seguimos, Rafa Flores es el entrenador de la gran Azara García de los Salmones, exactamente, de la tormenta de Azara que la vimos correr y ganar en la Advance en Transgran Canaria el mes pasado. Cristian, ¿qué? Cristian, un abrazo a Cristian. Cristian, ¿corrés? ¿No corrías vos? Dice que siempre te enganchamos comiendo, es verdad. Cristian, está las 30 y pico, 30 horas, 20 y pico horas que hacemos en Transgran Canaria, siempre está, o en Ultra Pirineo siempre nos está acompañando Cristian, y es de acá, de San Martín, creí que iba a estar corriendo. Pedrito, Pedrito de Mochilas Runners, un abrazo para Pedrito. ¿Cómo es el cronograma de la transmisión de las 100 millas? Entonces, mirá, no te vamos a decir, no te vamos a decir que estamos cruzando los dedos tocando madera, pero va a ser muy parecido a lo que estamos haciendo hoy, con transmisión desde Largada a partir de las 10 y media de la mañana del viernes y con cámaras en circuito como estamos viendo hoy, lo que la señal nos permita. Vamos Córdoba, María Teresa, te mandamos un saludo. Tremenda organización, alto equipo PR, gracias. Mónica Barroso. Marcos dice, también se juega ahí un poquito, si sostienen ese ritmo bajan las 4 horas, estamos de acuerdo. Sole dice, tremendo trabajo chicos, felicitaciones. Seba Siracusa dice, vuelan los primeros. Seba, nuestro corresponsal en circuito, gracias Seba por la mano que nos diste hoy más temprano. Seba está postulado para Cámara Runner. Sí, sí, o por lo menos para comentarista. Para comentarista. Mínimo comentarista. Estamos transmitiendo desde Chapelco, la base de Chapelco, Seba. Estamos escondidos. Escondidos. Escondidos, gracias a los chicos de la oficina de Chapelco que nos están fumando acá, nosotros hablando. Gracias por aguantarnos acá. Por tanta paciencia. Compañía. Eso es bueno, es como la radio en vivo, ¿no? Una cosa así. Rafa dice, mirá, fíjate acá. Rafa. Rafa, Nuria, 4 horas y media, 4 horas 30, 4 horas 35 es lo planificado. Vamos a ver. Vamos a ver Rafa. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que Rafa y Nuria planificaron muy bien. Mientras vemos el lío ahí que ya se está armando en Pragera. Miren, mientras nosotros vamos a seguir leyendo comentarios, pero miren ustedes cómo van laburando los puestos cuando viene el malón de gente. Es impresionante. ¿Colapsa? No, no colapsa. Es impresionante lo que laburan estos chicos, la gente que está trabajando ahí. Un fuerte abrazo a todos nuestros compañeros de los puestos de abastecimiento que hacen un trabajo increíble. ¿Cuánta gente de Uruguay, Mauri? Mucha gente de Uruguay. Tenemos a Richard Sosa liderando los 42K y a Lía de León ahí en el top 10. Así que gracias por seguir a sus atletas. Lucrecia pregunta, ¿dónde puede ir la familia a ver a los chicos de 43? En toda la zona del Cerro Chapeco. La verdad que vénganse si quieren, pueden venir a la base del cerro. Está marcado, pueden salir en contramano del circuito. Cuídense, traigan abrigo, hace muchísimo frío. No se metan a ir a la montaña si vinieron de calle. Importantísimo el mate. Y si tienen mate, tráiganlo. Tráiganlo, exactamente. Bueno, ahí Cris nos cuenta que va a correr las 100 millas. Por eso está comentando a Fula. Yo me parecía que nos había dicho, pero bueno, me falla la memoria. Gracias, Cris. Transmiten las 100 millas, sí. Mañana a partir de las 10 y media de la mañana. Amiga de Villanueva, buen día. Muy buena transmisión desde Los Menucos. Un abrazo a Los Menucos y a nuestro amigo Rodríguez García, que también la rompe toda el correo del peque de Los Menucos. Vamos, el 52-91. Ana. Michelou. Michelou. No me animé a... Me descubrió. No me animé. Bien, seguimos. Se ve espectacular la transmisión. Qué bueno. Eso es como un alivio. Es como, bueno, ahora podemos respirar un poquito más. Vamos Juavecín de Córdoba. Está corriendo. Les iba a mandar cafecito, nos dice Seba. Qué grande, Seba. Uy, te lo aceptamos, ¿eh? Te lo aceptamos. ¿O cómo hacemos? Ahora te vamos a buscar de alguna manera, Seba. Gracias. Florencia pregunta, Genios, más o en cuánto le calculan que pase la punta por el segundo pass. Sería el pass del ave, que van de carrera a una hora 40 casi. Deberían estar pasando en cualquier momento por el pass del ave. La verdad que en cualquier momento van a aparecer. Matías Pereira nos cuenta que su papá tardó 3 horas 34. Mariano Pereira. Mariano Pereira. Matías, el hermano de Sergio, hijo de Mariano, el grandísimo Mariano Pereira. Ya sabemos de dónde vienen los genes de corredores de todos ustedes. Sergio va a estar mañana, obviamente Sergio Pereira, ganador de las 100 millas en 2021. Y segundo el año pasado va a estar mañana animando la carrera también. Saludos a 10 club de Uruguay. Un abrazo de Brasil. Vamos Leticia. ¿Cuánto? Aguante que tiene Leticia, la verdad. Se compró mi corazón. Ayer se compró mi corazón. Definitivamente. Muy bien. ¿Van a transmitir la distancia 70, 110 y 100 millas? Pregunta Emma Poblete. Emma, no. Lamentablemente no. No nos da el cuero. No somos tantos. Vamos a estar enfocados en las 100 millas, que es la distancia ultra del Spartan Trail World Championship, de este circuito mundial al que pertenece Patagonia Run. Pero vamos a tratar de traer algunas cápsulas, algunas imágenes de los 70 y los 110. Así tenemos, mostramos todo, 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 todo. Vamos Nueve Fernández de San Luis. Dice Marianela. 5092 vamos. Dice Carla. Vamos Muri. Dice Leónidas. Leónidas es el mismísimo de Esparta. Vamos José Quispe. Quiero mandar un saludo muy especial que me acaba de llegar un mensaje de Ale Mendoza, de Neuquén. Un grande, el Ale. Nos escribe que la transmisión está funcionando muy bien. Me encanta aprendido al vivo desde temprano. Saludos Tami, Mauri, genios. Te queremos, Ale. Gracias, Ale. Un abrazo grande para vos y felicitaciones. Ale, flamante, clasificado al Mundial de Exterra. Estuvo corriendo el Exterra en San Juan el fin de semana pasado. Este circuito de carreras de triatlones off-road o fuera de ruta, digamos, con bicicleta de mountain bike, es natación en aguas abiertas, mountain bike y trail running. Ale quedó sexto en la general. Un carrerón. Hizo un carrerón. Ganó su categoría y con eso le dio el pase al Mundial de esta disciplina en Italia. Un abrazo para el Ale. Y estén atentos que el Ale en cualquier momento abre ahí la alcancía. Vamos a estar todos dando nuestro apoyo para que Ale pueda estar representando a la provincia de Neuquén, a la Argentina en este Mundial. Seguimos. Vamos Córdoba, vamos Tim Lucho Pilati. Gracias, Sole. Vamos Nati Basualdo. Vamos Mariana. Dice Mariana, saludos chicos. Felicitaciones a los corredores. Gracias, especialmente a 54-44, 51-23 y 51-44. No me trabé, y lo dije bien. Muy bien. Vamos Misiones, Fuerza Paraguay. Ayer los amigos paraguayos estuvieron con nosotros en el evento que hicimos. Una onda bárbara los pibes. Muchos éxitos al grupo ATP Running. Neuquén Capital, vamos. Gracias. Es el equipo de Rodri Arregui, ¿no? Que estuvo corriendo ayer los 21. Ayer corrió los 21. Bueno, no lo pudimos ver, ahora que me pongo a pensar, no lo... Yo lo vi en la alargada. Lo vi en la alargada. Pero le mandamos un saludo a su team. Hola chicos, gracias por la transmisión. Está activa la página de resultados parciales. Sí, como decíamos, patagoniaran.com, ahí dice resultados parciales. Y lo voy a repetir todas las veces que sea necesario. Todo depende de la conexión que haya en la montaña. Estamos en el medio de la montaña, a veces no funciona, a veces sí. Les pedimos paciencia y comprensión también para estos casos. Saludos desde Costa Rica, dice Carolina Núñez, siguiendo a 5709. Un abrazo. Vamos, Mati Andrada, saludos a mis tres hijos corredores. Gran Patagonia Rán. Dale, loco Edgar. De las sierras, vayas. Hola, Barría. Qué grande. Hola, Barría para el mundo, dice Guido. Qué tal, con risita, qué grande. Núria Rivas, dice, siguiendo a Dani Heria desde Ripoy. Tenemos, vamos, tenemos desde Paz, el AVE, punteros. Richard Sosa, junto con Gamaniel Guamán y José Manuel Quispe. Juntitos, Joaquín Narváez en cuarto lugar. ¿Cómo van estos pibes, por favor? Vamos, Rodri, ahí siguiendo. Tenemos cámara desde el Paz, el AVE, kilómetro 22. Una hora, 42 de carrera. Richard Sosa, Gamaniel Guamán, José Manuel Quispe y Joaquín Narváez, flamante campeón argentino, van ahí. No hay nada dicho, no hay nada definido. Bien ropo, sabe hasta dónde da la cámara. Qué grande. Qué hermosas imágenes, Mauri. Qué buena imagen, qué lindo. Tenemos a los primeros pasando por el Paz, el AVE. Pasó Richard Sosa, pasó Gamaniel Guamán, José Manuel Quispe y Joaquín Narváez en primera posición. Qué alegría, la verdad que estoy... A rueda irían... Ruediando, iban rodeando los pibes. Tenemos más corredores pasando. Sí, sí. Viene acá Antonio Martínez con Hugo Rodríguez. Antonio Martínez desde O'Neill. Hay un alicante en España, el corredor del team Escarpa. Va, junto con Hugo Rodríguez tirando juntos, quintos y sextos. Todavía no hay nada definido, recién van 22 kilómetros. Pero en una hora 43, un minutito de diferencia nada más, nada cerrado. No, y el ritmo, chicos, el ritmo en carrera. ¿Cuántos kilómetros llevan, recordame? 22 kilómetros de carrera, pasa lo que sería la media maratón, la mitad de estos 42 kilómetros de Patagonia Run. No ponchamos la cámara fija del AVE, la cámara está dentro del PAS, porque los pibes ni entraron, ninguno entró al puesto. Pasaron directo, una locura. Yo creo que ellos antes habían cargado, me pareció verlos cargar en el anterior puesto. Cargaron en pradera del Puma, sí. Y esas son estrategias también que podemos ver y podemos ir anotando. Estrategias de cargar hidratación, agua, botellas, comer, cargar todo en el chaleco y en el siguiente puesto, chao, ni paraste. Seguimos derecho. De hecho, ellos especulan todo. Cada segundo, para ellos es indispensable. Para agregar a lo que dice Tami, van 6 muchachos en menos de un minuto. ¿Tardaste 10 segundos en cargar? ¿Tardaste 20 segundos en moverte? Perdiste. Se te fue, se te escapó la punta de la carrera y más con el ritmo que van trayendo. Más corredores. Tenemos a Morten Bostrom desde Finlandia. Me confundí, el de la derecha es Alejo. Es nuestro amigo Alejo que va filmando. Séptimo lugar para el campeón defensor para Morten Bostrom, que se debe estar sintiendo como pez en el agua. Él viajó el lunes desde Finlandia hacia Patagonia Run y el lunes estuvo corriendo en una laguna congelada en Finlandia el muchacho. Viene del norte, el primero que para de todos. Un pit stop ahí rapidito cual Fórmula 1. Y a seguir, ya la diferencia de Morten con el grupito de uruguayos, peruanos y argentinos, perdón, de Richard Sosa, José Manuel Quispe, Gamaliel Guamán y Joaquín Narváez, ya la diferencia es de casi 4 minutos. Morten se descolga ya un poquito de lo que es la punta. Me gusta ver, soy muy fanática de ver cómo van vestidos los corredores. Marten no lleva chaleco, lleva cinturón de hidratación. Así es. Lleva todo ahí. Bueno, es otra... Otra estrategia, lleva todos los elementos obligatorios ahí, es lo que a algunos les funciona. El tema del cinto carga opinión netamente personal, como corredor, nada de profesional, nada de nada. A mí particularmente me pasa que cuando llevas muchas cosas en la cintura, por ahí te carga un poco la zona media y yo que soy una laucha, me duele. Y yo creo que el impacto también molesta, ¿no? El rebote, sí. Sí, 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 sí. Así que nada, estrategias, evidentemente, Morten está acostumbrado. Morten Bostrom de Finlandia, el corredor de Salomon, que viene de las carreras de orientación, es de estas carreras que salen, quizás alguna vez lo han visto, hay excelentes referentes de la orientación que se han pasado al trail y han triunfado muchísimo, como son Mark Lawenstein, como Toby Alexanderson. El mismísimo Antonio Martínez, que también viene de la orientación. Si pueden, busquen, googleen, está buenísimo. Es una disciplina que se asemeja mucho al trail y además van con mapa brújula, está buenísimo. De vuelta, no quiero volverme loco, no quiero emocionarme, pero estamos con tres cámaras activas en el circuito. No lo estoy pudiendo creer, esto está funcionando bárbaro. Toco madera, toco madera, todas las maderas que tenemos. Pero estoy muy orgulloso del equipo de vuelta, no me voy a cansar de decirlo, porque el esfuerzo es... Y las imágenes son hermosas, ¿eh? Las imágenes están buenísimas y el esfuerzo es gigante. Así que nada, espero que lo estén disfrutando como nosotros. Ya pasaron los punteros para dar un poquito de contexto a los que recién se van enganchando. Tenemos, a ver cuánta gente tenemos conectada. Hay aproximadamente casi 800 personas conectadas. Una locura. La verdad que gracias a todos por estar ahí. Son las 10 de la mañana, 10 y 20 de la mañana en Argentina. Y hay gente que está desde muy temprano. Y es jueves, Mauri. La gente trabaja. La gente está laburando. La gente está trabajando, los chicos están en las escuelas. Recién me escribe el Juli que estaba en el trabajo mirándonos. Claro. Bueno, eso, queremos... Cuéntenos de dónde nos están mirando. Momento de decirnos de dónde nos están mirando. Vamos. Le mando un saludo enorme a Melanie. A Mela que nos está mirando, a los guarros. Hay un grupo de Nebuquén que nos está mirando desde su trabajo. Vamos a Uruguay. Tremenda movida, gran transmisión. Gracias, Facu. La verdad que, como decía Mauri, estamos muy contentos de cómo está saliendo todo. Siempre queremos que salga bien y poder transmitir las mejores imágenes. Así que, la verdad que la calidad de los videos y sonido, todo, nos está dejando bastante felices. Saludo, Mauri. Y, el futbolero. Es que el Chubut, vamos desde Uruguay apoyando a San Club. ¿Cuánta gente de San Club, eh? Pablo de Montevideo, alentando a Richard. Mar del Plata, Mercedes Rodríguez. Patricia Godoy. Le mandamos un saludo. Una belleza la transmisión, chiques. Se sigue con Matecito. Saludos de Neuquén. Muchas gracias, Juli. Nuestro amigo personal. Diría Mauri, nuestro padrino. Que nos está mirando desde su trabajo. Con auriculares, obvio. Y muy concentrado. Vanina Rodríguez nos consulta. ¿En qué horarios largan las distancias que faltan? Hola, volví. Las distancias que faltan. Nos quedan, tenemos pendiente. Las 100 millas en la próxima carrera, después de los 42, son las 100 millas. Largan mañana viernes 13, desde el centro de San Martín de los Andes a las 11 de la mañana. Quienes estén por acá, quienes ya hayan corrido, lo que sea, vayan al centro. Vayan a alentar a los casi 400 valientes, corajudos, animalitos que van a encarar estas 100 millas. Tenemos un nivel increíble este año de varones, de mujeres. Así que los esperamos. Que vayan ahí a la largada. Y los que no, que nos sigan por el streaming. Acá vamos a estar. Y después de eso, a las 19, desde el regimiento de infantería, del regimiento de donde antes, de donde largábamos antes todas las distancias de Patagonia Run, ahí van a estar saliendo. Los 110 kilómetros a las 19, si no me equivoco. Pero si no, mírenlo en la página. Toda esta información está en patagoniaran.com. No tomen esto como información oficial. Yo me puedo equivocar. Lo estoy diciendo de memoria. Y después, el sábado, ya el sábado, el sábado 14 a las 5 de la mañana, también desde el regimiento, van a estar largando los 70 kilómetros. Nos queda, nos queda mucho por delante. Y la verdad que, no sé, yo trato de no, viste, enseguida tengo el moco fácil, así que trato de no emocionarme. Pero la verdad que es un orgullo, una felicidad total que podamos estar transmitiendo de esta manera Patagonia Run. Tenemos preguntas por ahí. Vamos a ir viendo. Estoy tomando matecito. Qué grande, desde Paraguay. Un abrazo. Héctor pregunta, ¿cómo va Antonio Martínez? Antonio está, hay 4 corredores que van juntos y Antonio va en el segundo pelotón a un minuto en quinto o sexto lugar, digamos. A las 20 horas, los 110. Gracias, chicos, los que están ahí atentos. 20 horas del día viernes, desde el regimiento, los 110 kilómetros. No, sí, Juli, pero yo me equivoqué y el doc también, así que nada. Pablo, un abrazo grande. Gracias. Saludos desde Merlo, San Luis. Feliz cumpleaños, gracias, Carlitos. Ayer cayeron los 32. Che, ya no somos más pibes. Qué lo parió. Dice Gisela, desde Salta, un abrazo grande. Cristian Mendoza dice, te crucé, Mauri, una conca, Walter Trey, corrí los 100K, te he dicho, se te va Pereira en el puesto al museo. Sí, vos me viste al borde de la muerte corriendo. Mirá, va. Qué estilo, ¿eh? Teníamos un corredor con mucho estilo ahí a la derecha. Gracias, Cristian. Bien, saludos desde Corrientes, con ganas de volver a esta hermosa carrera. Fede, te esperamos el próximo año. De Plotir apoyando a Guillermo Reyes del team Javi JC. Sí, Javier Carriqueo. Uy, la duda que tuve de JC, ¿no? Nos quedamos unos dos. Unos segundos recalculando. Un microsegundo de la una. Bueno, ahí vemos a los chicos trabajando súper organizados en el PAS. La cantidad de gente. Mando Nelson Augusto Méndez, mándeme un abrazo para Brasil. Un abrazo enorme para Brasil. Mientras vemos llegar a Franco Oro, la diferencia que se abrió entre los siete primeros y el resto de la carrera es enorme. Pobre Franquito quedó tirando solo en estos 42. Franco, si no me equivoco, el octavo corredor ya casi diez minutos detrás de los punteros, del pelotón de cuatro y unos siete minutos atrás, seis minutos atrás de Morten Bostrom, que fue el último en pasar. Lo empaparon los guantes a Franquito. A dos cámaras, Mauri. Dos cámaras en el mismo puesto. Tenemos la cámara fija ahí en el puesto del AVE y la cámara móvil que pueden ver ahí para tener un poquito de perspectiva. Va a venir, miren, ahí ven también hasta los delays, cómo va funcionando todo. Sale Franquito, va a salir, tira las cosas en el tacho. Señor corredor, Franco Oro, sin dejar ni un poquito de mugre, algo que tenemos que aprender todos, sale Rodrigo Lizama, nuestro cámararranerre, con Franco Oro, el sanjuanino, flamante campeón argentino de ultratrail. Bueno, Franco también, como Marten, lleva todo su equipo reglamentario en su cinturón. Efectivamente, esa, mirá cómo se le pasó lo del gimbal. Sale Franco Oro hacia la buitrera, que es lo que ven allá al fondo. Vuelve Ropo al Paz del AVE. Increíble lo que estamos viendo, chicos. La verdad, Franco Oro ya en séptimo lugar. Otro de los firmes candidatos que teníamos en estos 42. Uy, la cinta. Pasó muy rápido por el Paz, se hidrató y siguió camino. A ver, tenemos, esperamos poder verle el número ahora a este correo. Es Nico Walhaina, Nico Álvarez, desde Walhaina, ahí pegadito a Esquel. Nico, quien supo ganar los 70 kilómetros, ahora vuelve a los 42. ¿Carrero dónde, Nico? Viene octavo, muy bien, bastante firme. Minutito atrás de la salida de Franco Oro, en octavo lugar. Unos 12 minutos detrás ya de la punta por el kilómetro 22. Sí, el Ropo iba a correr. Con Anita compartimos en aquel trail de los filos del equipo del Tati Paulusac. Anita y Juanma, un abrazo grande para ustedes. Entonces, nos hubiese encantado verlos por acá. Vuelve, vuelve, Ropo, las pasadas. Los cambios de ritmo que va a hacer hoy, Rodrigo, y bueno, y en un rato Franco también. Será impresionante. Dice Claudia, saludos desde Maldonado, Uruguay. Uruguay hoy protagonista 100% de esta carrera con Richard Sosa tirando a fondo. Desde el Bolsón, todo el aguante para Total Trail. Bien, Maura. Bueno, Maura, teníamos a una chica de Total Trail. Entre los 15 primeros. Entre los 15, sí. Paula. Paula. Que de nuevo no me voy a acordar la apellida. Baccarini. Baccarini. Casi 800 personas. Ahí están llegando más corredores. Gracias, Anita, por el saludo. Lo acabo de leer. Tenía las notificaciones pausadas. Gracias, Ani. Gracias, Ani. La verdad que me estoy sintiendo bastante cómoda. Como pez en el agua, Tami. Va llegando otro corredor. No alcancé. A verle, a ver, Ropito, marcame. Por favor. 45, 54. Así es. El corredor que tenemos en cámara ahora. Mientras Ropo se va con él, nosotros vamos maniobrando para verlo. Excelente la organización, siempre predispuesto a estar para los corredores. Qué hermosos senderos por los que pasan. Me encanta. Es espectacular. Fede Benito, de Río Ceballos. El señor Fede Benito, con él le he hablado por Instagram alguna vez. Ropito ya está abandonando. Los deja, ¿no? Los deja. Está guardando, faltan las chicas. Faltan las chicas. Sabes cuando pase Nuria lo que va a correr, ¿no? Bueno, Fede Benito en novena posición, si no me equivoco. A unos 14 minutos de los punteros pasaba. Gracias, Mauro, desde General Roca, desde Guatemala, con José Manuel Quispe, que va ahí en el lote de punta. La verdad que estamos bárbaro, bárbaro, bárbaro. Otro corredor. 45. 45, 46. Vamos a buscarlo, corredor 45, 46. Entrando al puesto del AVE, lo tenemos a Matías Andrada, de San Pedro. Alguien dijo, aguante Mati Andrada, ahí lo tienen. Top 10, cerrando, noveno, perdón, noveno. Gracias a los casi 800 espectadores que tenemos. Tenemos que llegar a los 1.000. Así que empiecen a compartir este link a medida que pase. Si llegamos a los 1.000, sorteamos algo. Si llegamos a los 2.000, sorteamos otra cosa. Y así, vamos. Vayan invitando gente, vayan trayendo. Esto tiene que explotar. Sorteamos a uno de los chicos del equipo. Dicen acá. Claro. Sorteamos una cena con el equipo de streaming. Haga el ganador. No, 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 no. Era un chistecito, chicos. ¿Nuria cargará agua? ¿Parará en el puesto de hidratación? ¿Cómo viene la estrategia entre las chicas? Mientras vamos a ver quiénes cierran el top 10 de estos 42 kilómetros. Tenemos al corredor... 45-98. 45-98 es a quien tenemos ponchado en cámara en este momento. Es el corredor Martín López desde el Bolsón. Recién teníamos gente ahí acompañándonos desde el Bolsón. Y tenemos al 45-20. Martín López de Blanco. 45-20 es... Ahí estaba para quien decía de Olavarría. Lo tenemos ahí a Marcos Zuit bordeando el top 10. Espectacular. Se toma... Ya cambia. Cambia la dinámica. Los chicos se toman un segundito más. Les deja su basura en el puesto. Muy bien. Sacaron el gel que ya consumieron. Sale Marcos del puesto con el 45-20. Marcos Zuit se va desde el Paz. El AVE kilómetro 22 de estos 42K de Patagonia Run. Segundo stop del Spartan Trail World Championship. Ahí está cargando su mochila. El chico del Bolsón con el 45-98. No retuve el nombre. Ahora van a empezar a venir muchos corredores. Y llega Nuria. Vamos, Nuria. Nuria Gil, décimo segunda en la general de estos 42 kilómetros. Y mirá la cara. Dos horas 0-1 transcurridas al kilómetro 22 Nuria Gil para cargar agua. Grandísima. La corredora desde Cataluña, la catalana Nuria Gil del Team ASICS. Líder de este Spartan Trail World Championship 2023. Ganadora de los 42 kilómetros en Transgran Canaria el pasado mes de febrero. La vimos ahí triunfar. Sí, sí, sí. Los pibes de los puestos atentos, rapidísimos, conocen muy bien. Las urgencias de los corredores de elite. Se nos va trabando un poquito, pero no pasa nada. Ahí, evidentemente, ahí agarra mejor señal. Yo le quiero consultar a Rafa, su entrenador. Se le dio vuelta justo a Ropo, lamentablemente, la imagen. Pero la vemos salir a Nuria Gil dos horas 1 transcurridas de estos 42K. Quería consultarle a Rafa si sigue viéndonos. ¿Qué siente? Porque está saliendo todo, yo creo, bastante... Viene todo bastante bien. A mí me gustaría saber dos horas 1 de carrera Rafa al kilómetro 22. Vos seguramente el plan lo tenés. Así que tiranos la data. Contanos. ¿Qué sabemos de Nuria Gil? Está bien. Alguien pregunta ahí si se mete top 10. Marian. Eh, Mariano. Hola, Mariano. Si se mete top 10, para mí sí. Para mí sí se mete top 10. Mariano, estás dándole de comer al bestia ese pequeñito que tenés por ahí. Va a sonar muy mal eso, pero es de verdad. Tiene un bebé muy chiquitito que lo conocí hace poquito y es hermosísimo. Un abrazo para Mariano y para Allende. Le mandamos un saludo muy grande a Natalia Yantén de Neuquén, de Neuquén Capital. Que este año no pudo venir, pero ella corre todos los años Patagonia Rand. Así es, una firme corredora este año por motivos de fuerza mayor. No pudo venir. Mientras vemos al corredor 45-73. Vamos a buscarlo, así decimos nombre. Roque Dietrich, de Aluminé. Desde Aluminé, Roque carga sus cosas y se marcha del pase el AVE, kilómetro 22. Recordamos, Nuria Gil, dos horas uno, transcurridas de carrera a las 10 y 32. Pasó por el puesto del AVE. Creí que era Gaby. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Recién teníamos, acá atrásito, que no la quise molestar, que se siente con nosotros porque está laburando a tope. Obviamente Gaby Azcárate, una de las tres mentes creadoras y detrás de esta fiesta que están viendo que es Patagonia Rand, toda esta hermosura que ven. También Gaby es una de las tres grandes responsables de que todo esto esté pasando. Ya la vamos a agarrar y la vamos a hacer charlar un poquito para todos ustedes. Vamos haciendo recordatorios. ¿Dónde ver los resultados parciales? Patagoniaran.com. Buscan el link de resultados parciales y ahí tienen la data. Pueden ir viendo cómo vienen sus corredores. Van a ir llegando más corredores. Nosotros vamos a seguir hablando. Emma Ocampo. Emita va. ¡Qué remontada, Emita! Muy bien. Emma Ocampo entrando al Paz del AVE. Yo no me puedo acordar. El chico que viene con Emma es de Ushuaia y no me puedo acordar cómo se llama. Tiene un nombre compuesto. El 4605. 4605. Él ganó la Ushuaia Trail Race de nuestro amigo Javi Austin, que también está corriendo o va a correr. Es Brian Montes Vieira de Ushuaia. Corredorazo que tiene también las tierras fueguinas. Va ahí en conjunto con Emita. Está hinchado, mi amigo. Emma Ocampo. Cordobés. Está llenando el tanque, Emita. Cordobés de... No me sale. De donde es el Festival de Doma y Folclore. De Jesús María, sale ya del puesto con Brian Montes y atrásito venía desde Neuquén Nahuel Lienlaf. Nos queda la cámara fija a la derecha en el puesto para que puedan ver y a la izquierda tenemos la cámara móvil de Ropo que va y viene. Quiero confirmar si es Nahuel. Quiero verle el número. Ropo, si me está escuchando. No, es él. Es él. 100% seguro que es Nahue por el estilo. 45-97. Sí, sí, sí. De pecho Nahuel Lienlaf. No queda ninguna duda de qué es él. Nahue, gran carrera también para el pibe de Neuquén. 20 y cortos años, ¿no? Sí. Ahora esperamos a Roxana Flores. Roxana que en el kilómetro 12 en Praera del Puma tenía una diferencia de casi 4 minutos con Nuria. Llevamos 6 y todavía no apareció. Y ahí viene, ¿no? La llamamos. Kilómetro 22, segunda colocada en la rama femenina. Roxana Flores de Zapala. Que no va a parar a cargar. Uy, me lo agarró desprevenido, Rodrigo. Y sigue camino. Sigue muy firme. Ahí teníamos una de las chicas que la estaba esperando. No recuerdo el nombre. Roxana Flores. ¿Cuántos minutos dijimos? 6 minutos de diferencia. Tema estratégicos. Ni paró Roxana. Viene haciendo su carrera, como nos decía ayer. Yo voy a salir, voy a hacer mi carrera, voy a hacer lo mejor que pueda. A nivel semblante se la ve muy bien. Roxana siempre a nivel semblante se la ve muy bien. Y un poco seria, quizás. Pero es la concentración. Yo creo que ya está concentrada. Pero se va asegurando su segundo lugar. Así es. Las diferencias van a ir creciendo. Vamos a ver. En Pradera del Puma, Paula Galíndez venía tercera. Un minutito. Vamos a ver cuál es la diferencia ahora. Ya transcurre el tiempo. Sale otro corredor más. Del Paz, el AVE. Este kilómetro 22 de Patagonia Rán. Por el momento. Cuidado. Le pasa tan fino al viento ese robo. En cualquier momento lo vemos aterrizar. Puede llegar a ser espectacular. ¿Quién es el uruguayo? ¿Quién es el uruguayo? El uruguayo que va primero es Richard Sosa. Con la casaca de Peñarol. No sé si es. Cuéntenme, uruguayo. Ustedes que saben, andaba Lali Moratorio por ahí. Peñarol tiene un equipo de atletismo. Un equipo de carreras por montaña. ¿Cómo es la cuestión? Bien Peñarol por apostar. Así como está Racing acá en Argentina. Tiene su equipo también de atletismo. Me gusta que los equipos grandes de los deportes más populares. Se involucren poco a poco con el deporte. Nos preguntan quiénes son los élites femeninos en las 100 millas. Bueno, también va a ser unas 100 millas interesantes. Está Caterina. Lo encaraste. Lo bueno es que ya para mañana lo tenés. Tenemos entre las chicas mañana en las 100 millas, como decíamos antes, lamentablemente, nuestro podio, casi nuestro podio entero. No todo porque tenemos una corriendo, pero las chicas que corrieron el año pasado no les permitieron correr desde la federación las 100 millas. Así que tendremos a las chicas de... Perdón, lo estamos viendo al ropo, a nuestro cámara runner hidratándose. En 100 millas estarán Claudia, Verónica Ramírez, la Pitu Ramírez. Es la única que retorna del podio del año pasado. Mientras vemos llegar... A Paula Galíndez. Lo dejamos para después lo de las 100 millas. Vamos 100% con la del Adidas Térex, que es Paula Galíndez. La cordobesa en tercer lugar tampoco para... Muy cerca de Roxana, un poquitito más cerca que... Tenemos casi tres minutos de ventaja ya. Un poquito menos, quizás dos minutos. Le abre un poquito más, casi un minutito. Le abre Roxana a Paula. Y ahí Javi Salas lo mencionaba correctamente. El tema del lenguaje corporal. Nuria con un semblante espectacular, riéndose, charlando, pasando por el puesto. Se tomó el tiempo para cargar, salió fresquita. Va René Parra, el corredor local. Roxana con el mismo lenguaje físico corporal, bien firme, sólida, su forma estoica de correr. Pero ya un poquito más seria, mi predicción como neta persona que está sentada acá mirando, es que va concentrada. No es ya tanto síntoma de dolor. Pero sí veo ya un lenguaje físico distinto en Paula, que se la nota más... No tan ligera, no tan fluida como iba en los puestos anteriores. Bien, ahí veíamos pasar a Santi, que venía junto en los puestos anteriores con Rocío Cere. 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 Ahí va. Que había una de las chicas acá en el chat que los estaba esperando. Bueno, iba pasando Santi. Santi Petrera. De Buenos Aires. Desde el oeste de Buenos Aires, desde Castelar. Qué difícil se les hace los entrenamientos a los chicos de Buenos Aires, la verdad, ¿no? Lo mencionamos 200.500 veces, pero no nos vamos a cansar de hacerlo, lo vemos. No, es Facu Nuñer. Creo que Facu está fuera de carrera. A ver. Sí, evidentemente anda entrenando Facu. Otro de los integrantes del seleccionado nacional que no pudo participar en las 100 millas. Está aprovechando el viaje para entrenar. No sé qué estábamos hablando de los chicos de Buenos Aires. Antes, no quiero perder lo que me cuenta acá Lali Moratorio y todos los chicos de Uruguay. Lali dice, Peñarol Trail arrancó este año y Richard es de los mejores exponentes del team. Lía de León, que viene muy bien posicionada, también es parte del equipo. Es una apuesta del atletismo y siempre apoyó, apostando por el atletismo. Nos dice Hugo Franco. Hugo Franco, ¿sos Hugo de Cipo? Hugo, si sos vos, levantá la mano. Si no, nos cuenta que Peñarol apostando por el atletismo y este año apoyando al trail. Me parece espectacular que así sea y que de vuelta, que un club, que una institución tan grande como lo es Peñarol apueste por un deporte más pequeño como es el atletismo y tan de nicho como es el trail, me parece hermoso. Rafa pone, buenas, es que estoy en clase con los pibes. Gracias, Rafa, por escucharnos. Nosotros te estamos hinchando un poco acá para que nos acompañes. Entonces, Nuria se puede meter en el top 10 y vamos a ver si llegamos a las 4 y media. Muy buenas sensaciones, espectacular. Nos hemos mojado con el tema de los tiempos. Veíamos llegar a Damián de Zapala, también muy firme. Bien, Damián Germán desde Zapala también en el top 20 de esta Patagonia Run de estos 42K. Con tres de las chicas delante de él ya. Seguimos esperando a Rocío. Y vamos, Ro Flores, todo el aliento desde Rincón. Así es. Así es, Roxana, nuestra representante contra Nuria hoy. Muy bien. Valentín dice, ¿pueden mandar? Sí, señor. Un abrazo enorme a Tito Baldi, que corre los 70 kilómetros. Ahí vamos a estar esperándolo en la llegada el sábado. Éxitos, Tito. Vamos, Pablo, de Uruguay. Esperando a Rocío, seré. Voy a decir una pavada, pero en los comentarios no nos aparecen las banderitas que ustedes ponen en el chat desde sus teléfonos. El emoji de banderita no nos aparece, sino nos aparece Uyuyuy. Estuve un momento de, ¿lo leo o no lo leo? Dice Uyuyuy, así para nosotros. Sabemos que es el emoji de la banderita de Uruguay. Así que gracias, gracias Patricia por estar ahí. Oscar Eliaga dice, ¿qué pena lo de la veda? No tiene mucho sentido. No. No. Mi opinión personal es que no, no lo tiene, pero bueno, evidentemente los que saben opinan otra cosa. Yo rezongo reñigo porque me molesta, de verdad, no es de Sorete, es que de verdad me molesta porque hay otros equipos en el mundo que las vedas las manejan distinto y bueno. Nada, cosas, cositas, cositas que pasan en el trailer argentino. Betiana Garrido dice, esperando a mi vieja, esta vez acompañando desde lejos, un abrazo. Ese canter dice, vamos de mi querido. Vamos a San Antonio de Areco, Areco Running. Sofía Lerena, vamos a San Antonio, ah, perdón. Yanina Curvin. Bueno, doble saludo para Sofía. Yanina alentando desde Trelew al equipo de Huella, Puerto Madri. Ayer alguien de ese team, del team La Huella, se metió cuarto o quinto en los 21 o los 10, no me acuerdo. Pero te acordás que llegó alguien que venía, que se había caído de pecho porque venía con toda la remera embarrada, era del equipo La Huella de Puerto Madri. Ah, y hay mucho guante acá, tiene hinchada fuerte. Lorena Ruiz Díaz nos consulta, ¿cómo se llama la segunda mujer? Roxana Flores, primer lugar, por el momento, Nuria Gil, segundo lugar, Roxana Flores y tercer lugar, Paula Galíndez. No apareció por el momento, mirá, yo se la llamo con ese pensamiento. Viene mi amigo personal, Genaro García, junto con Tamara López de Jujuy, la jujeña Tamara López, no, la neuquina Tamara López. Yo no soy chico, yo estoy acá. Se queda la cámara con... A ver, vamos, audio. A ver si podemos escuchar algo. Vale, vale, ahora, ahora, ahora. Gena no está pudiendo hablar. Ahí sale la cámara con Genaro y con Tamara, Tamara Cuarta, a unos 16 minutos de Nuria Gil, del paso de Nuria Gil, y a unos 7 ya, perdón, unos 5 ya de Paula Galíndez, que es quien va a tercera. Muy firme, Tamara, la vemos concentrada a Tami. Se adelantó, antes la habíamos visto sexta, si no me equivoco. Nos queda Tania Díaz. Tania venía a la puerta, es verdad. Perdón, momento perro. El perro del Doc. Creo que es perra encima. Tiene un bollero de arna hermosísimo el Doc. Ahora esperamos a Tania Díaz, a la flaca Vargas. Jennifer Castro me está faltando. Anabel Oviedo también, que nos ahí nos van indicando. Mirá cómo se cerró Praera del Puma. Es impresionante lo feo que está. Las chicas charlando, tomándose un cafecito, esa imagen. Tenemos a Dani Herena, Daniel Herena, desde Cataluña, para los amigos españoles, catalanes. Perdón, sepan disculpar. Los que saben, entienden. Para los amigos catalanes, no tenemos a Dani Herena ahí cargando. Hoy le toca a él, mañana le toca a Claudia, su pareja, que correrá las 100 millas. Y ya que estamos así, hacemos el enganche. Alguien estaba diciendo, chicos, venían hablando de quienes estaban animando las 100 millas y justo llegaron los punteros y nos fuimos de tema. Ahora sí podemos decirlo. Ahí, enganchando con Dani Herena, su pareja, Claudia Trems, es una de las chicas que va a estar, la catalana del equipo ON, que acaba de fichar por el equipo ON, va a estar animando las 100 millas. También estará de la Adidas Terex y de Caterina Midiaeva. Desde Esquel viene Vero Ramírez, Vero Lapitu Ramírez, que es la única integrante del podio que estará repitiendo carrera en las 100 millas. Te voy a dejar ese que lo leas vos. Excelente transmisión. Abrazo desde Neuquén. Gracias, Mariela Sieben. Mi madre, para los que no la conocen. Mi madre que está trabajando. Le mandé el link y se enganchó. Y encima me comentó. Ahí tenemos al Doc. Le mando un saludito. Y a su perrita. Miren lo que es, por favor. No, no, no. Gracias, Ropo, por traernos imágenes. Ahora sí ha hecho... Ropo nos conoce muy bien, me parece. Orinará en vivo la perra. Bora, Leticia, Saltori. Leticia venía en el top 10 de las mujeres. Poco a poco irá levantando lugares, haciendo su carrera. Ahí, ahí, ahí. No, no, no. No, no. Dios. Es hermosísimo ese can. Sortear algo cumplible. Sí, por supuesto. Ahí llega Tania Díaz. Tania Díaz, quinta posición. Quinta posición. Volvemos a la carrera. Uf. Todas juntas. Uy, todas juntas. Tania Díaz, Adriana Vargas, Anabel Oviedo y Jennifer Castro. Todas juntas. Quinta, sexta, séptima, octava. Quinta, sexta, séptima, octava. Hay una que siguió de largo, me parece. Volvemos a transmisión. Pensábamos que teníamos un poco de audio desde el pase el ave. Sale el perro a seguir a Tania y a Ropo. No, no, no. Espectacular. Estas imágenes son hermosas. Es realmente espectacular. Bueno, hablando de estrategias, lo de abastecerse. Tania, acostumbrada a carreras largas, acostumbrada a carreras de expedición, tiene clarísimo lo de comer en movimiento. Es impresionante cómo cambia eso. Parece una pavada, pero Tania va, come, hidrata, en movimiento. Sale Tania Díaz, quinta del Paz, el ave. Atrasito de ella sale Jennifer Castro de San Martín de los Andes. En sexta posición. Y ahí va a volver Ropo con la cámara. Que vienen, creo que son todas las campeonas argentinas, si no me equivoco. Sí, sí, Luciana Urioste con... La Flaca Vargas. La Flaca Vargas. La Flaca Vargas y Anabel Oviedo, si no me equivoco. Están acostumbradas a correr juntas, Luciana y La Flaca. Y Anabel nos fue también. Sí, Anabel corrió ahora el Nacional en el Champa. Bueno, tenemos acá a Franco que estuvo en el Champa trabajando ahí, viendo el Nacional de Ultra. No llegaron las tres juntas, corroborame el dato, Franquito. Muchas gracias. Pero estoy casi seguro que son nuestras tres campeonas argentinas de Ultra que están hoy participando en los... Participando, no, compitiendo, dándolo, pegando palos ahí en los 42K. Efectivamente... Hay que destacar... Las triple campeonas argentinas, exactamente. Hay que destacar a los chicos del puesto que llegaron las 5 o 6 juntas y cada uno recargándole agua. A mí me gusta mucho eso también, que aunque no parezca... Patagonia Run es una carrera que no permite asistencia externa como otras carreras de este calibre en Europa y demás. Pero para que vean los corredores de afuera que nos están siguiendo, tenemos a Vero Galván. Se va Ropo, Vero Galván, que ni para. Estimo que estará queriendo salir a buscar a las chicas, ¿no? Sí. Y Ropo sigue pasándole muy fino al cordón de la carpa. Se va con Vero Galván, la corredora de Cabiahue, que el año pasado fue top ten y este año sigue también en el top ten, mientras la cámara fija nos muestra cómo está la cosa en el puesto, en el Paz del AVE, en el kilómetro 22. Bien, ahí vemos a los chicos que van comiendo. Se van alimentando. Bien, ahí vemos a los chicos de la organización asistiendo a todos los corredores. Vemos a Leticia, Leticia Saltori, en posición, en novena, novena posición. Leticia, muy feliz de estar corriendo en la Patagonia. También nos contaba que estaba súper enamorada del circuito, de la montaña, de los paisajes, de los colores. Su segunda vez en la Patagonia y primera vez corriendo en Patagonia Run. Tiene mucho aguante, Leticia, la verdad. Ayer le estábamos transmitiendo en vivo y les mandaban muchos mensajitos, muchos cariños. Y ahora lo mismo. Vemos mucha gente de Brasil. A ver, vamos a leer. Bueno, acá todos los mensajes de apoyo a Leticia. Estamos con vos, eh, amada. Prometo el año que viene aprender portugués. Así me puedo comunicar bien con Leticia, porque también se ganó mi corazón. Leticia y Nuria, Leticia y Nuria me hicieron muy bien. Bye, Leticia, genial Leticia. Desde Córdoba haciendo el aguante. Evangelina. Y me imagino que también estás haciendo el aguante a Paula Galinde, tercera de las mujeres en estos 42 kilómetros, con un nivelazo único. Cuéntenme, ¿quiénes son sus favoritas? Sigo con la misma pregunta. Yo quiero saber, ¿a quién le hacen hinchada a ustedes? Ahí vemos en la cámara que está a nuestra derecha, cómo están, cómo se está cerrando todo el paso. En medio, en medio de la nube. Ahí vemos cómo siguen llegando corredores. Bueno, son muchos mensajes en portugués y yo, sinceramente, a mí me da un poquito de vergüenza hablar en portugués. Ya pasó Roseré, ¿sabés, Ani, que no la vimos? Pasó Santi solo y puede que nos hayamos perdido la imagen de Rocío pasando por el Paz o que todavía no haya llegado. Esperemos que no le haya pasado nada. Pero hay tantos corredores. Vamos, Paula Galíndez, Kiosco Flores. Tomás, vamos el pollo, a Manolo Campo. Emanuí. Elemita. Mi favorita, Ana Garmendia, con el 47.77. A ver si no es... Ahí llega Rocío, Anita. Ahí la vemos a Rocío, que va a recargar su botella de hidratación. Quizás pasó al baño y no la vimos. Pero va bien, va bien, se le ve muy entera. Rocío Seré de Buenos Aires, del team de Paulusac. Se hidrató, agradeció y a seguir. Lucina Centurión, te mando un beso grande. Valentina Bonadeo. Vamos, Kenia. Bien, entonces recordamos. Primera de las mujeres, Nuria Gil. Segunda, Roxana Flores. Tercera, Paula Galíndez. Y cuarto lugar, Tamara López, la jujeña. Gisela Sandina, alentando a Tamara López. Muy bien. Para mí se me hace muy raro decir Tamara López, porque siento que me nombro a mí misma, pero... Vamos, Ro. Ro. Mirá, creo que quedó en el top ten. Va... Va bien, Rocío, va bien. Haciendo el aguante desde Balcarce. Excelente transmisión. Muchas gracias, Carolina Duarte. Acá nos preguntan... Resultados parciales de la página. ¿Puede ser que en corredores no figuren sus tiempos parciales? Hola, Rodri. Sí, puede ser. Puede ser, es lo que venimos repitiendo desde el principio. Tarda en refrescar y a veces incluso puede fallar un poquito el tema de la transmisión de datos, porque son todos puestos de montaña y, bueno, dependemos mucho de la transmisión. Esperamos sepan entender y sepan comprender el esfuerzo que están haciendo los amigos de cronometraje, los chicos de cronometraje, Agustín, todo su equipo, todo nuestro equipo de streaming también la estamos peludeando bastante en el medio de la cordillera de los Andes con lo que podemos. Así que paciencia, por favor, y acá vamos a estar tratando de traerles lo más que podamos. Vale, Bonadeo pregunta, ¿qué posición va? ¿Rocío pasó recién? Rocío pasó, si no me equivoco. 11 o 12 por ahí o antes, sí. Por ahí, más o menos. Está en el top 15, segurísimo, 100%. La pregunta del millón hizo Ramiro Torres. Ramiro Torres, la pregunta del millón. ¿Cuándo vuelve Mauri a las pistas? Uy, miren, el otro día anduve escondido corriendo. Participé en un 10K el otro día ahí en la ciudad de Neuquén, de calle, como para ver dónde estamos. Pero bueno, lo estamos intentando, lo estamos intentando para poder volver a disfrutar un poquito. Le quiero mandar un abrazo a Cris, a Cris Tust, nuestro CM, el CM de Patagonia. Si alguna vez escribieron, lo habrán visto, les habrá escrito que dice que cuando le puso el nombre al canal de Patagonia Run, arroba Patagonia Run TV en YouTube, él se imaginaba esto y que hoy está siendo realidad. Así que gracias, Cris, por la buena onda y gracias de vuelta a todo el equipo que se ha formado de producción hoy de este streaming que va bárbaro. Tenemos en cámara a Carlitos, que no me puedo acordar el apellido, pero Carlos viene de España también, nos dijo que es del sur y ahora está actualmente residiendo en Cataluña, amigo de Pau Capey, del Pau, que mañana va a estar corriendo las 100 millas. De nuestro Pau, de la Patagonia ya. El Pau patagónico, la verdad. Ayer, sentado ahí en el panel, parecía uno más, una cara conocida más. Y no, no, preguntarle. Yo ya no sé qué decir, preguntarle a los demás. Pero no, es un gusto, es un gusto siempre tenerlo a Pau, que elija volver, que en su calendario de carreras, un tipo profesional como Pau que tiene que armar su calendario, elija las carreras, elija venir a Patagonia, que es tan lejos, y elija correr las carreras del Esparta al Tren World Championship, es un honor. Así que ahí lo vemos salir a Carlitos. Pasó Leticia, Mauri. Y el chat explotó de mensajes de aliento, de cariño. La verdad que Leticia mueve mucho. Mueve mucho. Estamos en casi 900 personas. Estamos en casi 900 personas. Carlos Méndez, gracias por recordarme. Vamos a hacer un refresquito porque nos fuimos por ahí hablando de los populares. Y tenemos, la última data que tenemos es del kilómetro 22, del paselave, que son las imágenes que están viendo ahora. Las imágenes que están viendo ahora son de eso, del kilómetro 22. Los punteros pasaron ya hace bastante, pasaron en una hora 40 y algo transcurridas. Iba un pelotón de cuatro personas con Richard Sosa de Uruguay tirando. Vemos el acceso de Ruth Doñate también en el Top 15 femenino. Mientras, volvemos. Richard Sosa tirando los 42K, junto con Gamaniel Guamán y José Manuel Quispe, los dos corredores peruanos. Y Joaquín Narváez, el corredor argentino. A un minutito, apenitas, un minuto atrás, venían Joaquín, Antonio Martínez y Hugo Rodríguez, el corredor es que era Antonio Martínez de España, Hugo Rodríguez de Argentina. Y ya separado de ellos, unos dos minutos atrás, digamos unos tres, casi cuatro, venía Morten Bostrom el finlandés en séptima posición. De ahí al octavo, que fue Franco Oro, había casi cinco minutos de ventaja. Estamos hablando de casi diez minutos del primero al octavo, que habla de la velocidad que están llevando los otros, los punteros, porque Franco Oro es un corredor de una calidad espectacular. Y bueno, puede pasar cualquier cosa. Si tengo que opinar, van demasiado rápido. Sí, sí, sí. Van demasiado rápido. La verdad que un ritmo de carrera muy, muy fuerte. Ahí vemos llegar a Belén Sepúlveda. Muy firme. Y bueno, y en mujeres teníamos en primera posición a Nuria Gil. Segundo, Roxana Flores, la zapalina. Tercer lugar, Paula Garíndez, de Córdoba. Cuarto, Tamara López, la jujeña. Y ahí el lío. Y ahí se nos hizo quilombo. Vinieron cinco chicas juntas. Tania Díaz, Luciana Urioste, Anabel Oviedo, Adriana La Flaca Vargas y Jennifer Castro. Entraron juntas, salieron juntas del puesto. Eso va a ser una carnicería al final. Tania, un poquito, unos segunditos muy chiquitos. Entran juntas al puesto, sale Tania primero. Pero bueno, puede pasar cualquier cosa. Y no estaban tan lejos de Tamara López, la verdad. Estaban ahí a menos de un minuto o un minutito. Y creo que este pelotón de cinco chicas mega fuertes y mega experimentadas pueden salir a correrlas. Pueden pegar un saltito. Exactamente. Quiero ver cómo llegan los chicos. Porque salieron todos juntos. Bueno, casi los seis, digamos, salieron con poquísima diferencia de acá, del pase Lave. Y en breve, nada más. Yo creo que en los próximos 10, 15 minutos, ahí nuestro amigo Ropo va a tener que cruzarse a Miramás para ir a ver el otro puesto. Gracias. 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 Bueno, vamos a tener el primer invitado de este streaming en breve. En breve no más. Estamos equipándolo. Pero mientras seguimos viendo corredores desde el Paz, el A.B. Kilómetro 22 de estos 42 kilómetros de Patagonia RAN 2023. Gracias, Cris, por el datazo ahí. Leti tiene un team grande en Brasil. Sí, sabíamos, ahí en Curitiba. Y no sabía que venía de las carreras de orientación. Sí sabía que había corrido rides y esas cuestiones, pero no sabía que también había hecho orientación. Gracias, Margarita. Un abrazo a Paraná Entre Ríos tomando unos buenos mates. Si no hay buenos mates en Entre Ríos, creo que no hay buenos mates en ningún lado, ¿no? Vamos a ir, vamos a, mientras, para que no nos vean la carota todo el tiempo, vamos a ir con este Picture in Picture que nos da nuestro amigo Gustavo. Tenemos la primera entrevista de este streaming de Patagonia RAN aquí en el estudio conmigo. El señor Mariano Álvarez. Mariano. ¿Cómo andas, Mauricio? Yo muy bien. ¿Vos cómo estás? ¿Todo bien? Sí, sí, yo estoy muy contento. La verdad estoy muy contento. ¿Vos cómo andas? Muy bien, sí, también muy contento. La verdad que estuvimos ahí afuera, bueno, hasta recién. Está cerradito el clima. Sí, está picado, ¿no? Está bien cerrado. La verdad que no se ve nada arriba, la visibilidad es muy baja, pero está ideal para la carrera. El clima es perfecto. Ahí, mirá, ahí podemos ver lo cerrado que está en Praera del Puma, ¿no? Ahí está mi hijo, el flaco que está ahí, está colaborando con los médicos, estudiante de medicina. Y así está de cerrado, pero a la vez que está cerrado y que lamentablemente no se disfruta mucho del paisaje, el clima está perfecto, no hace frío, no hay viento, no llueve y los corredores, la verdad que se los ve disfrutando muchísimo de la carrera. Espectacular. La punta increíble. Increíble, ¿no? Increíble. Pasaron por Praera del Puma a un ritmo, realmente, y te lo decía ayer, salen a correr a ritmo de pista. Sí, 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 frenético total. Frenético. Y corredores, tenemos, primero que nada, yo lo senté acá, nosotros estamos todo el día, todos los días trabajando, hablando, pero Mariano Álvarez es el director del Spartan Trail World Championship y también una de las mentes detrás de esta Patagonia Run, junto con Gaby Ascárate, con Sergio Ochoa, con el Doc Marcelo Parada y todo el equipazo que tiene esta Patagonia Run. Y eso nos pasa, esto que nos ponemos, nos sentamos, nos ponemos a charlar y empezamos a hablar pavada como todos los días, la verdad. Y es un orgullo, creo, de ver el, estamos en la decimotercera edición de la carrera, ha tenido elite internacional siempre, ha tenido corredores, muchos corredores de Argentina han forjado su historia en esta carrera, pero lo que estamos logrando hoy, lo que están logrando hoy con Patagonia Run, y tener hasta en lo que estamos logrando hoy en Patagonia Run, con todo el equipo y con todos estos corredores, debe ser hermoso ver el adolescente ya, ¿no? Sí, sí, obviamente, digo, los que estamos desde la concepción de Patagonia Run, bueno, vos eras muy chiquito cuando estábamos arrancando, pero estaba queriendo venir, tirando chupetes de la cuna, pero la verdad es que ir, y la gente te lo dice también, te encuentran en el recorrido y te dicen, vengo desde hace 10 años, 12 años, 11 años, y he visto crecer la carrera y el crecimiento ha sido bueno, porque a veces están esos dolores de crecimiento que uno se va para un lado o para el otro y va corrigiendo y tratando de... Y la verdad que yo siento que la carrera ha tenido un crecimiento muy parejo, hemos conseguido y mirá que hemos metido muchos cambios desde la primera edición, que teníamos una distancia máxima de 80 kilómetros, hasta las 100 millas que... El doble, nada más, y nada menos. Bueno, que fuimos creciendo, acordate que pasamos por 100 kilómetros, por 125 kilómetros, por 130 y 5 kilómetros, 145 kilómetros, hasta llegar a 100 millas, ¿no? Y hoy hay un equipo muy consolidado, muy consolidado, afuera realmente hay un equipo de montaña que es excepcional, de un nivel internacional espectacular, la marcación del terreno es realmente fantástica, los puestos de asistencia, el trato al corredor, la asistencia al corredor y lo completos que son los puestos. Lo bueno de tener cámaras así fijas que nos permitan ir viendo lo que va pasando y lo que va transcurriendo en la carrera, es que podemos ver esto, ya pasaron los punteros, todo lo frenético de la carrera ya pasó, y podemos ver trabajar al puesto en su esplendor, digamos, que la gente logre ver que Patagonia Run no es únicamente, no, los elites, no, que los streamings son únicamente para, no, 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 estamos viendo todo, estamos logrando ver toda la logística, todo lo que, mirá, ya han pasado los punteros por Miramás, tenemos a Morten Bostron que no sabemos qué posición va y nos está, nos quedó un poco lejos de la conexión la cámara, pero bueno, ahí vamos. Venía corriendo de atrás, no sé si es estrategia y en un momento acelerará, o es que los de adelante, la verdad que hay un nivel de adelante tremendo. No, no, impresionante, impresionante el nivel que hay, y en chicas también. En chicas también, es excepcional el nivel, Nubria estaba un poco cortadita de adelante, pero luego había, la verdad que había un pelotón muy fuerte atrás y no se puede descuidar. No, totalmente, ahora vamos a ver qué pasó ahí, seguramente está Rodri buscándole la vuelta, porque estaba complicada esa parte del circuito. Si llegás a escuchar, Rodri, acordate que tenés que irte para arriba ahí. Vemos a Hugo Rodríguez con muy poca fluidez, estamos con poca señal ahí, pero ya están pasando los punteros de vuelta por el Paz Miramás, kilómetro 33, dieron la vuelta al filo de la buitrera y ya han pasado los punteros. No sé exactamente en qué posición, sí sabemos que Morten Bostrom, que estaba séptimo, está delante de Hugo Rodríguez, que estaba cuarto, si no me equivoco. Así que ya vamos a tener un poquito de data, esperemos que Rodri nos pueda avisar qué fue pasando. Bien, volviendo al tema del crecimiento de Patagonia y de cómo afecta, no solo al mundo del trail en lo común, en la cotidiana, sino cómo afecta en lo cotidiano, digamos, a turismo en San Martín. Y arranco desde acá, Cristian Boro dice que viene del 2015 todos los años a la carrera y hasta me mudé a San Martín por culpa de Patagonia. O sea, logró conocer su lugar de vida gracias a Patagonia y eso es el impacto que por ahí no medimos desde la organización de eventos, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente. Bueno, son las cosas que genera Patagonia, creo que también es uno de los grandes factores de éxito de Patagonia, que el pueblo la ha hecho propia desde el primer día y esa sensación de que todos participamos en Patagonia Randa. Claro, absolutamente. Desde donde sea, desde el lugar que sea, desde la asistencia a un puesto, desde las oficinas, desde la montaña, desde la provisión, la logística, que tenemos una logística gigantesca en la carrera, ¿no? Pero hay una sensación de orgullo por participar en la carrera. Lo podemos ver con todos los chicos, ¿no? Con la gente del cerro que nos da una mano, con... Ahí se nos está mudando Rodrigo, creo yo. Vamos a ir adivinando qué es lo que está pasando ahí mientras vamos charlando, pero sí, volviendo al tema, es como un sentido de pertenencia de todos los actores participantes, de la gente del Cerro Chapeco, la gente de San Martín de los Andes, los voluntarios, los trabajadores, todo el mundo está muy contento de estar y recién tuvimos la suerte de ver el malón de gente en el puesto de Pradera del Puma, que los veíamos a ustedes que estaban ahí también dando vueltas. ¿Cómo circula la gente y cómo funciona el puesto de tal manera que todo el mundo está atendido lo más rápido posible, la gente se lo toma con calma? Igual hay casi 2.000 corredores hoy y todos con buena onda, todos bien atendidos, como decías, y creo que es algo para estar orgulloso, ¿no? Sí, y te acoto una cuestión adicional. Cuando arrancamos hace 13, 14 años, cuando arrancamos hace 13, 14 años, era normal ver gente tirar basura en los puestos y en el recorrido y juntábamos toneladas de basura. Hoy, ahí en el puesto de Pradera del Puma, la gente hasta preguntaba, decía, ¿dónde va residuos orgánicos? ¿O dónde va residuos plásticos? Ya con la conciencia del reciclaje también. Sí, con conciencia del reciclaje. La verdad que es maravilloso. Nosotros creo que tenemos como organizadores, tenemos también una función formativa, educativa. Y ayer, en la llegada, tuvimos algunos temitas, algunas quejas de que no había basos, pero hemos comunicado mucho que no vamos a poner más basos en las carreras y que hay que venir con el baso propio y hay que venir preparado para carreras que tengan menos plástico, menos residuos plásticos, menos residuos cada día. Y creo que esa función es una función que la tenemos que tener, estamos obligados a tenerla como organizadores. y bueno, vamos viendo los frutos, ¿no? Sí, poco a poco. Nosotros tenemos acá, lo estoy viendo de frente a David Prieto, de Ultra Pirineo, uno de los frikis, líderes y pioneros en esto de la cuestión ecológica, de cuidar un poco más el medio ambiente, de ser más prolijos en eventos tan masivos, en eventos con tanta gente. Mucho de lo que vamos haciendo acá, replicando, lo vamos replicando de lo que tanto David en Ultra Pirineo como Fer en Transgran Canaria van haciendo. Y no solo es la tendencia, sino que creo que es lo que hay que ir haciendo, hay que hacer. La gente nos va a putear, se va a enojar en estas primeras oportunidades que se encuentran, que llegan muertos de sed y no tienen un vaso, pero será un laburo de comunicación a ir haciendo y que creo que poco a poco el primer choque es siempre fuerte y después ya poco a poco se irá acomodando. Para mí es un gran paso adelante en lo que es la carrera a nivel general. Teléfono, tenemos estas, las cosas del vivo. Las cosas del vivo suenan teléfonos. No pasa nada, no pasa nada. Cosas que pasan. Cosas que pasan, efectivamente. Mariam, para cerrar, porque si no sabemos que podríamos estar acá hablando 12 horas y tenés que irte al circuito a seguir viendo la carrera. Comete algo, comete algo, tomate algo. Nos trajeron mate, tenemos galletitas, estamos bien, estamos bárbaros. Nada, ¿cómo venís? Llevamos ya un día de carrera, este segundo día que viene viéndose así. Algún saludo para los corredores, y qué pueden esperar para el fin de semana, ¿no? Sí, ahí vi pasar algunas preguntas de clima, de qué esperan para mañana. A ver, por un lado, el clima previsto para de aquí al fin de semana mejora. O sea que deberíamos tener un poco más de sol, que se vea un poquito más asomar, por lo menos el sol, seguramente. Nubes y sol. Esa gran bajada de temperatura que estábamos esperando para este fin de semana, parece que se movió para la semana que viene, con lo cual más o menos en cuanto a temperatura seguimos igual. Y esperamos que la carrera siga como hasta ahora, que las cosas sigan fluyendo como fluyen, que los puestos sigan como están, que la enmarcación siga al nivel de casi perfección que tiene en este momento, y que los corredores sigan disfrutando de esta fiesta del trail, que es Patagonia Rando. Así que un abrazo enorme para todos los que están siguiendo esta transmisión, y felicitaciones a vos, Maury, que haces un trabajo espectacular acá en cámara, y atrás de cámara. Muchas gracias, Marian. Te dejamos ir, que te están esperando, me parece. Vamos con ahí con algunas imágenes del circuito. Así lo dejamos a Marian pararse y volver al trabajo. Muchas gracias, Mariano Álvarez, director de Patagonia Rando, uno de los tres directores de Patagonia Rando, y uno de los directores del director principal del Spartan Trail World Championship, este circuito al que pertenece Patagonia Rando. Ota, querido, un abrazo grande para vos. Gracias, Mariano, por los comentarios. Les pedimos disculpas. Hay una cuestión de timing. Ahí ya se acomodó. Vemos que Ropo se acomodó en el Paz Mira Más. Se nos escaparon. De vuelta, sepan entender las cosas del vivo, las cosas de lo que están peludeando nuestros compañeros ahí fuera. Y nada, esperemos que podamos seguir viendo. Ahora está Ropo en la parte de Rodrigo, en nuestra cámara runner, que lo vimos antes en el AVE. Está en el puesto de Mira Más, que sería el kilómetro 33. Mientras vamos probando imagen de lo que son los últimos kilómetros de la carrera. Lo tenemos a Franco, que bajó ya del 1600 y se vino a probar un poco de conexión de cámara. Esto vamos a poder seguir. El final de la carrera, esto vendrían a ser los últimos mil metros de la carrera. Vamos a ver hasta dónde nos da sin que se corte. Y, bueno, esperamos que nos funcione bárbaro todo. A la izquierda en Mira Más vamos a ir. Tenemos un poquito de delay. Se nos va atrabando un poquito, pero, bueno, es lo que nos toca. Los dejo un segundito con mi compañera Contami, que ha retornado al streaming. Vamos a leer un poquito el chat. Bueno, siguen mandando muy feliz cumpleaños a Mauri. Belén, deseo de Neuquén. Te mandamos un saludo muy grande a nuestro grupo de amigos que nos está mirando. Que eso es lo que me gusta. Ellos no corren, no corren trail. No les gusta mucho el correr y exigirse de más en la montaña. Y nos están haciendo el aguante igual. Esos son los amigos que cuentan. Fundamental llevar vaso plástico cada uno y los geles en botellines. Bueno, Gastón Álvarez, totalmente de acuerdo. Ya empezar, quizás si van a una carrera y no se los exigen, ya está bueno empezar por uno mismo y llevar su vaso plástico. Y ya empezamos a implementar el quitar el plástico de nuestras vidas. Y geles en botellines, bueno, eso no lo he incorporado tanto. Bien, acá me está diciendo nuestro equipo, excelente equipo. ¿Yo me escucho? Sí, le escucho perfecto. Bien. Para comunicarle a Rodrigo, Franco, que estamos viendo muy bien y estamos escuchando bien, así que tranquilo. No, excelente, ahí nos puso el ok. Rodrigo está con señal muy baja, no sé si nos va a llegar a escuchar, pero se lo vamos a hacer saber. Bueno, muy... Volviendo al tema de los vasos plásticos. Y geles en botellines, eso está ahí. No lo tengo mucho incorporado, pero está bueno. Está bueno si usás geles, nada, metértelo en el chaleco, en la campera, dentro de la calza, short, lo que llevas. Entonces, porque siempre uno piensa, bueno, lo voy a tirar acá a tratar de la organización, en algún momento va a limpiar la montaña, va a limpiar el sendero, va a limpiar el circuito y no está tan bueno obviar eso. Quizás se vuelan, se pierden el sendero, se pierden la montaña, no es necesario tirarlo, siempre suma mucho más, como ahí veíamos a Franco Oro cuando iba pasando. En sexto lugar, él se hidrató, tiró su vasito, no alcanzó a ver si era su vaso o su gel en el tacho de basura que tiene ahí enfrente. Rodri, Rodri, ahí te vemos súper bien, mejor. Así que ya quedamos, nos quedamos ahí adentro del PAS. Que seguimos viendo cómo llegan los corredores, se hidratan, llenan el tanque, dirían, se alimentan. La cantidad de comida que hay en los PAS para todos los corredores es increíble. Mientras tanto, ahí volvemos nosotros. Hola. Hola, hola. Estamos en vivo. Quietos. Lo engancharon a... Me agarraron, me agarraron. Estamos haciendo... Vas a tener otro meme. Vamos a... Sí, sí. Dios, Albert, espero que no estés mirando esto. No, estamos, tenemos, si bien los chicos tuvieron problemitas de conexión en Miramás, nos tomaron a mano los datos, así que lo que estoy haciendo es recopilar los siete varones que pasaron primero. Que igual creo que tenemos, si no me equivoco, tenemos al chip timing funcionando bien. Efectivamente, tenemos a todo lo que es timing funcionando bien. Gracias, Agus Neyman, por este laburazo que están haciendo. Tenemos juntos, pasaron Antonio Martínez, por el kilómetro 33, Paz Miramás. En dos horas 36 transcurridas pasaron Antonio Martínez Pérez y José Manuel Quispe, primero y segundo, digamos, primero juntos. En tercer lugar, ya separadito, unos siete segundos, pasó Gamaniel Huamán, el otro corredor peruano que venía ahí. Y ya queda, pasa relegado cuarto, Richard Sosa, a unos 30 segundos del puntero de Antonio Martínez. Queda quinto, Joaquín Narváez, que ya pasa a tres minutos del líder. Sexto pasó Morten Bostrom, que fue el que alcanzamos a ver antes, en dos horas 44, unos ocho minutos detrás de Antonio Martínez. Y en séptima posición pasó Hugo Rodríguez, que también lo alcanzamos a ver en dos horas 45. Cambios, lo que veníamos diciendo, cambios. Iban muy fuertes estos pibes. Antonio, un corredor súper inteligente. Ayer nos dijo que era un estudioso, que a él le gustaban las estadísticas, que le gustaba pensar un poco, pensar su estrategia y planificarlo. Hoy se mantuvo quinto, sexto, quinto, sexto, un minutito atrás, no sé qué, pasado el ecuador de la carrera, kilómetro veintitanto, treinti, palo a alcanzar y a tirar esta carrera para ver qué pasa al final, ¿no? Sí, excelente trabajo de Antonio Martínez. También yo creo que debe estar al tanto o muy pendiente de su tobillo. Pero quizás no quiso salir muy fuerte para no evitar lesiones al principio. Y donde se sintió bien, pegó latigazo. Así es, efectivamente. La verdad que estamos muy contentos de cómo va funcionando. Esto es para contarles un poco a ustedes también que entiendan qué es lo que está pasando, cómo vamos trabajando en equipo, qué es lo que podemos hacer, cómo vamos coordinando lo que va pasando. Eliana dice, hola, buen día, también aclaren que en la ciudad tampoco se tiene que tirar residuos en la calle. Claro, no, no, a ver, lo de los residuos es en todo el mundo, ¿no? En todos lados. Pero pasa que, como decía, quizás como hay una carrera, lo que sea, tiran nomás. Alguien lo va a juntar. Y no, no es así. En ningún lado hay que tirar. Y, bueno, nada que no podamos recordar. Entiendan eso. Decíamos que me gusta que puedan ver ustedes cómo va funcionando el back. A nosotros una cámara nos falló y una de las conexiones no funcionó bien. Y, bueno, no importa. El equipo de timing de cronometraje por lo menos nos permite ver quiénes pasaron, cómo va la cosa. Y, bueno, esperamos tener pronto novedades del resto del top ten masculino y, obviamente, de Nuria Gil, que la iba rompiendo toda, la verdad. Ahí veíamos el cambio de los chicos que llevaron bolsas para un cambio de ropa. Sí. Esto también es algo muy interesante que hablábamos antes de, no solo de la atención al corredor, sino también de la parte estratégica. Los 42 tenían este puesto de abastecimiento completo, que con completo agrega también que podían dejar una bolsa con sus elementos personales que quieran en este momento. Esto es justo la mitad, un poquitito más de la mitad de la carrera, kilómetro 22 y algo, en el Paz del AVE. Y los corredores lo que pueden hacer es, antes de la carrera, preparan sus cuestiones, las dejan a la organización, la organización las traslada hacia ahí arriba, y cuando vos venís en carrera, con tu número de corredor la pedís. Y ahí se arman los cambiadores, las sillas, eso cuando hace frío, quienes hayan corrido las ultras lo habrán visto en el Colorado y demás, que ponen calefactores al lado, que hace muchísimo frío, entonces la gente puede estar calentita cambiándose, poniéndose ropa seca y lista para encarar el resto de la carrera. Acá como es de día, es un maratón, quizás los tiempos son un poco más cortos, nada, no hay tanta estructura, y bueno, tampoco va en conjunto con las necesidades del corredor de un maratón. Sí, yo honestamente no sabía que en los 42 kilómetros también estaba la opción del recambio, pero bueno, veo que lo están usando varios corredores, así que se ve que es necesario. También el clima, uno por ahí sale muy abrigado, transpira mucho, se moja, ahí tenemos a una espectadora. En la bajada, eso ya es la bajada de los últimos kilómetros, está Franco probando conexión. Dice Sebastián que en 20 minutos llega el Español. ¿Dónde estás Sebastián? Contanos dónde estás. A la meta, un ratito más, porque viene demasiado fuerte. Igual yo los voy a dejar con Tami y me voy a ir a la zona de llegada ya, y vamos a ir transmitiendo desde, vamos a ir haciendo punto a punto, vamos a ir probando. Ya ni me acuerdo lo que estaba diciendo, voy a responder las últimas dos preguntas y ya los dejo con Tami. Gastón pregunta si vamos a hacer directo de los 100K y las 100 millas, solo de las 100 millas, mañana desde las 10 y media de la mañana. Y abajo preguntaban, Víctor, quiénes van punteros en varones. Va liderando Antonio Martínez junto con José Manuel Quispe. Y en tercer lugar el otro chico de Perú, Amañel Guamán, muy cerquita. Ya después Richard Sosa, Joaquín Narváez, Morten Bostromi, Hugo Rodríguez, se habían separado un poquito de la carrera. Nos mandan nuestros corresponsales, dicen que llega la primer mujer, llega Nuria Gil, estimamos al Paz Miramás, en 3 horas 04 transcurridas, está pasando por el kilómetro 33 Nuria Gil en este momento. No tenemos imágenes, nos informan nuestros amigos a través del WhatsApp. Bien, seguimos viendo acá los chicos. ¿Escucha bien? ¿Yo me escucho bien? Bueno, como decíamos, está por llegar la primera mujer, creemos que es Nuria, ahí nos van a confirmar. Ah, mira, más. No queremos... No tenemos imágenes. Gracias. Bien, me confirman que es Nuria Gil, la primer mujer. La segunda creería que es Roxana. ¿Ya pasaron las tres mujeres? ¿Por Miramás? Bien, 895 personas nos están mirando. Si llegamos a las mil personas. Hay sorteo. Hay sorteo si llegamos a las mil personas. Hay sorteo. Lloren, chicos, lloren. Lloren. Bueno, vemos que la gente está muy contenta. Ahí vemos a un corredor que está bailando y comiendo. Esos son signos de felicidad. No llegaron todavía a Miramás las mujeres. Les pedimos mil disculpas. Estamos tratando de entendernos por WhatsApp acá con los compañeros. Pero dicen que están ahí cerquita. Puede que... Puede que... Bien, seguimos con el chat. Si desapareció, Mauri. Se me va. Me deja sola, me abandona. Mauri se va a la llegada. En unos minutos. Vamos a cortar un segundito el audio. Así nos ponemos de acuerdo porque me voy a ir a la llegada. Y va a quedar también estudio. Y yo me voy a ir para la llegada para recibir a los punteros. Denos dos minutitos. Gracias por estar ahí. Gracias. 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 Vamos a la llegada. Y hacemos la intro desde la llegada. Estamos todos ok. Bárbaros. Sepan disculpar estas cuestiones del vivo que vamos programando, que vamos practicando acá en el mismísimo vivo de Patagonia Real. Estamos en el Cerro Chapeco en la base y, como podrán ver, estamos en la misma llegada, en la misma llegada de los 42 kilómetros. En cualquier momento van a aparecer, los punteros van a aparecer, si todo marcha bien, como venía la cosa, o Antonio Martínez de España, o José Manuel Quispe de Perú, o Gamañil Huamán también de Perú. Ya se había quedado un poquito más atrás Joaquín Narváez, y atrás de Joaquín ya lo teníamos a Morten Bostrom, a Hugo Rodríguez y a Richard Sosa también ahí, que ya habían perdido un poquito de diferencia, un poquito de ventaja por sobre los posibles ganadores. Por el momento, yo no me voy a meter todavía, era simplemente para ir probando, vamos a tener cámara con Franco, que va a estar en el último kilómetro bajando. Si todo marcha bien, vamos a tener alguna especie de cámara aérea, eso todavía no lo podemos prometer, pero por el momento los dejo, los mando otra vez con Tami, que los va a ir leyendo, los va a ir acompañando. Yo lamentablemente acá no los puedo leer, así que los dejo que vayan comentando. Tami, todo suyo, gracias. Mauri, ¿vos me escuchás bien? Yo te escucho bien, ¿querés que charlemos? Ya estás primero, lo veo. Charlemos un rato, ¿lo ves? Bueno, ya está llegando entonces, no vamos a poder hablar mucho más. ¿Será Antonio? No sé quién será, vi una remera blanca, creo que Antonio traía una remera blanca, ahora en breve debería aparecer en cámara de Franco, ¿no? Sí, lamentablemente Franco se va, a ver, es Antonio, Antonio Martínez, llegando, ya se ve el arco, ya se ve la base del cerro. Tenemos entonces a Antonio Martínez, el corredor del team Scarpa, el español de O'Neill, que el año pasado se quedó en el segundo lugar, muy muy cerquita de Martin Bostrom, este año volvió. Y creo que será una inyección de alegría, una inyección de confianza para Antonio, que tuvo un mal arranque, con una lesión, con una lesión de tobillo. Sí, Antonio va muy fuerte, va mirando para atrás, yo creo que piensa que Franco es un corredor más, así que va fuerte, va fuerte. Se saca el chaleco, va a sacar algo de su chaleco, seguramente alguna marca, algo. Y ya está llegando, está llegando Antonio, al arco de llegada, finalizando sus 42 kilómetros. Tami, voy yo, ya desde la llegada, lo vamos a tener, lo vamos a recibir más en vivo que nunca, en esta llegada, en este streaming de Patagonia Run 2023, el corredor de O'Neill, desde Alicante, el de Escarpa, Antonio Martínez, segunda posición en 2022, ganador en 2023. Rebolea su mochila, saluda a la gente, Antonio Martínez Pérez, ganador de Patagonia Run 2023. Llega Antonio Martínez Pérez, ganador de los 42 kilómetros. Recibe, amedalos, los organizadores de esta carrera. Feliz, él estaba muy preocupado de que alguien le esté tocando los talones. A ver, confirmenme en el chat si Mauri se escucha, o solo me escucho yo y ve en el video. Si alguien está en el chat, muy atento, me puede confirmar si se escucha Mauri. A ver si me escuchan ahí. ¿Me están escuchando o no me escuchan, chicos? Vamos probando audio. Bien, ahí, mientras vemos a Antonio, está contando los pormenores de la carrera. Perfecto, escuchamos a Mauri, yo lo escucho a él, él me escucha a mí. Muchas gracias, Milagro, por estar atenta. Te mandamos un beso grande y ahí dejamos a Mauri que nos relate un poco este momento, cómo lo estoy viviendo. Vamos, entonces, más en vivo que nunca, Antoñito, felicitaciones. Estaba toda tu familia siguiéndote, tu hermana, no sé quién más, todos desde España. Estamos con el streaming, felicitaciones. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, cómo estás? Fue una carrera muy progresiva, fuiste cuidando, me imagino que el tobillo habrá tenido ahí su miedito, pero qué palizas se dieron, ¿no? Sí, creo que hemos corrido muy rápido. La primera parte no podía seguir al grupo de cabeza, iba a sexto o séptimo. Digo, bueno, yo no puedo más hasta donde lleguemos. Pero luego creo que han pinchado un poco la mayoría y, bueno, yo he ido encontrándome mejor. Además, iba cuidándome mucho la alimentación. Pensaba que nos íbamos a ir a cuatro horas, entonces iba comiendo de más. Al final hemos hecho un poco menos, pero me ha venido bien el quitar un poco de desnivel también, que me ha salido algo menos. Y nada, la carrera es una pasada, enhorabuena por este recorrido. Me gustó mucho más que el año pasado. Y nada, a ver si llega a los demás, no sé quién viene por detrás, pero venían pisando fuerte. Sí, venían los chicos de Perú, tanto José Manuel como Gamaniel. Contame un poquito, rapidito, después ya hacemos una nota bien, pero contame cómo fue esa pelea que para nosotros la vimos y fue espectacular. Sí, ya te digo, hasta las dos horas iba sexto, pero digo, este es mi ritmo. Si luego me quedo aquí, genial. Y luego les he ido cazando y van pinchando un poco. Y en la parte del río, ahí me he puesto primero y les he sacado un poco de ventaja, que luego se la he mantenido o incluso les hago un poquito más. Así que nada, un placer estar aquí de nuevo y ojalá volvamos año que viene. Muchas gracias, Antonio, a descansar y a abrigarte, que hace mucho frío. Muchas gracias. Mientras dejamos abierto, abierta la cámara. Maury, van llegando. Llega el segundo y el tercero, se viene un sprint, se viene uno. Ojalá alguien esté filmando este momento porque... Chicos, ¡no! Se escucha el esfuerzo para el final de carrera. ¿Quién se quedará con el segundo lugar del podio? ¿Y quién con el tercero? Se vienen los últimos metros hasta acá, hasta el final. ¡No, sigue, 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 sigue! ¿Qué sprint final, Tami? Arranco yo, lo sigo yo. Sprint final totalmente animal entre Gamma y el Guamán, entre José Manuel Quispe. Gamma y el Guamán, segundo lugar. José Manuel Quispe, en tercer lugar. ¡Qué carrera de los peruanos! No, totalmente emocionante este top. Tami, no sé si pudiste ver ese final. Yo creo que sí, la imagen de Franco de Aversío, espectacular, ¿no? Sí, la verdad que sí. Acá nos emocionamos todos. Tremendo, tremendo. Después de 42 kilómetros de estar corriendo en la montaña, terminar una carrera así. Increíble, y están enteros, ¿eh? Realmente fue increíble ese sprint, Tami. Déjame que paso acá, voy a tratar de charlar con ellos mientras Antoñito charla con los speakers. Vamos a acercarnos. Gamaniel, José Manuel, si pueden venir para este lado. Gamaniel, estamos en vivo para el streaming de Patagonia Run. Bienvenido a esta carrera, por fin pudiste venir. Y qué final, hermano, fue impresionante. Sí, una carrera muy estratégica. Este, de inicio salía un poco muy rápido. Y pues quizás yo quise apresurar, ¿no? Pero después me di cuenta que son 42, pues, ¿no? Y contigo, los paisajes bonitos, bonitos competidores. Hemos corrido súper bien. Le he disfrutado. Siempre y siempre y cuando agradecer a Dios por las fuerzas que me dio para al final rematar y quedarme con segundo puesto. Muy agradecido con toda la organización que me había invitado esta vez, porque el año pasado tuve un accidente y no pude venir. Muy contento por toda la logística, toda la señalización perfectamente y muy contento por el resultado. Mauri, está bajando el cuarto. Vamos a... Está viniendo el cuarto corredor. Gracias, Gamaniel. Se me fue, se me fue, Gamaniel. Vamos a dejar con la cámara, te dejo, Tami, que recibas al cuarto corredor. Lo fuerte que baja... Bueno, él venía punteando. Terminó cuarto. Pero súper entero. Richard Sosa es el cuarto corredor. Viene con una bandera de Uruguay, ¿no? De Uruguay. Sí, señor. Toda la hinchada de Uruguay acá en el chat. Vamos a dar su crono fuerte y el aplauso para recibirlo. Vamos, todavía Uruguay. Vamos desde la llegada. Richard Sosa, el de Peñarol, el de Uruguay. Y con mucha valentía hoy salió a empujar, salió a tirar, a romper la carrera. Completa en cuarta posición. Richard Sosa. Vamos a quedarnos aquí. A ver si podemos... Lo están entrevistando nuestros compañeros, los speakers. A José Manuel Quispe, quien llegó tercero ahí en ese remate increíble. Se me fue, Gamaniel. No pude terminar la entrevista con él, pero ya los vamos a tener a todos en el estudio. De vuelta, disculpen por ahí las desprolijidades, esto de ir, venir, ir, venir. El vivo es así, las cuestiones del vivo son así. Los dejo con Tami un ratito hasta que podamos acomodarnos acá con algunas imágenes de llegada. Con Franco que va y viene. Tami, todo tuyo. Gracias, Mauri. Acá seguimos viendo el camino de la llegada. ¿Quién llegará? Quinto. Se nos dio vuelta todo... Se nos dio vuelta la posición de los hombres, de los varones en estos 42 kilómetros. Excelente transmisión, dice Marina. Estoy, estoy. José, por fin pudiste venir a Patagonia Run. Sí, la primera vez. Gracias por esta invitación. Bueno, estoy muy feliz por la ruta, por la competencia, por el nivel de los atletas. Y bueno, estoy agradecido y contento por haber ocupado el tercer lugar. Qué final increíble con Gamaniel, con tu paisano, con otro corredor que vino desde Perú. ¿Qué se siente estar tan lejos y representar así a tu país en la mismísima Patagonia? Sí, bueno, mi compañero está muy fuerte, increíble, ¿no? Bueno, me admiro de él también. Y bueno, estoy muy lejos de mi país. A mi familia, a mis hermanos, a mi profe, a todos que me apoyaron allá en Chile. También estuve 10 días. Y bueno, estoy muy contento ahora con el tercer lugar. José, muchísimas gracias. Si querés mandar un saludo a tu gente de Perú, después hacemos una nota en el estudio. Un poquito ya calentitos, cambiados. Tenemos el micrófono tuyo, lo que quieras decirle a tu gente que te está mirando en vivo desde el streaming. Bueno, gracias. Saludos a todos en Perú, a mi pueblo, a Ayahuasca, a Alca, a Provincia de la Unión, a Arequipa. Gracias a todos. Gracias, José. Felicitaciones. Tami, volvemos con vos al estudio. Lo teníamos a José Manuel Quispe. Ya tuvimos a los tres ganadores en el streaming. Después haremos una nota más calentitos ahí en el estudio. Con vos, gracias. Gracias, Mauri. Seguimos acá esperando a los chicos al quinto, que todavía no sabemos quién será. Porque como decíamos, se movió completamente el... Se nos movieron los corredores. Venía Antonio en quinto o sexto lugar. Terminó ganando estos 42 kilómetros. La verdad que no lo... Como diría mi gran amiga Mela, nos desorientamos. Vamos a leer un poquito el chat mientras esperamos al quinto. Y la espera de Nuria Gil, que viene muy feliz por lo que veíamos en las imágenes, en los anteriores PAS. Venía muy contenta de estar corriendo acá. En segundo lugar venía Roxana Flores. En tercero, Paula Galíndez, la cordobesa. En cuarto lugar, Tamara López, Jugenia, de la selección también argentina. Igual que Paula Galíndez y Roxana. Así que ahí vamos esperando a todos. Vemos un poquito. Excelente, excelente, chicos, dice Marcos. Franquito, un grande, aguantando el ritmo a todos. Vamos Nadia y Puche. Un saludo a Morena Corral, que nos está viendo desde Neuquén. Cuéntanos un poco de dónde nos están viendo ustedes. Acuérdense que si llegamos a los mil hay sorteo y tienen que empezar a compartir en sus redes. Ahí llega el quinto. Quinto, nuestro argentino. Te doy pase, te doy pase. Mauri, todo tuyo. Vamos desde llegada, mientras tenemos en imagen a Mariano Álvarez, José Manuel Quispe, tercero. Antonio Martínez primero, Gaby Azcárate, Gamaniel, Guaman y Sergio Ochoa. El podio de hoy de estos 42 kilómetros, segundo stop del Spartan Trail World Championship. Mientras sabemos que Franco viene bajando, si no me equivoco, con Joaquín Narváez. Tenemos a Joaquín Narváez. Tenemos a Joaquín Narváez en llegada. Seguramente lo están viendo. Seguramente lo estén viendo con la cámara de Franco. Y si no, ya lo van a recibir. Está a punto de girar en la última curva para entrar quien fuese tercero en el 2022. Hoy entra en quinta posición el flamante campeón argentino. El mejor corredor argentino en el Mundial de Tailandia el año pasado. Completa en quinto lugar el catamarqueño Joaquín Narváez del Adidas Térex. Bienvenido, Joaquín. Qué carrerón para Joaquín. Lo vamos a agarrar, me parece que lo vamos a agarrar enseguida. Recibe su medalla de Gaby Azcárate. 42 kilómetros aquí en esta tercera edición de nuestra queridísima Patagonia Run. Felicitaciones. ¿Estás bien? Sí, bien. ¿Estás para charlar conmigo ya mismo? Me desenchufo acá el auricular. Joaquín, felicitaciones. Estamos en vivo para el streaming de Patagonia Run. Quinto lugar, pero me parece que sabe a Victoria con todos estos pibes que estuvieron corriendo hoy. Sí, sí, bien decís a Victoria porque mi preparación fue enfocada al Mundial de Austria. Llegaba un poquito corto de fondo y lo noté, pero contento porque corrí hasta el 25 por ahí con la punta y terminé bien. Sinceramente se me hizo un poquito duro el ritmo, pero la verdad que estoy entero y estoy muy contento. Juaco, felicitaciones, recuperate. Después hacemos una entrevista bien larga ahí en el estudio. Felicitaciones y la verdad un orgullo haberte podido ver correr hoy acá. Bueno, muchísimas gracias, gracias a la organización. La verdad que fue una carrera hermosa, impresionante el nivel, así que muy contento. Déjame mandar un saludo a Catamarca, a Adidas y a la Muni de Catamarca que me está apoyando para poder hacer este viaje. Excelente, gracias Juaco, felicitaciones, recuperarse. Mientras lo teníamos a Joaquín Narváez, quinta posición hoy en Patagonia Run. Teníamos en sexto lugar a Morten Bostrom, el ganador defensor. ¿Quién era? ¿Quién fue ganador en 2022? El campeón defensor. Lo vamos a tratar de traer enseguida. ¿Estás bien? Esto me va a costar un poquito, vamos a hablar un poquito en inglés con Morten. Morten, por favor, bienvenido. Felicitaciones, Morten. ¿Cómo fue la carrera este año? Ah, fue increíble, rápido en la carrera. Hacer estaba especulando si se van a bajar o a más de cuatro horas y se van a tres y media horas en el final. Nos cuenta Morten que está muy contento por la carrera con un ritmo frenético que ayer se estaba especulando si se iba a correr debajo de cuatro horas. Se terminó corriendo en tres horas y media, que fue tratando de cuidar un poco el ritmo, que lo mataron un poquito las subidas y las bajadas de este circuito nuevo, pero que estuvo muy bien. Morten, hemos tenido un gran nivel este año. Eres un internacionalista, eres un campeón, eres un campeón, ¿qué piensas de este nuevo curso, este nivel de campeón y qué puedes decirnos acerca de la carrera este año? Sí, fue muy rápido, los estadounidenses sabían realmente cómo ponen una carrera, y los peruvianos sabían cómo carrera el carrera. En los puestos, están muy fuertes, y también te pueden ver que vivan en un lugar donde hay montañas cerca de la carrera. Pero creo que el curso fue definitivamente realmente bonito, es un gran árbol, que corren a través de estas árboles, es magica, algunas de estas árboles, y había muchos de ellas. Es tan tranquilo cuando estás en la árboles y no hay sonidos, solo que corren a través de la fruta y la árboles. Es un gran, gran árbol. Hermoso, nos cuenta Morten que los sudamericanos realmente saben cómo poner una carrera, y que los peruanos realmente saben correr, y especialmente en su vida. Puedes decir que tienen montañas muy cerca y que han llevado un ritmo frenético, y de la carrera y del circuito nada que decir. Un circuito hermoso, muy encantado, que la verdad que la parte de los bosques le transmitió mucha paz, estaba muy tranquilo correr por ahí, con la neblina que les tocó hoy, la pasó bárbaro, y que le encantó, le dio mucha paz, y pudo empujar mucho también en el circuito. Morten, muchas gracias, felicitaciones, nos vamos a encontrar en el estudio después. Puedes un coche, es bastante cool, ¿verdad? Es un gran bebé para correr, pero gracias por haberme aquí. Felicitaciones, nos vemos después. Miren, ahí agradece Morten la presencia, un honor para nosotros tener al finlandés, Morten Bostrom del equipo Salomon. Y nada, seguimos esperando corredores, vamos a seguir viendo quiénes llegan, tenemos siete corredores en meta. Recordamos, ganador Antonio Martínez Pérez, segundo en un sprint brutal, Gamaniel Guamán, tercer lugar para José Manuel Quispe, cuarto lugar para Richard Sosa, quinto lugar para el nuestro, Joaquín Narváez, sexto lugar para Morten Bostrom, y volvemos con vos, Tami. Está llegando otro argentino. Si no está Tami, sigo yo, ningún problema. Tenemos a Hugo Rodríguez a punto de entrar en meta. Hugo Rodríguez, séptimo lugar para el de Esquel, quien fue la ganadora en 2021 de estos 42K. Hugo Rodríguez, otro de los integrantes del seleccionado nacional de Esquel, completa estos 42 kilómetros. Hugo Rodríguez, con cara de cansado, evidentemente, se han pegado una castigada, más o menos, los muchachos hoy. Marten, Marten, ¿me escuchás bien? Gran carrera de Hugo. Gran carrera de Hugo. ¿Mauri? Tami, ¿me escuchás? Maury, ahí me escuchás mejor. Bien, acá vemos. Juito Rodríguez. Marten, ha tenido mucho placer en este recorrido con la neblina en las... Tenemos a Hugo Rodríguez. Muy, muy precioso. En octavo lugar. ¿Qué podio? ¿Qué podio en los varones? Acá mandaron saludos desde Comodoro Rivadavia, Telei. Bueno, veíamos muy fuerte a los chicos cómo llegaban y esperamos a las mujeres. Yo creo que en unos... Nos había dicho Rafa que llegaba a 12 y media. Núria, Núria Gil, la primera dama. ¿Puede llegar a ser? Yo creo que llega antes. Ahí vamos a pasar con Maury. Te pido el pase acá a la llegada. Yo no te estoy escuchando ahora, pero si me escuchás, te pido el pase. Estamos. Pase. Muy bien. Estamos con Hugo Rodríguez acá, séptima posición hoy, ganador en 2021. Pero cómo ha cambiado todo esto, Vito, ¿no? Sí, la verdad que los chicos están corriendo muy fuerte. Hoy hubo muy buen nivel. Los peruanos, la verdad, muy, muy bien. El uruguayo igual, así que bueno, contento porque se puede hacer una carrera linda. Ahí en pelotón, hasta el 25 más o menos. Que bueno, el desnivel se hizo sentir un poco y los chicos se me fueron alejando cada vez más. Y me fueron alcanzando tanto como Antonio y el finlandés que en la última parte me ganaron. Bueno, encima no le pudiste decir nada al finlandés, viste, que pasa nomás. No, 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 sí, pasa nomás, pasa como parado. Pero bueno, la verdad que son corredores con mucha experiencia que vienen de Europa, tan acostumbrados a este tipo de carrera. Y a este nivel no. Así que bueno, contento porque se pudo correr bien, se pudo correr fuerte. Y bueno, nos deja bien para lo que va a ser el mundial en Austria. Huguito, la verdad que un entrenamiento, bueno, no un entrenamiento porque lo pusieron todas, fue un carrerón, pero sirve mucho el roce este para después encarar el mundial ya con otra cabeza, ¿no? Sí, la verdad que sí, por eso también lo quise hacer. Le pedí permiso a los técnicos argentinos porque en el mundial vamos a tener más positivo que esto. Y bueno, estaba bueno para irse adaptando a lo que va a ser. Excelente, Huguito, te dejamos ir a descansar, a abrigarte hace un frío hermosísimo. Felicitaciones, un orgullo para nosotros tenerte acá. Bueno, muchas gracias y saludo a toda la gente, saludo a mi novia que me acompañó, a mi hijo que me está mirando ayer. Bien, Mauri. Y bueno, a todos los que me ayudan, a modo rank que me dio el alojamiento a Lotería del Chubut, de allá de Chubut, y bueno, a todos los que están apoyando. Gracias, Huguito, felicitaciones. A recuperarse. Volvemos. Tami, te dejamos a vos en el estudio de vuelta. Bien, acá leemos, Raquel nos consulta por las mujeres, las mujeres todavía no tenemos noticias, pero especulamos que están llegando más que nada Nuria Gil, nuestra catalana favorita, hablo por mí en lo personal, que tiene que estar llegando, yo calculo que en unos 5 minutos ya estaría bajando, la verdad que está haciendo una carrera excelente. Una carrera excelente, vino a disfrutar, vino a darlo todo y está demostrándolo en cada paso. Segundo lugar, Roxana Flores, la zapalina. Tercer lugar, Paula Galíndez. Cuarto lugar, Tamara López. Y después se nos había hecho un poquito de lío porque llegaron todas juntas al último pass. Estaba entre esas Tania Díaz, Luciano Uriost. Jennifer Castro, y salieron todas juntas. Bien, se viene un sorteo me parece, porque me acaban de decir que llegamos a los mil... Mil... Ah, mil tres. ¿Mil treinta o mil veinte? A ver, ¿qué me dicen? La alargada de esta mañana ha sido hermosa, hemos llegado muy temprano. Y ha sido todo un... Si comparten sus historias y nos etiquetan a Mauri y a mí, tienen doble chance, me parece. Me parece, me dicen por cucaracha. A ver, cuando Mauri me escuche... Aguante, muévete las chicas. Mauri... Pero bueno, son hace catorce años que se realizan en San Martín de los Andes. Muy, muy lejos. Número trece. Este año, nosotros... Bien, yo te escucho perfecto. Mauri me escucha un poco lejos. La maratón de Patagonia Rang, desde la Patagonia hacia todo el mundo. Una de las incorporaciones que hice de tenerlo aquí con nosotros también es eso, ¿no? Equipararnos... A ver si vos me escuchás ahí mejor. Ahí te escucho perfecto. Tenemos el Nasi otra vez con el estudio. Muy bien. Ya me estás extrañando, me parece. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Bueno, Mauri, te cuento que somos mil cuarenta en YouTube. Más de mil personas. Más de mil personas en YouTube. Se viene sorteo. Se va a venir el sorteo. Lo voy a comprometer a Álvarez. Lo voy a comprometer a Álvarez a que hagamos un buen sorteo. Que será entregado después del catorce de mayo, cuando abran las inscripciones para 2024. Pero quédense, quédense cerquita. Sépanlo que vamos a tener un sorteo. Gracias. Traigan gente, traigan más. Esto es una fiesta. Tenemos un esfuerzo tremendo de producción con el equipo de Patagonia Rang, con el equipo de Spartan Trail, con el equipo de Gustavo Mardones y todos los muchachos que han venido a echarnos una mano acá con el streaming. Y estamos muy, muy contentos de poder traerles la carrera. Espero que la estén disfrutando. Tami, ¿cómo estaban los comentarios ahí de la gente? No, están súper bien. Acá la gente está feliz. La verdad que tenemos un buen chat, un buen chat positivo. Hay que destacar eso. Es buenísimo. Es buenísimo. La gente se emocionó con la llegada de los primeros tres varones. Ese sprint fue increíble. Fue increíble, fue realmente increíble. Con razón no entendíamos por qué Antonio venía mirando para atrás y lo veíamos que venía solo. Y cuando nos dimos vuelta teníamos a José Manuel y a Gamaniel castigándose y al pobre Franco estirando las patas ahí para tratar de seguirlos. Pero fue un sprint increíble y poder tenerlo en vivo, poder tenerlo con la calidad que estamos pudiendo salir desde acá. Yo hablo por, no estoy viendo la repetición, pero se pudo ver bien, ¿no? Lo de Franco ahí. Sí, sí. Se vio muy bien. Súper claro, hermosa la calidad y las caritas que llevaban. Las caritas. Sí, sí, las expresiones fueron terribles. Venían dándolo todo, se exprimieron. Y acá como nos contaban después en las notas, muy contentos el uno del otro, muy orgullosos el uno del otro. Siendo coterráneos, la verdad que han hecho un laburo increíble. Y esto sigue. Llegaron solamente siete personas. Hay un montón de gente. Todavía nos faltan las primeras chicas que estimamos que será Nuria Gil, que ya había abierto una pequeña diferencia. Así que, bueno, estaremos acá a la espera de la llegada del resto de los competidores. Mauri, ¿cómo se nos dio vuelta el top ten de los varones? Totalmente. La sorpresa de Antonio, que venía sexto. Y termina ganando. Y terminó ganando los 42 kilómetros. Es un poco también la experiencia, es lo que nos decía en la nota, que nos comentaba que él, nada, los dejó, que vio que no los podía seguir. Yo hasta acá puedo. Hizo su carrera, aguantó, fue paciente. Y como lo charlábamos antes, Tami, en la previa ahí, cuando estábamos viéndolos en carrera, el ritmo ese tan frenético que llevaban podía tener consecuencias. Y las tuvo. Al final, los chicos de Perú aguantaron. Antonio de menos a más total. Richard, que pudo recuperar y hacer una buena carrera al final y terminar cuarto. Y al final, Joaquín Narváez, Morten Bostro y Hugo Rodríguez hicieron un laburo espectacular. Pudieron aguantar ahí. También nos comentaba Joaquín que, bueno, él salió a buscar, a ver hasta dónde podía seguirlos. Dijo, pude ir 25 kilómetros con estos muchachos, estoy contento. Hasta acá me da. Y siguió para adelante. La verdad que recibirlos fue impresionante. Yo no lo puedo creer. Todo esto que está pasando no lo puedo creer, la verdad. Y que estemos charlando también esto en vivo y que nuestros amigos nos estén viendo, tampoco lo puedo creer. Mauri, ¿está cerca Richard Sosa? Perdón, ahí me habló justo Guilhom y no te escuché. ¿Está cerca Richard Sosa? No, no lo tenemos a Richard. Lo pedimos para que venga. Fue el único que nos faltó hacer entrevista. Y nos dijeron que se fue a cambiar enseguida. Salió de acá, del corral de llegada y se fue. Pero ya lo vamos a buscar y ya lo vamos a tener para nuestros amigos uruguayos que lo estaban esperando toda la barra ahí de Uruguay, del equipo de trail de Peñarol. Ya lo vamos a traer. Y si no lo traemos acá a la llegada, lo vamos a tener en el estudio. Sí, acá tenemos a, tiene mucho aguante, tiene mucha hinchada en el chat, gente de Uruguay, cuánta gente de Uruguay, tanto acá como, o sea, en el chat, como en llegada, ¿no? En la carrera, en el circuito, en todos lados. Sí, la verdad que Richard tuvo una hinchada propia, no sé si la trajo él, si vinieron muchos uruguayos a correr, pero lo identificaban y el loco estaba ahí bien alentado y se vio claramente reflejado en su performance hoy que lo llevó al cuarto lugar. Excelente. Tami, te dejo un poquito que charles con la gente del chat, que vayamos viendo imágenes del resto de la carrera y esperamos a la llegada del próximo corredor. Genial, gracias, Mauri. Vamos con más imágenes de meta. Bien, igual vamos a ir leyendo los mensajes que tienen acá en el chat. Gachi dice, gracias, Mauri y Tami, por esta transmisión. Gracias a ustedes por estar del otro lado del chat, del otro lado de la pantalla, por escribirnos. 1050. Me encanta Fer Baez, me va diciendo, me va tirando data. Yo ahora estoy solo con el chat, entonces no puedo tener data de la cantidad. Y Fer me va tirando información. Gracias, Fer. Un sorteo seguro ahí, me parece. Para vos. Bien. Saquen capturas, etiquétennos en sus historias de Instagram. Arroben a Mauri Pagliacci, arroben a Tami López, la que no está corriendo. Y a Patagonia Run. Feliz cumple, Lucho Pilati. No sabía, no sabíamos que era el cumpleaños de Lucho Pilati. Ayer fue el de Mauri, ayer fue el cumple de Mauri. Le cantamos todo el día el feliz cumpleaños en la montaña, en casa. Sus 32 añitos de Mauri Pagliacci. Saludos, somos Darío y Debbie, de 25 de mayo. Saludos. Recién había leído que estaban de... Desde Buenos Aires, Lucina Centurión. Están viendo en mi trabajo porque tengo un tiempito libre. Muy bien. ¿De dónde nos están viendo? ¿De dónde nos están escuchando? Cuéntenos, hablen con nosotros. Milagros está haciendo full hinchada la changa de Neuquén. La sicaria de la bardita, dice. La changuita es una corredora de Neuquén que la reconocemos siempre porque se tiñen sus pelitos de colores. Por lo general como medio de fucsia violeta. La queremos mucho a la changa. Santitude dice, esperando la llegada de mis compañeros. Team Revolución, Comodoro y Rivadavia, Chubut. Y vemos a un corredor, Franco Oro. ¿Mauri, me escuchás? Bien, ahí va bajando Franco Oro. A metros de la llegada. Hola, Tami. ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Lo tenemos a Franco Oro. Está llegando. Bajan tan fuerte que parece que no corrieron nada estos chicos. ¿Cómo se ve? Contame cómo se ve. Estoy intrigadísimo. Nada, acá se ve hermoso la montaña. Ellos se ven súper enteros. Bueno, si bien es todo bajada, llevan un ritmo que... Que si uno tendría que estar bajando así y ya se me acalambraron los gemelos, los cuádriceps, la cara, todo. Y ellos enterísimos. Tami, paso con vos un segundo hasta que llegue Franco. Un segundito y vuelvo. Genial. Acá lo vemos a Franco Oro. A metros de llegar, de cruzar el... Cuidado, Mauri, que tenemos el micrófono. Ahora sí, ahora sí estoy de vuelta en la llegada. Tami, ¿me escuchás? Bien, Mauri, sí. Tené cuidado que las conversaciones se escuchan. Las puteadas, tengan cuidado. Sí, sí, sí. Bien, llega Franco Oro. Ya va a cruzar el primer arco de Patagonia Run, terminando sus 42 kilómetros. Mauri, ya lo vas a ver. Pasamos acá, llegá Tami, ¿te parece? Sí, sí. Vamos a llegada, Franco Oro a punto de hacer la última curva y completar los 42 kilómetros en octava posición de estos 42 kilómetros de Patagonia Run 2023. Segundo stop del Spartan Trail World Championship. Lo vemos al de San Juan, al campeón argentino de Ultra Trail. Franco Oro de San Juan. Franco Oro de San Juan. Franco Oro de San Juan. Franquito entero. Enterísimo. Vamos a llamarlo enseguida. Vení. Vamos a llamarlo enseguida a Franco que para el reloj. Vamos a llamarlo enseguida para el vivo. Franco, estamos recontra en vivo y ya mismo. Vos no sos de Buenos Aires, vos de dónde sos. San Juan, San Juan. Bienvenido, San Juan. Ahora sí. San Juan, vamos a Argentina. Ahora sí. Franco Oro de San Juan. Felicitaciones. Gracias. Contento. No era una distancia que quería correr. Venía por las 100 millas, pero bueno. Había que respetar por el mundial de Ultra. Y bueno, me adapté a los 42. Quise intentar seguir. Pero las bestias que corrían acá, el nivel increíble. Y bueno, siempre consciente de lo que podía dar. Y bueno, esto fue todo. Así que gracias, contento. Franquito, un octavo lugar es con estas bestias. Está muy bien. A un ritmo que quizás ya hace rato que no venís entrenando. Estás hace muchos años corriendo Ultra. O sea, ¿cómo oigo ahí las piernitas? La verdad era muy rápido, mucha velocidad. Preguntaba en cada puesto, cada lugar a cuánto estaba. Y siempre se mantenía el tiempo, la distancia. Y no podía recortar. Era imposible. Aumentaba, pero no. La verdad que tienen como tres cambios más estos chicos. Pero bueno, contento. Lo di todo como siempre. Y me mantengo vigente. Así que eso es lo más importante. Y puedo seguir corriendo. Eso es lo importante. Franquito, felicitaciones. A disfrutar. Y a abrigarse que estás fresquito. Bueno, muchas gracias, Mauri. La verdad, Patagonia, tremenda. Gracias. Gracias, Franquito. Desde San Juan, para el mundo, Franco Oro. Nuestro flamante campeón argentino de Ultra Trail. El que hoy, por cuestiones federativas, no pudo correr las 100 millas. Pero estuvo dando la cara, presentándose y compitiendo en los 42K. Tami, vamos con vos. Gracias, Mauri. Bueno, mientras seguimos esperando... No, perdón. Ya está. Ya está llegando. Matías, puede ser. Mauri, ¿me escuchás? Te estoy escuchando. No, Matías Andrada, me parece. Matías Andrada. Tenía mucha hinchada, Matías Andrada. Vas vos, Mauri. Vamos entonces a llegada. Vamos a confirmar ahora cuando pase el arco. De Córdoba, viene Córdoba, 42 kilómetros. Sí, 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 Matías. El aplauso, el aplauso, el aplauso, el profe. Vamos, Mati, dice. Matías Andrada. No ven a posición. Desde San Pedro, Córdoba. Matías, un carrerón completa en novena posición. Ahí adentro de este top ten tan brutal que tuvimos hoy. Lo dejamos que se acomode un poquito. A Matías, que no se nos escape, Mati. Mati, felicitaciones, bienvenido. Estamos en vivo en este preciso momento en el streaming de Patagonia Run. Yo estoy muy contento de tenerlos a ustedes acá. ¿Cómo estás vos con este noveno puesto, loco? Felicitaciones. Sorprendido porque no he venido a buscar este puesto. Salí en el carrero progresiva. Me encontré bien en el kilómetro 30 y ahí la empecé a meter. Así que contento, más que nada. Mati, te vamos a dejar respirar un poquito. Pero estaba toda tu gente. Vamos, Mati Andrada. Vamos, Mati Andrada. Ahí en el chat. Así que te dejamos un segundito para que les mandes un saludo. Saludo a toda la gente, a todo el equipo, y a mi pueblo y a Coro. Grande, Mati. Felicitaciones y a brigarse. Vamos, Matías Andrada, noveno lugar en estos 42 kilómetros de Patagonia Run, siendo el segundo stop del Spartan Trail World Championship. Gracias, Mauri. Volvemos con vos. ¿Cómo adelantó Matías? Bien, leemos acá a Manuel Vecín, que dice, quiero saludar a mi hijo Joaquín Vecín, que todo lo hace con mucho esfuerzo. Y es el creador GB Club de su Padre y Familia. Bueno, le mandamos un saludo. Saludo desde Barcelona. Contanos, John Aro, ¿de dónde nos estás? Perdón, ¿de dónde nos...? ¿A quién estás alentando? Hay gente. Gachi está esperando a Marcelo Rodríguez, Néstor Ochoa, Roberto Rodríguez. A mí me suena mucho en esos nombres. Son gente de NQN Running, del team de Neuquén Capital, donde he entrenado mucho tiempo. Ahí vemos llegar. Tami. Sí, Mauri. Tami, vamos a llegada, que tenemos al cierre de este top ten. Bien, vamos a ver quién es. Tenemos cerrando el top ten de estos 42 kilómetros de Patagonia Rant 2023. Segundo stop del Spartan Trail World Championship. Estoy casi seguro que es Nico Álvarez. Estoy casi seguro que es Nico Álvarez de Walhaina. Chubut, ahí cerquita de Esquel. Nicolás Álvarez, una vez más, dándolo todo en esta Patagonia Rant. ¿Quién supo alguna vez ganar los 70 kilómetros? Hoy lo tenemos a Nico Walhaina en el décimo lugar de esta Patagonia Rant. Lo vamos a tratar de agarrar ahora. Recibe su medalla. Vamos a llamarlo... No me escucho. Primera dama viene por ahí. Nico Álvarez. Mauri, perdón, está llegando Nuria. Nuria Gil. Rapidito, felicitaciones Nico. Y nos vamos con la primera dama que está llegando. ¿Cómo te sentiste? Bien, bien, me sentí bien. La verdad, el circuito duro, exigente, pero bueno, lo íbamos a aguantar. Buenísimo. Nico, discúlpame. Te pido mil disculpas. Tenemos a nuestra ganadora, la vamos a recibir, Nuria Gil Tlaperá, desde Cataluña. La tenemos llegando, ganando otra vez más una carrera del Spartan Trail World Championship. La del Team Asics, la de Cataluña, Nuria Gil, ganadora de los 42 kilómetros de esta Patagonia Rant 2023. Que llega la carrera que ha hecho Nuria. Luis, impresionante, 4 horas 10. Estábamos hablando de 4 horas y media, que es 4.35. Rafa Flores estará muy contento, su entrenador que lo teníamos antes en el chat. La alegría que tiene Nuria es impresionante. La misma sonrisa toda la carrera. Tami, esto es increíble. Eso te iba a decir, la misma sonrisa con la que largó, llegó y en cada puesto que lo veíamos, ella estaba alucinada. La verdad que muy emocionante la llegada de Nuria. No te puedo explicar la cantidad de gente que la estaba esperando acá en el chat, que está alentándola. Gente de Barcelona, de Terragona. Bueno, y ya los argentinos se hicieron muy fanáticos de Nuria. Yo me considero fan número uno ahora. Totalmente, la verdad que con la alegría que ha corrido Nuria es increíble. Vamos a hacer todo lo de rigor y después la traemos acá a hacer la nota de meta. Van a hacer la foto de rigor con Antonio que se está congelando, pobrecito, ahí al costado. Y después la tenemos a Nuria para charlar un ratito, cortito. Así se cambian, se abrigan porque están muy desabrigados y realmente hace mucho frío acá afuera. Contanos, Mauri, hace mucho frío. Y después la llevaremos al estudio. Sí, está heladísimo. No se puede creer lo frío que está. La vemos abrazándose a Nuria con David Prieto, director de Ultra Pirineo. Y ahí la traemos. Mauri, te cuento que vas a tener una llegada emocionante ahora. Muy bien, por el momento. Estamos acá con Nuria. ¿Tami me escuchás? Sí, sí, te escuchó. Dale, vamos acá con Nuria. Nuria, felicitaciones. Estamos en vivo para el streaming. ¿Cómo estás? Para nosotros que te veíamos venir, que te veíamos moverte ahí, siempre sonrisa, siempre tranquila, saludando, charlando. La verdad que te lo pasaste, Pipa, como dicen ustedes, ¿no? Me lo ha pasado, Pipa. Es que he disfrutado los 42, es que sí, iba mirando el paisaje, es muy bestia y esto hace que también lo disfrutes mucho más. Te escuchaba recién que hablabas de los colores de otoño, que la verdad que hoy, por más que estuvo nublado, estuvo pintada la montaña, ¿no? Sí, una pena, ¿no? Que arriba estuviera bastante nublado y no se veía mucha cosa, pero a la mínima que bajabas, veías todo el valle y era impresionante, sí. Nuria, lo último. Ayer estábamos, ¿no? Que cuatro y medio, que cuatro y pico, Rafa Flores estaba, ¿no? Cuatro treinta, cuatro treinta y cinco discutiendo con nosotros ahí. Cuatro diez. No, no, la verdad que muy contenta por el tiempo. Sí que es cierto que no es un terreno muy técnico, ha llovido, se ha notado, el terreno está, que se agarra bastante la zapatilla, entonces se puede correr bastante. Nuria, te dejo que te vayas a abrigar, felicitaciones, seguramente te toque una foto de rigor con Antoñito, que ganó hoy. Y nada, a descansar y nos vemos en un ratito en el estudio, gracias. Muchísimas gracias. Teníamos a Nuria Gil, la campeona, la ganadora de estos 42 kilómetros de Patagonia Run, con la misma alegría que la vimos toda la carrera, súper feliz, estamos muy contentos de tenerla acá, pero también ahora vamos a esperar a las nuestras, a Roxana Flores, a Paula Galíndez, a Tamara López, a Tania, a Adriana, a todas las chicas, acá seguiremos. Vean esto, por favor, Tami, todo tuyo. Mauri, yo te ilusioné y te dije que era Genaro y... ¿Me lo confundí? No, era Genaro. No pasa nada, no pasa nada, ya va a aparecer Genarito. Era muy similar. Bueno, emocionados acá con la llegada de Nuria, como te decía, tiene muchísimo, muchísimo aguante, mucha hinchada acá desde Barcelona, desde Tarragona, grande Nuria y Rafa está explotando de felicidad. Dejó de dar clases y se quedó pegado al streaming. Que hoy, como nos contaba, que fue empezando a correr poco a poco, lleva un poquito menos de tres años en este mundo y resultó ser una bestia de este deporte, ya con un contrato firmado con ASICS, una de las profesionales que tiene este mundo. La vimos ganar en Transgran Canaria en febrero y, bueno, aquí, tenerla aquí hoy es un espectáculo. Sí, un espectáculo Nuria Gil. Y ahora esperamos, como decías, Mauri, a Roxana Flores, si es que no se modificaron en el camino, porque también es verdad que Paula estaba muy cerca de Roxana. Así es, como decís, Tami, Paula estaba, se le había, a ver, si bien le había abierto un poquitito más Roxana de diferencia a Paula, todo puede pasar, ya lo vimos, de la nada, de la nada no, porque obviamente fue súper estudiado, pero Antonio Martínez terminó ganando después de llegar a estar séptimo y, como decíamos, puede pasar cualquier cosa. La carrera es muy larga, no estuvo para nada dentro de las predicciones, quiero que sepan que gané, gané mi predicción. Yo dije que iban a tardar menos de cuatro horas, tardaron menos de cuatro horas, así que alguien me debe una Coca-Cola. Y, nada, va a estar, es muy cambiante, evidentemente el circuito está muy horrible en algún punto y, nada, súper, súper contentos de toda esta fiesta que está pasando y espero que el chat esté igual que la gente que nos está mirando, lo esté disfrutando igual que lo estamos disfrutando nosotros, Tami. Bueno, la gente acá está muy feliz, lo está, claramente lo está disfrutando igual que nosotros, los mensajes son, son todos positivos, muy buena carrera, vamos changa, bueno, Mirá lo sigue haciendo, sigue haciendo aguanta a la changuita. Enhorabuena, Nubia. La gente del team de Ramiro está a tope ahí en el chat, ¿no? Sí, sí, sí. Emilia está pegada al streaming, yo creo que es una gran candidata a ganar el sorteo, igual que Fernando Baez, te cuento, tenemos a un... Ah, ¿se están peleando? ¿Hay pelea en el chat? No, 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 Fernando Baez me va contando la cantidad, cada vez sube un numerito y él me cuenta, ahí va. Ahora estamos en 1065. ¿1075? Me va avisando cada vez más. Como los mismos llegaron, ya tenemos uno, uno de estos, pero bueno, si llegamos a, vamos a poner 1200, vamos a estar, todavía nos faltan, todavía nos falta el resto del podio femenino, así que vayan trayendo gente, si llegamos a 1200, sorteamos otro de esos, ¿eh? Vamos. Hay que seguir sumando gente. Fernanda Baez, yo pensé que era Fernando Baez. Como tenés, Fernando Baez, como tenés Fer, y la foto de un atardecer muy hermoso, dije, bueno, capaz que es un varón. Bueno, Fernanda Baez y Milagros, yo creo que ustedes dos son... Es el... Es el... Es el... El top. Son las cositas del chat. Muy bien, muy bien. Ahora, ahí me avisa, en el chat son 1076. 1076, bueno. 1076, bueno, bueno. Por lo pronto tenemos uno de esos. Pero puede... Hemos otro más. Ahí va. Si llegamos a 1200, otro más. Nos cuentan que nos están, Mauri, nos cuentan que nos están mirando desde la oficina. ¿Dónde de la oficina? Yo me los imagino así conteniendo la emoción, un gritito a lo bajo. Sí, sí. Hoy no labura nadie, señores. Todos mirando el streaming de Patagonia Run. Gracias a todos por acompañarnos. Sabemos que están... Que andaba la familia hoy temprano con Enzo, que andaban los amigos con Juli por ahí también. Con mamá Mariela que andaba por ahí. Así que vamos a cortar. Tami, te mando a vos al estudio. Vamos a cortar un segundito acá. Vamos a acomodarnos y volvemos con vos al estudio, ¿sí? Genial. Gracias, Mauri. Hasta luego. Muchísimas gracias. Seguimos esperando a las mujeres. Hagan sus apuestas. ¿Quién llega en segundo lugar? ¿Roxana Flores? O Paula Galíndez. En una de esas, Tamara López se revela y llega segunda, ¿eh? Trabajando entre comillas, dice Milagro. Me vi toda la transmisión, Lorena Ruiz. Bueno, vamos. El sorteo es... El que toca toca, la suerte es loca. Paloma García, Dale Ratín, alentando a la banda de Buenos Aires. Perdón, leí barda. ¿Dónde está la ropona? Se quedó durmiendo Diego Ramírez. La ropona está, yo creo que está volviendo porque estaba en puesto Miramás y no había muy buena conexión. Entonces tuvieron que pegar la vuelta. De todos modos, ya están llegando las punteras. María dice Paula en segundo lugar. Mónica Barroso, Paula en segundo lugar. ¿Quién será la segunda? Vamos, Roxana Flores, grande profe, aguante. Team Flores. Lucas Villegas. Pobre Tami, que me disculpe que le corté la llamada, pero bueno, volvimos acá, estamos otra vez en llegada. Hicimos cambio de micrófono, nos vamos acomodando un poquito. Así que ahí vamos acomodándonos, sepan disculpar de vuelta todas estas cuestiones del vivo. Como decíamos, somos un equipo ensamblado, la gente de Fugio Producciones, la gente del equipo de Gustavo Mardones, la gente del equipo de Spartan Trail. Todos nosotros estamos, la verdad, súper contentos. Vamos a, estoy mirando a mi alrededor porque tengo que agarrar gente para ir charlando. La verdad que hace mucho frío y no está tan poblada como ayer la llegada todavía. Pero bueno, voy a arrancar con uno fácil. Voy a arrancar con uno fácil acá porque, bueno, nos estuvo mirando. Y vení, vení, acércate, acércate. Tenemos al señor. Estamos en vivo para el streaming en este momento y voy a arrancar con vos. Doy el inicio a las notas a la gente. Daniel López, el papá de Tami, que es la chica que está con el streaming. ¿Vieron? ¿Ella? Bueno, es su papá. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo ves? La fiestita de Patagonia Run este año. Bueno, una fiesta terrible, terrible fiesta como todos los años. Pero este año, bueno, tuve la oportunidad de estar más en contacto con la gente, con la gente más copada que hay, ¿no? De los profesionales. Y ahora el ambiente que hay acá, genial. El streaming está siendo bárbaro. Estamos todos enganchados ahí arriba con los telefonitos. Así que, genial. Dani, estás un poquito la previa de tus 70 kilómetros. Este año te tocan los 70. ¿Hace un frío? ¿Hace un frío? Yo, yo de La Plata. De La Plata. ¿Y corriste acá? Viniste a correr, viniste a acompañar. Ayer, los 10K. Y contame, ¿qué te pareció la fiesta de Patagonia Run? Disculpe, te agarré así a la pasada, estamos en vivo para el streaming. No sé. Sí, me encantó. Yo ya había corrido el año pasado 10, este año iba a correr 21, pero me lesioné y tuve que bajar a 10. Así que, bueno, y mejoré el tiempo, así que yo recontenta. Feliz. Bueno, me voy a ir a la llegada porque está viniendo alguien, pero nada, si querés. Estamos esperando a gente del equipo. Te dejo un segundito para que mandes un saludo a quien quieras y me voy a esperar a la llegada. Un beso grande a toda la gente amiga de La Ciudad de La Plata. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos con imágenes de llegada. Vamos a tener un segundito de silencio ahora. A este corredor que viene transitando los últimos metros de los 42 kilómetros de Patagonia Run 20, 23. Y pasa por debajo del arco de Waze de Optitech. Desalpa la vida esa fuera. Últimos metros. Recta final de 42 kilómetros. 4.573. ¿Quién es Vicky? De la ciudad de Lumina y provincia en Eugen Roque Dietrich. ¡Ap tearsito! Sí, 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 ya lo vas a ver. ¡Sí, bien! ¿Quién? ¿Quién es Vicky? ¿Quién es Vicky? ¿Quién es Vicky? ¿Quién es Xам yro? ¿Quién es Vicky? Que me llame, que me llame. En pocos minutos debe estar por llegar la segunda mujer. Ahora sí. Ahora sí, estamos conectados. Un segundito. Se me acomodo yo. Hola, Tami. ¿Cómo estás? Bien, Mauri. ¿Vos cómo estás? Muy bien, muy bien. Estamos otra vez en línea de meta. Hola, ¿me ven ahora también? Mientras pasa Adri Sallos atrás mío. Voy a tener una invitada al streaming en este preciso momento. Se está enterando. Se hace la distraída, se hace la que no me ve, se hace la que no me escucha, pero me voy a ir acercando poco a poco acá. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Tenemos a Claudia Trems, que está escondida acá, esperando a Dani, me imagino. Sí, exacto. Esperando, esperando a ver si llega que me quiero ir a descansar. ¿Por qué te querés ir a descansar? ¿Qué haces mañana? Me voy de fiesta mañana, 24 horas con esto. Bueno, cada uno se va de fiesta como quiere, me parece, ¿no? Como puede. Bueno, no sé si lo pudiste ver, lo vimos bastante a Dani en el streaming, no sé si lo enganchaste. ¿Cómo lo viste vos? ¿Qué lo conoces más? A ver, lo he visto en el primer avituallamento, creo, que estabais comentando. Y bien, me ha parecido que iba bien. Ha parado un montón en el avituallamento, supongo que se quería guardar. Y nada, me pone que llega en, no sé, en un cuarto de hora. Sí, a ver, quería ver a Nuria, pero no ha llegado a tiempo, así que nada, ahora la buscaré para felicitarla. Muy bien. Bueno, dejó la vara alta Nuria, ahora hay que ir por lo mismo, hay que llevarse los triunfos. Sí, a ver, ojalá, ojalá. No os lo pudiésemos llevar todo para Cataluña, pero bueno. Mañana es mucho más largo que hoy. Hoy es como que todos sabíamos que iba a ganar Nuria, y mañana está mucho más difícil. Claudia, gracias por tu tiempo. Espero que llegue rápido Dani, así te vas a descansar. A ver, a ver, Dani y Carlos, que están los dos corriendo. A ver, a ver. Gracias. Estábamos con Claudia Trems, que está esperando. Vamos, ahí tenemos más llegadas. Mientras mi compañero se toma un cafelito, qué grande. Mi compañero se está tomando un café. Nada, a ver, vamos con imágenes de llegada. Hola, tenemos gente. Hola, buenas tardes, qué tal. ¿Cómo te va? Estamos en vivo para el streaming. ¿Querés charlar conmigo un ratito? ¿Cómo estás? ¿A quién estás esperando? A mi tío y a la novia, que viven en España y vinieron a correr la carrera de acá, San Martín de los Andrés. ¿En España viven y vinieron desde allá a correr Patagonia? ¿Dónde viven? En Barcelona, en Vilanova. ¿Vilanova y la Geltrú? Perdón, que me haga una autorreferencia, pero de Vilanova y la Geltrú es mi compañero que siempre trabaja conmigo en los streamings, Albert, así que le mandamos un abrazo. ¿Y son de acá? O sea, son argentinos. Son de Buenos Aires, sí vino toda la familia a verlos, la familia de ella y la familia de él. Entonces, como una excusa de viaje, la carrera, ver la familia y pasar el día acá, en la playa, ¿no? Con el calorcito. Bueno, muchas gracias, si querés mandar un saludo, estamos en vivo, es el momento este. No, bueno, no sé, a todos los que me conocen, los que están bien. Bueno, muchas gracias, nos vemos, espero que llegue bien la familia, seguimos esperando más corredores, vamos. Mauri, ahí va bajando René Parra. Damos la vuelta, vamos para el otro lado, me está matando el auricular, me está matando el sonido de este lado, a ver acá, me están mirando con muchas ganas de charlar, así que en vivo para el streaming, deje de señalar para arriba, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿A quién están esperando, me decís? A Roxy Flores. Qué carrerón que viene haciendo Roxana, la veíamos firme, la veíamos sólida, no sé si pudieron ver ahí un poquito del streaming. Sí, sí, toda la carrera y bueno, recién llegamos a verlas acá. Así es. Bueno, ustedes entrenan con ellas, son amigas. No, las seguimos porque somos de Argentina, obviamente, que es nuestra número uno. Bueno, muchísimas gracias, nos vamos a ir a la llegada porque estamos escuchando que viene gente, así que es un segundito para mandar un saludo. Un saludo a todo el grupo de Pinamar que, bueno, nos están siguiendo ahora desde allá, les mandamos un beso y bueno, mañana alargo 100 millas por primera vez. Qué quilombito te metiste, hermoso, hermoso. Éxito, nos vemos. Mauri, en llegada está a unos metros Roxana Flores en segundo lugar, así que la vamos a esperar a ella. El que va a cruzar la meta ahora es René Parra. Y Roxana Flores, Roxana Flores a metros de la llegada. Con su paso firme. Nuestra Roxana se queda con el segundo lugar de los 42 kilómetros. Acá el chat explota. La transmisión hasta que aparezca acá, disculpame que me interrumpa, pero todo tuyo hasta que la veamos pasar abajo del arco, dale. Genial, Mauri. Ahí se nos trabó justo, pero era Roxana Flores llegando. Varios ganaron acá que decían Roxana Flores, segundo lugar. Sí, señores y señoras. Roxana Flores, segundo lugar de los 42 kilómetros de Patagonia Run. El año pasado, primera de los 42 kilómetros. Este año, 2023, segundo lugar contra Nuria Gil, la gran corredora de Cataluña. Y Roxana Flores de Zapala. Queda en el segundo lugar. Excelente. Tremenda, tremenda carrera. Roxana ayer nos contaba, yo voy a salir a correr. Tami, ¿vamos a llegada? Sí, Mauri. Muy bien, todo mío entonces. Va a girar en la última curva. Últimos 50 metros, 4 horas 31, para el segundo lugar. La campeona defensora, hoy segunda. Un carrerón con una autoridad total. Roxana Flores, segundo lugar. Se va para Zapala, se queda en Argentina. El segundo lugar de estos 42 kilómetros del Spartan Trail World Championship. De Patagonia Run, este segundo stop del Spartan Trail World Championship. Se la ve muy bien a Roxana. Roxana recibe la medalla por parte de Mariano Álvarez. Director de la carrera, director del Spartan Trail World Championship también. Voy a pasar. A ver si podemos charlar con Roxana. Se saluda con sus colegas. Muy bien, venimos acá a meta. Roxy, hola, felicitaciones. ¿Cómo estás? Bueno, como te imaginarás, contenta nuevamente de poder volver a mi ritmo. Venía de unas semanas con un cansancio físico que, bueno, en dos semanas bajé la carga. Y la verdad que hoy se sintió y disfruté todo el circuito. Obviamente con sus altibajos, pero la verdad que espectacular el circuito. Honestamente, Roxy, nosotros no vimos ningún bajo tuyo. Te pudimos ver bastante de la carrera. Te vimos siempre bien, siempre sólida. Por ahí en algún momento un poquito más seria que en otro. Pero siempre en esa forma de correr que tenés. Ni nos enteramos de los bajos, pero si vos decís, habrá sido, ¿no? No, yo creo que a todos nos pasa ese momentito de carrera que por ahí el ritmo quiere bajar y como que acomodamos un poquito y volvemos a este ritmo. Contame un poco de la carrera con Nuria, con Paula, con el resto de las chicas. ¿Cómo se fue dando? Vimos que de entrada se sacudieron, vamos a decirlo, mal y pronto. Sí, bueno, yo como siempre digo, yo salgo a hacer mi propia carrera. No especulo ni salgo a quemarme con... Sé que Nuria es una persona que corre muy fuerte. Obviamente que era una buena referencia para nosotras, ¿no? Después salgo a hacer mi carrera. Bueno, Paula se prendió un poco conmigo hasta el C4. Y en el C4 empecé a trepar un poquito más en cadencia. Y una vez que llegué arriba ya empecé a meter ritmo. Sabía que después del C4 era donde tenía que empezar a correr. Muy bien. Roxy, te dejamos que te abrigue. Te veo muy desabrigada, hace un frío terrible. Nos vemos después en el estudio. Felicitaciones y a disfrutar este segundo lugar. Merecidísimo. Muchas gracias a ustedes y a toda la organización. La verdad que para mí es un placer y me siento como en casa. Agradecida con vos, bueno, con toda la organización. Bienísimo. Gracias, Roxy. A descansar. Teníamos a Roxana Flores, segundo lugar. Se queda en Argentina, se queda en casa. En estos 42 kilómetros de Patagonia, RAN 2023. El Spartan Trail World Championship, su segunda parada, está a tope hoy. Tami, vuelvo con vos al estudio. Gracias, Mauri. Qué emocionante la llegada de Roxana Flores. Terminando sus 42 kilómetros. ¿Te voy a molestar, Mauri? Sí. Tenemos acá en el estudio a Marten, que te está esperando. ¿Tenés a Marten? Oh, me voy a tener que ir para... Porque claramente no nos vamos a poder comunicar. Ok, buenísimo. Hacemos así, hacemos la coordinación en vivo. Dejamos en silencio un segundito. Vos te venís para acá por si llega Paula y yo me voy para allá a entrevistar a Marten. ¿Dale? Perfecto. Vale, hasta luego. Hasta luego. Hay muchas personas que quieran desmontar algo salado, rico o dulce. Están los contracts. A mi mano izquierda. ¿Algo calentito también? Está muy lindo. ¿Sabes qué? No tengo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 rollos, así que bueno, contenta. Buenísimo, Pauli, te dejamos respirar y muchas, muchas felicitaciones. Muchas gracias. Ahí estábamos con Paula Galíndez, terminando sus 42 kilómetros, muy feliz. Ella dijo, salía a ganar, salía a correr, salía a llegar y terminó en un tercer puesto, dejando a Córdoba muy, muy alto. Mauri, te dejo ahí. Sí, sí, te escucho. No, no, no vayas a creer. Te escucho un poco bajito yo, esa era la excusa. Uy, ahora sí, ahora sí me escuchás mejor, quizás. Sí. Bien, vamos con el pase para acá, para el estudio, te dejamos que te vayas acomodando, gracias por la nota, Paula. No, gracias a ustedes. Ahí nos vemos, Mauri. Volvemos acá al estudio, mientras... Hola, volví acá adentro del estudio. Vamos a tener una nota acá enseguida. Disculpen que tuvimos ahí, hicimos el cambio porque van a empezar a venir ahora a los atletas, Tami va a quedar ahí en llegada con los arribos de las siguientes chicas, de la cuarta, de la quinta, etcétera, que si bien ya completamos el podio, vamos a tratar de recibirlas a todas, mientras vamos haciendo algunas notitas acá también. Y nada, muy contentos, la verdad, de lo que está saliendo. Hemos tenido también otra cosa, vieron que se cortó de golpe en la llegada de Roxana el trote de Franco, que ahí creo que ya está otra vez justo, estaba mencionándolo, y justo vuelve la cámara final, ahí previa a la cámara de meta. Ahora, chicos, ustedes no saben el frío que hace ahí afuera, no les puedo explicar el frío que hace ahí afuera. La verdad que los corredores vienen muy bien, pero toda la gente que está alentando, la gente de organización, todo el equipo de streaming, todo el equipo de Crono, todo el mundo que está ahí, se está congelando, hace un frío impresionante. Nada que ver al día que hizo ayer, que llegamos a estar en manga corta. La verdad que, eso, estamos congelados ahí afuera, y esperemos que Tami pueda no congelarse mientras van llegando los demás corredores. Creo que ahí tenemos a... Tenemos la llegada de... Creo que es Anabel Oviedo. Si no me equivoco, estaría llegando Anabel Oviedo. Tenemos la llegada de Anabel Oviedo. Lamentablemente no la puedo enganchar a Tami, a ver si podemos pasar. Va a llegar Anabel... Perdón, Tamara López, cuarta, quinta. Y Anabel, no te puedo creer, miren ese sprint. Tami, ¿estás ahí? Hola. Tami, ¿estás ahí? No me escucha, pero tenemos la llegada de Anabel Oviedo en cuarto lugar. Quinto lugar para Tamara López. Desde Jujuy corrió cuarta toda la carrera, Tamara. Y ahora termina en quinta posición. Qué remontada de Anabel Oviedo impresionante. Venía en el pelotoncito con todas las chicas juntas las que veíamos antes. Y ahora estamos... Estamos ya... Tenemos acá a Tamara López y a Oviedo emocionadísimas. Mauri, ¿me escuchás? ¿Me escuchan? Bien. Contanos, ¿cómo estás? Estás a flor de pie con las emociones. Te esperabas un cuarto puesto en estos 42 kilómetros de Patagonia Run. Contanos, ¿cómo estás? Mirá, las expectativas no eran muchas porque vengo de campeonato de ultra, vengo de campeonato de short. Y era venir a Patagonia a conocer la experiencia que tiene muy buena reputación y ya veo por qué, la verdad que feliz, feliz con el puesto. Estoy chocha. ¿Cómo te sentiste con la gente alentando en el camino, los paisajes? Hermosa, alucinante la carrera de principio, a fin se disfrutó. Hermosísima, me encanta volver siempre. Bueno, felicitaciones. Bueno, llegaron todas las chicas juntas. Tenemos a Jennifer Castro. Acaba de cruzar el arco la flaca Vargas. ¡Ah, Luciana! Seguimos acá esperando a ver si Tami nos da bolilla. Las chicas, un podio increíble. La vamos a agarrar a Jennifer. A ver. Jennifer. Vamos a dejar que se saluden, no nos vamos a entorprecer. Queremos hacerle preguntas a todas las chicas, pero bueno, esperamos que están todas emocionadas. Tenemos acá a la flaca Vargas, que ella venía a correr las 100 millas y terminó en los 42 kilómetros. Y terminaste en un podiazo. Sí, realmente venía muy larga. Están muy rápidas estas chicas, muy rápidas. Son una bestia. Las veíamos cómo cruzaban cada pas y era increíble. La verdad que nos dieron un espectáculo de maravilla. Realmente muy contenta con todo, porque realmente todas las que entraron son todas conocidas. Así que me alegro muchísimo, me alegro mucho por Jenny, que viene de una elección muy grande y realmente se lo merece. Bueno, eso doy también mucho de vos, así que felicitaciones. Y a disfrutar ahora, a abrigarse porque está fresco. Vamos a ver si podemos agarrar. Quería hablar con Tami López, que es la cuarta. La quinta, perdón, pero se me fue. Vamos a enganchar a Jennifer Castro. A ver si podemos. Bueno, la verdad que estaba... A ver, Jenny. Jennifer que viene. Está emocionada. Jennifer local. Está muy emocionada, está muy feliz. Se te ve en tu cara. Te vimos hacer un carrerón hermoso. ¿Qué se siente después de tu lesión estar acá? La verdad que me emocioné mucho. Correr con las chicas de ultra fue algo increíble, más con la flaca Vargas, que la admiro un montón. Así que nada, feliz. Súper emocionada, porque la verdad que no esperaba este resultado. Y menos poder correr con el nivel, porque recién estoy volviendo. Así que nada, más que feliz. Bueno, terminaste en un podio de lujo, como le decía a todas las chicas. Tener a Nuria Gil, de Cataluña, a Roxana Flores, nuestra Roxana, Paula Galíndez, y terminar en un... Bueno, con Tammy López, y terminar con un quinto puesto, la verdad, Jennifer, es alucinante lo tuyo. Felicitaciones. Nada, gracias a ustedes. Y bueno, nada, a seguir entrenando. Y bueno, el año que viene, si Dios quiere, estaremos de nuevo. Jennifer Castro, para volver a las pistas, volvió con todo. Así que, un fuerte abrazo y felicitaciones. Bueno, se nos fueron todas las chicas, nos quedamos solos. Pero ya las vamos a llamar a todas para estar entrevistándolas en el estudio. Espero que Mauri me esté escuchando bien. Y bueno, ahí nos estamos viendo. Muy bien, muy bien, muy bien, Tammy, la rompió toda. Estamos, se nos desconectó justo el teléfono. Esperamos que hayan escuchado las notas. La verdad que la rompieron las chicas. Esa llegada era emocionante. Me parecía muy atinado que esté Tammy ahí, recibiendo a todas las demás mujeres. Me parece importantísimo que vayamos teniendo presencia femenina también en estos streamings. Siempre y si no, somos los mismos boludos hablando. Así que, la verdad estoy orgullosísimo de, no me quiero pasar de rosca, pero bueno, sabrán que el corazón me tira y estoy orgullosísimo de lo que acaba de pasar. No solo del equipo, de Tammy, de todo el mundo que estamos teniendo esta transmisión. Espero que lo estén disfrutando. Vuelvo a leer el chat mientras vamos preparando a nuestro primer invitado del día, que ya está cambiadito, está calentito acá adentro. Les voy a pedir un segundo de, vamos a hacer un segundo de silencio mientras nos acomodamos. Y ya vamos con una nota. Los dejamos con imágenes de la llegada. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Tobillo cómo estuvo hoy? ¿Tú? 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 ¡Suscríbete! 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 No, Nuria Gil, Nuria Gil, ya sé, ya sé, pero bueno. Bueno, ya tenemos acá a Nuria Gil, otra vez. Bueno, invitada súper especial en Patagonia Run, en los 42 kilómetros. Contanos cómo fue tu experiencia y cómo te sentís ahora. Bueno, la verdad que para mí ha sido un gran honor poder estar aquí con todos vosotros y disfrutar de esta carrera, la verdad que ha sido impresionante, ¿no? No, simplemente llegar y ya ver todos los paisajes, es lo que digo, ¿no? Allí sí que hay otoño, pero es diferente al de aquí. Y claro, poder correr 42 kilómetros con estas montañas, estos paisajes, lo es guapao, la verdad. Como decíamos antes, nos comentabas que sí, tienen montañas donde entrenar, tus otoños, pero claramente de acá se fueron enamorados. Sí, hay montañas, ¿no? Hay otoño, pero es completamente diferente. Aquí es como que hay más colores, ¿no? Ayer decía, ¿no? Que era como si a alguien le tirara polvos, ¿no? Me imaginas así, directamente. Bueno, y justo llegaron una semana muy particular que el otoño estaba, las hojitas estaban a flor de piel ahí. Bueno, primer puesto. Te veíamos en cada pas, como ves en esas imágenes, te veíamos en el circuito y lo repetíamos mucho con Mauri, que te veíamos muy feliz. Y también era, recordábamos lo que nos contabas ayer en la charla, que estabas contenta y que estabas feliz y entusiasmada de correr por estos senderos. La pasaste, bueno, si tuviste algunos momentos de altibajo o fueron todos súper bien los 42 kilómetros. Desde la salida he disfrutado muchísimo. Puedo decir que he disfrutado los 42 kilómetros, que esto a veces cuesta, ¿no? A veces tienes altibajos, ¿no? Como dices, pero hoy sí que ha sido un día que ya desde el primer momento he tenido muy buenas sensaciones y esto ayuda. He ido cómoda durante la carrera y la verdad que sí, lo he disfrutado y por eso me vi ahí tan cómoda, sonriente, porque es que era como, qué bien es estar aquí. Estabas en Disney, digamos. Sí, 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 para mí ha sido como jugar esta mañana. Así se te vio. Y notábamos que en el primer puesto no paraste en uno de los puestos. Ya tenías todo recargado, eso de lo planificaste o surgió. No, la verdad que tenía pensado parar, ¿no? En el primer avituamiento, pero cuando he llegado arriba todavía me quedaba 500 mililitros de agua. Entonces digo, ¿por qué parar, no? Y yo me he visto que llegaba bien al siguiente, entonces digo, tiro para adelante, no perdemos tiempo aquí y nada, he llegado perfectamente, la verdad que sí. Bien. Nuria, contanos, ¿habías participado ya en alguna carrera de Patagonia? No. O sea, en la Patagonia, en Argentina. Es mi primera vez aquí, por eso también todo es tan nuevo, ¿no? Sí que vienes con la idea de algo, pero no te imaginas realmente lo que es. Entonces, claro, llegar aquí la primera vez todo sorprende. Ahora más que nada ya sé, ya sé por dónde vengo. Esa es la magia de la Patagonia, de nuestra Patagonia. Nosotros nos hacen sentir muy orgullosos también de que ustedes lo puedan disfrutar de esta manera. Y ahora, ¿cuál es el camino a seguir? Bueno, ahora tenemos que recuperar bien esta maratón, esto es lo más importante, ¿no? Que nos esperan casi dos días de viaje para casa, o sea que tocará descansar, pero bueno, luego sí que es cierto que el mes que viene estaré en Cegama, le tengo ganas. Bueno, acabo de tirar una gatita. Sí, y luego ya será el mundial en junio. Bien, bueno. No te quito más tiempo. Sé que querés ir a bañarte, pero no va a poder ser primero la premiación. Sí, sin problema. Para nosotros es un orgullo tenerte acá. Y nos alegra muchísimo que puedas disfrutar de esta manera y que hayas triunfado. Muchísimas gracias por todo, de verdad. Bueno, ahí vamos, seguimos viendo imágenes de los corredores que llegan. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a Ropo, a Alejo, a Franquito, a Candela, a Gonza de Fugio Producciones con Anto también que estuvieron por ahí arriba dándonos una mano. Pero bueno, hoy nos toca cerrar, hoy podemos transmitir hasta acá porque repetimos y vamos a repetir, sabemos que hay gente que no le va a gustar, que quisieran que estemos todo el día, lamentablemente no podemos, somos muy pocos y creo que hoy hemos hecho un montonazo. Mañana vamos a seguir, mañana vamos a estar con la largada de las 100 millas y tratando de hacer lo mismo de hoy, lo más que podamos, siguiendo todas las variables de varones y mujeres, de la punta de varones y mujeres de las 100 millas, tenemos también un nivel internacional increíble, un nivel nacional increíble, así que esperamos que salga todo bien, intentaremos estar 10 y media puntual ahí listos para transmitir la largada que cambia de lugar, que es en el centro de San Martín de los Andes, en la Plaza San Martín. Así que nada más, gracias, ahí estoy viendo que dicen que me retire, que la deje a Tami, así, ya van a venir, ya van a venir, después yo los conozco. Yo leí que estaba todo bien, que salió excelente, que tenemos también a Sofi que nos estuvo siguiendo todo el día, Sofi Cifuentes, a nuestros amigos, familiares, en lo personal me alegra mucho leer los mensajes positivos, sepan que hay mucho trabajo atrás de esto, como decía Mauri, como decía yo anteriormente, hay mucho laburo, mucho tiempo dedicado y nos encantaría quedarnos mucho más tiempo, créanme que nos encantaría, pero no podemos. Ya van a, igual, van a seguir viendo imágenes desde el Instagram de Patagonia Run y bueno, nada más. Por el momento, hoy cortamos acá, les agradecemos de vuelta a todos por estar, mañana más, mañana más con las 100 millas y de verdad, gracias, gracias a todos, gracias a la producción, gracias Tami por acompañarme, por animarte. Gracias Mauri. Así a la cruda nomás y nada más. Nos vemos mañana a 10 y media por este mismo canal, gracias. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.